pero le puso stop, y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill, que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G hoy estamos acá en street, vamos a estar charlando unas pares de cosas, vinimos acá con Arce a invitarlo también y cayó Midel acá, que ya anduvo como le decía, Midel querido, ¿qué andás haciendo? ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tipo de Midel? La posta que re piola Bien amigo, me sirvió que andás a full, vos Arce, ¿cómo andás? ¿en qué momento te encuentro? Yo perfecto amigo, perfecto, full, trabajando, bueno igual estos días la verdad tenemos más trancas pero por una cuestión de frenar un toque, pero a full, metiéndole todo el trapicheo y haciendo las cositas estas que estamos por subir ahora que ha subido un par de cosas, de vibes Bueno, bienvenido amigo a los dos, la verdad que primero que nada agradecerles de corazón por la buena onda así que nada amigo, te quería arrancar a hacer como unas preguntas en el hecho de que te van a hacer como un pequeño viaje así con los dos para que hagamos una especie de vuelta acá con la gente también Quería preguntarte, hace 5 años atrás, ¿en qué momento de tu vida estabas? Estamos hablando de 2019, antes de la pandemia Uff, 2019 Estábamos con los tibes en La Prida una casa gigante de como 8 cuartos, 2 estudios abajo yo no vivía ahí, o sea al principio sí vivía ahí, pero después me fui pero me la pasaba ahí, me despertaba e iba para ahí o sea que había arrancado todo el día, sí, 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 todo el día y nada, estábamos ahí haciendo, era constantemente hacer música, yo la verdad estaba medio perdido capaz en algún punto de, porque no estaba trabajando con Kea como tal, como trabajo pero al mismo tiempo siempre estaba ahí y sabía todo y etcétera y por ahí estuve trabajando más como cosas, hicimos, me acuerdo que con Búho habíamos hecho como una productora de videos y estábamos haciendo videos a gente estamos medio metidos en esa y que hicimos Jimmy Fallon, de Luchito, por ejemplo Jimmy Fallon, ok, ok, ¿y cómo era el nombre en sí de la idea? ¿Tenía un nombre específico? Soul Soul Ok Que en realidad ese es el primer nombre que nosotros quisimos ponerle a nuestro sello antes de hacer muevas Ok, ahí quería llegar, bien, perfecto ¿Y cuántos videos hicieron en esa época? No O sea, antes de la pandemia, así ¿Antes de la pandemia en general? O sea, ¿sin ser Soul Soul? No, ya como parte de la idea Como parte de la idea lo hemos hecho, no sé, habíamos llegado a 08, como mucho, creo yo Bien Era como bastante a pulmón, digamos, entre nosotros Ok Ahí conocimos a vos por ti Ok, bien, perfecto En de Arce y Google Bien Y yendo más atrás, ¿cuándo te conectabas vos con la idea así como de como el tema de la producción, las ideas y todo? Yo antes, tipo, mueva, hacía todo lo que ya hago hoy en día Sí Cuando empezamos a crear mueva entre los pibes, yo literalmente creo que era el más productor de todos Bien Ejecutivo, productor general, no productor de tipo Los pibes eran Kea y Needle full artísticos Búho ponía la guita Y Omar era productor musical Y Mika que también producía Yo era el que más se movía Sí, el que bajaba la idea, las datas estilaban Sí, el que iba y pedía un canje o tipo, como el estilo manager Sí, 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 el más manager Siempre estuve más metido al lado Pero después cuando... Bueno, por ahí las ideas igual las debatíamos siempre juntos y por eso para mí nos fuimos haciendo tan buenos en eso de las ideas Tipo de los videos Claro Más que nada, entre yo y Arce hablábamos de una banda de eso Incluso yo cuando llegué acá te conté amor de rol, amigo, flashbacks Todo tiene un porqué y siempre buscamos un porqué Con un... Obviamente con una intención positiva En el caso del disco es que la dualidad a las personas Y ahí en Google era tipo la manera más fácil Tipo de poder llegar a algún lugar A ver... Digo, fue como bueno, vizcarita Dale, amigo, re, recontra Sí, con todos los videos Para mí el secreto ahí dentro de esas cosas Justamente dentro del arte Es tratar de comprender qué le gusta al otro, viste Tratar de poner lo tuyo Pero yo soy re compartidor de ideas Y hablar con cualquier persona Y normalmente la gente encima, viste Como que te dicen Ah, pero yo te voy a decir Y es como Pero, ¿quién me va a decir? ¿Quién escucha las canciones? ¿Fue vos? O sea, ¿quién me va a decir? Claro Si yo te pregunto Che, ¿te gustó este video? Onda, literalmente Yo cuando lo pregunto Presto atención por más que sea No sé Se lo pregunto a mis amigos que trabajan en una fábrica Claro, tenés visiones de todos lados De la gente que está en la movida Y a través de contar la idea Y ir hablando internamente Vas mejorándola Y vas entendiendo por ahí Como, bueno, va por acá Y va cambiando, digamos Ya hace 7 años Claro Como cabiendo los consumidores que hay A ver qué le voy a llegar a Bueno, más Dos añitos más Pero Y digo yo y irse porque justo Posta Vuvo también por ahí Pero siempre nos gustaron los conceptos Y está bien Obviamente entendíamos la oferta y demanda De ese momento Que no existía oferta y demanda Para empezar Estaba la oferta y demanda De los yankees Por así decirlo De la coedilla Entonces Fla Pero estábamos empezando también Estábamos jugando Éramos re niños amigos For real Entonces estábamos jugando Y queríamos llegar En un punto llegamos Y siempre fue ese punto Por ejemplo ahí Volviendo al tema Yo no sabía Qué estaba haciendo ¿Vos sabías que estabas haciendo Algo diferente igual? Yo sabía que era diferente Lo que estaba haciendo Igual yo estaba bastante En modo artista A mí me gustaba Tipo yo quería ser artista Después cuando conocí La vida de artista Arce es buenísimo Me dejó de gustar Un toque Ok O sea yo siempre tuve Medio drama Con subirse al escenario Y bajar El momento de bajar No sé ahora Cuando hicimos trapicheo Yo toqué Y estuve arriba del escenario Y fue todo un momento Que te carga De una energía tan fuerte Que a mí por lo menos Yo no estoy hecho Para ese momento Ok Sentís como que Al haberlo probado Sentís como que No estás hecho en el sentido De que no es tanto Lo que a vos te conecta Con lo que te gusta No te conecta tanto De un punto O sea sí Me encanta el momento Igual Está buenísimo Sí, sí, sí Que no se malentro Pero después Me siento muy mal Tengo días como bajones Me pueden durar Una vez tocamos Con los pibes En Pueblo Límite Sí, sí, sí A la costa Todo volado Qué sé yo Estuvo épico Y habré estado como Cuatro días Después que no encontraba Mirá vos Como No sé Como que No sé Sí, sí Como que te pegaba Un bajón energético O sea no anímico De estado de ánimo Sino más energético Como más de Tiene como algo de ánimo Ok Como que te costaba Volver a encontrar Ese pic Piola así Sí, como que no sentís Después como algo Tan parecido a eso Ok Me cuenta que Eso fue lo primero Que como que Chocó Bueno, después Fui padre Y también para mí Ahí me cambió Un poco más la visión De decir En algún punto El hecho artístico De pensar como Che, la vida de artista No coincide tanto Con como yo me veo Como padre Bien, perfecto Sí, sí Centrarse más en la familia La cosa que la vida De producción No está tan lejana A la vida de ser artista No, no, olvidate De estar a full Pero qué sé yo Son otros tiempos Y me empezó a gustar eso Bro, como Siempre igual Ya de chico Igual si me pongo A mirar para atrás Tipo Siempre fui muy productivo En ese aspecto Tipo, no sé Yo era amigo Del hermano de Kea Del colegio Y él tocaba la guitarra Y yo siempre era como el que Dale, dale Vamos a meterle ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un video Vamos a hacer una cosa Siempre fui ese tipo de persona Manejéando ideas Y eso ¿Y eso de dónde viene? O sea Vos de Porque tu lado hacía la música De conectarte También de manejar ideas ¿Qué escuchabas de chico? ¿O cómo te conectaste a la música? ¿Si alguien de tu familia Hace música? ¿Alguien cercano? No, nadie de mi familia Hace música Pero a mi viejo Siempre le gustó mucho La música en general Ok Y siempre mostró Un montón de canciones Y siempre me decía Era el meme Fíjate en la letra Fíjate en la letra Siempre mostraba la letra Y me decía Vos prestá atención en la letra ¿Cuándo se te conecta? Más allá en sí De romperle Y de querer hacer cosas grandes El hecho de hacer música ¿Cuándo hiciste tu primera canción? ¿O tus primeras letras? No, de chico Mal Pero tipo 6 años 7 Yo me juntaba con un amigo Del colegio Que sabía tocar la guitarra Un toque Y le cambiábamos la letra A las canciones Que ya existían Y ya boludeábamos con eso O la misma O la misma Tipo Hacíamos juego Al chistoso A veces tipo Todo arrancaba como juego Como chiste Y a veces pintaba Como ponerse profundo Y al principio Era jodiendo Tipo le cantaban letra Y era joder Joder Hasta que un día Nos aburrimos de joder Y alguno de los dos Que estábamos ahí Habrá tirado alguna letra Como más profunda Y se metió ahí Andaba a buscar la profundidad Igual de teniendo 8 años No, olvidate Pero ya igual Requiere un mood mental Y hoy los primeros Lo tienen capaz Esa conexión De querer crear siempre Yo como a 8 o 9 años En la casa de mi abuela Aparte mi viejo Con mi prima Yamila Sacamos a todos mis Tipo días Primas Todos afuera Sacamos en una silla Y cantamos acá atrás O sea, andamos a buscarla Nos repitó Nos repitó el showcito O sea, igual con el Digamos Ah, verdad Yo también hacía cosas así Pero Este tipo de cosas Hay como ciertas cosas Cierta chifra Viste que bueno Vos también Sí, sí, sí Que mi viejo es músico Entonces En mi casa siempre había Instrumentos de chico Lo que me pasa a mí Que siento que le pasa un poco Bueno, a qué edad no Porque también su viejo Era músico Pero, por ejemplo A Hugo, vos Y a mí, por ejemplo Yo nunca había entendido No tenemos No tenemos como un referente Mi papá demostró la música Y mi hermana capaz de escribir Ok Que mi hermana escribía Cosas tipo poesía Cosas así O novelas O cosas así Se ponen a escribir Y de ahí Como el amor Un amor por el arte Y por querer crear Bien Yo tipo Bueno, 13, 14 Eso También tipo No entendía muy bien Espero que me fui creciendo Y todo No entendía muy bien De dónde había salido Como esas ganas De esa cosa Che, me encanta la música Es que a veces Si no te lo preguntás Por ahí como Cuando vine Es que no era preguntármelo Tenía que preguntármelo a mi papá Claro Mi papá fue el hijo Yo no tuve No lo conocí a mi abuelo Claro Entonces tipo De ahí es lo único Que puedo decir Bueno, che De acá Mirá Fue la primera vez que digo Alguien en mi arro genealógico Porque mi familia Nadie se dedica a la música Así como Me cuentan siempre La semilla Y el primero Mi abuelo en realidad Ponele Así tan lejos Pero sí Pero mi viejo era un vivido Entonces para mí eso también Mi viejo tipo Le gustaba Le gustaba Escuchaba la letra Y te hacía Me imagino al chabón Diciéndote O sea En inglés Y todo Fueron mis primeras sensaciones De decir Esto me hubiese encantado Escribirlo yo Viste Que arranca de ahí Un flan Como de tipo Che Esta canción Me hubiese encantado Yo siento como que Empezan así como Un cariño Y como que Te apropiando de otras obras Creo yo Y decís Che Esta letra La he hecho yo O este loco Lo hice como yo Lo hubiese hecho Y yo quiero hacer algo Y ahí viene como Después Y después Bueno más adelante Conectar tipo Con el rap Bien Escuchando Dragon Ball rap Dragon Ball rap Primero escucho Eminem 57 Y todo eso Sí recanto Más que nada Eminem yo Por lo menos Vos 57 Yo 50 Me recono Que me lo había mostrado Un amigo Del que iba a jugar La pelota conmigo Random El típico amigo Del barrio Ese que te deja Enseñándose La musical Para toda la vida Escuchaba Y después Más Más Bueno Quise empezar a escuchar En español Tratar de Porque no entendía nada Y ahí ya me mudé A Porta Santa Flow Santa Flow Le chocke No todavía no Le chocke Ojalá Yo iba escuchando Dragon Ball rap Como niño Yo veía Dragon Ball rap Un chabón rimando Con la historia De Dragon Ball Era increíble Le pegó Pero en el mainstream Perfecto amigo Agarró todos los puestos Agarró a todos los puestos El que no lo quiero decir Porque digamos De mi edad por lo menos Amigo Todos Porta fue Porta Un reportable Ah bueno Y yo Full reggaetonero Porta fue un reportable Ok Siempre me ha gustado El reggaeton A full Siempre me gustó Siempre me Me rapeaba Tipo Porque Era muy rapeado Sí, sí, sí Tenía una canción También Que era toda así Toda rápida Y yo me la salía Toda Entendés Yo era de esos Bien, bien O sea Ante y Talento Barrio Todo Sí, sí, sí Yo también me las reviví Igual Ante Ya tenía tantas De reggaeton Que dije Yo me vivía Las pegadas Yo también Tenía un primo Más grande Que me mostraba Por ejemplo Nicky Jam Antes de que Nicky Jam Sea Nicky Jam Ok, tu primo Misionario Ahí loco Estaba remetido Estaba remetido En el sonido Ok Tipo De los 7 hasta los 9 Habré escuchado Full reggaeton Hasta encontrar Tipo Porta Por el Dragon Ball Rap Y después Después de ahí Fue pasando Y se Viste que se ponía Tipo El Iceberg De Porta En un flap Porque tenía Tipo El tema ese Que era La Bella y la Bestia Que ya era Como un tema Ahí como Uy, este está contando Que después tenía La Carta de Suicidio Que era como Fíjate A 12 años Escuchando esto Y nos contaban Ya era replicado Bipolar Bipolar Estado Sabía uno que era el crudo Estado Sí Nosotros incluso Con Arsena Mío en el colegio Cristian Se tenía que acordar Cristian A Yagur ¿Verdad? Pediste un estado Para ti Te está Verdad gato Que nos pedían Cortes de rimas Pero de hinchadas Que no estén ¿Entendés? Por ejemplo Che Soy de boca Entre amigos ¿No? Y para poner Estado de MSN Es que nosotros Nosotros nos conocimos Y nos empezamos Juntar a rapear Y rapeamos Como el orto Los dos Mal Yo conocía a Dogorna De lo que es Toda la crew Toda la gang ¿Quiénes se conocieron Primero? Nosotros nos conocimos En tercer grado Ok, ustedes dos Esto es raro También de escribir Nosotros tenemos letras B Que nos comíamos en viaje Ahí ya estábamos Escuchando todo el tiempo Porta Ahí ya habíamos pasado A otros Lo siguiente Más cercano Yo escuchaba a Porta Y una vez un portero De un colegio Me dijo Vos estás escuchando esto Esto no va Me dijo El portero de mi colegio Me dijo Vos tenés que escuchar Los Aldeanos Ah bueno Tiene alta data Alta, alta Porque nosotros veníamos De Natch Yo veníamos de Natch O sea yo había pasado De Porta A Porta de Natch A como O sea Porta es rap Mainstream Y Natch Todo eso Más rap Más cercano al rap Y el chabón Igual No hacía falta Porque Yo tardé un montón En escuchar Los Aldeanos Después de que me lo dijo Habré tardado como dos semanas Porque el chabón me lo dijo Como haciendo el contrario Entendés como Boca Rieger Sí, no, no Vos tirabas Y yo tipo como Oye, tengo No me equipo No importa Yo escuché Porta A ver si están los temas Loco Yo le dije Te dejo el pelo Hasta que te dejo las patillas Después tipo Con el tiempo La casé Pero jamás fui Y le dije al chabón Tipo Los Aldeanos Mío Ahí ya nos metió Un Cancerbero Y un montón De aristas No, Cancerbero Ahí ya Cuando escuché Cancerbero Ahí Ahí ya Voló la cabeza Algo Y nosotros Ya estábamos Escribiendo Escribir letras postas Tipo Ponemos a escribir canciones Ya Ok Entonces Si las mostrábamos A todos En nuestro colegio Todo el mundo En nuestro colegio Sabía Nosotros rapeábamos O ustedes Los pies que frickeaban Rápido Y si podíamos No podíamos Porque no teníamos plata Pero nos abríamos vestidos Todo ancho Y todo así Pero no Yo llevo a la primera Compe Que me animé a ir Amigo Fui con la bandana O sea Me comía el fly Igual tenía Cuenta días Tenía Catorce años Trece Te estabas en la movie Viernes Iniciando la movie Ahí No Había amigo Había un chabón Llamado Un shoutout Que él me dijo Amigo Vos Decirle que vos quieras Pero pegarle siempre A los tiempos Porque Ese fue Y con seguridad Corta Si O sea Él rapeaba bien También Todo un capo Pero al fin Al cabo Él me llevó A un evento De flyer Tipo Flyer Estamos hablando De que Lo organizaba Más estos Yaob Bueno Amigo Cuestión que fui Vestido de DC Tipo Me iba a comprar Una zapas DC blanca Así La primerita de DC El pibe sponsor Amigo Me puse la bandana Pero yo me estaba Comiendo el fly Aparte En ese momento Yo estaba Puse una bandana Era re Común Entre comillas Y me subí El TVA Me miraron todo Pero bueno Cuestión que Llegué Y ya estaba En la semifinal Cuando me anoté Porque éramos cuatro Nosotros habíamos competido En contra Cuatrocientas veces Mínimo No sé Si tantas Pero yo me acuerdo Mucho ahora Que yo tenía Peluca muy grande Me acuerdo mucho de esas No pero no Pero yo te digo Genial nosotros Ah competir entre nosotros Sin que haya nadie Incluso Sin que haya público A veces estaban A veces estaban los pibes Del colegio Que escuchaban nuestra batalla Y se cagaban de risa De cómo nos guardábamos Nosotros Pero ya A veces Incluso hasta competíamos Y nos decíamos Bueno A vos ahora Suponés que sos tal Y yo soy tal Claro Ya roleaban personajes Todo Lo que se hace ahora Si nos poníamos Cosas físicas Ok Corte de Goku Contra la gueta Nos decíamos Cosas físicas Tipo como Che amigo Yo ahora No soy yo Un flaquito Sino que soy Un alto de dos metros Que tiene No sé Un buzo de tal cosa Si 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 Para irla Porque ya no sabíamos Qué más decir Claro Estábamos nosotros O haciendo letras O rapeando Ya A veces tipo Incluso ya se hacía aburrido Porque era como Eh ya sabía que iba a competir Yo contra él Y él contra él En nuestra casa Y era como Che tranquilamente Estás pensando Ya antes No es obvio No sé qué decir Que está todo premeditado Ya Olvídate No, fue gracioso Pero ahora le metíamos full Y a veces el primo de él Se metía también A rapianís Eso era ridículo Estaba hablando de 2014 No 2013 2010 2010 por eso Bueno yo Y amigo Estabamos 2014 es el mundial De Brasil Amigo Estaba con Ya en Fernando Coríx Bueno pero Amigo Yo ahí por ejemplo Estaba yendo recién a las veas 2014 no No En 2014 Yo estaba quinto Claro Claro Fúl quinto Estabas en tu pick Del quinto 2014 Bueno puede ser Pero sí En fin 2010 amigo Recontra Y las veas ¿Cuánto empezó entonces? ¿2011? 2010 arrancó la vea Igual me hizo acordar Porque Cristian Callagher Dijo en Las Vegas Dando cátedra Con la Tommy Pero me hizo acordar De Las Vegas Eso es 2011 2010 es el mundial de Sudáfrica Yo me acuerdo De los mundiales Sí sí Que los mundiales Que te marcan El mundial de Sudáfrica Que fue tipo Para nuestra vida Fue momento Un bajón Para que vos Vos te acuerdes Fue el momento mío Juan Cruz López Corta O sea Eso es 2010 Y 2011 O sea Es Las Vegas Ok Y entonces 2011 Ok Entonces Entonces Literal Entonces Se conocen ustedes dos Por ser amigos ya De la vida Del colegio y todo Y a quien es al siguiente Que conocen De lo que es Ikea Toda la crew Ok Akea Ikea porque Íbamos al colegio juntos O sea Él iba un par de grados Más abajo Pero Pero Yo iba con el hermano Ok Que el hermano Que tocaba la guitarra Sí Bien Que tocaba la guitarra Todavía Sí Capo Ok Bien Y roper Y yo después No éramos amigos Con Kea igual No Que sacaban un par de años También Y era mucho más chido Íbamos a la casa A ranchar con Pedro Sí Y a veces Kea estaba como de más De hecho yo era uno De los que más Le echaban un flag Ok Claro Porque usted tenía Ponele Usted tenía Sí Yo tenía 18 Y Kea ya tenía Si Kea ahora tiene 23 Yo tenía 5 años más Sí Era mucha la diferencia Tenía 14 Igual Igual Quinto pick No sé si quinto pick Pero Ahí empezaste Yo tenía los 5 calones Y como que Cuando yo ya Estaba rapeando ahí Fum Sí Él estaba ahí Él estaba ahí Y a mí me preguntaba Cosas como que Yo me acuerdo De un plan Ternura Tipo A mí que onda Eso de Él nunca fue Ir a competir Igual mucho Tiene alguna Con otra compes Pero nunca le gustó Mucho Pero a mí Así fue como Que él preguntaba Y tipo Ey que onda Y como La batalla esta Y la otra Ella la habló Ok 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 Ey que onda Si no Queda también La miraba como rimar O cosas así La flasheaba en el sentido De que veía lo que hacían Los amigos La típica Que le pasa a todo el mundo Si yo normalmente Lo echaba Yo era de esos Como que le decía Che amigo Vos guachín no podés estar acá Más con toque Tipo Nosotros teníamos 18 Tenía 14 Igual él ya estaba bardeando Pero yo no quería ser parte De su barde Ok Si si no quería Llevarlo por el lado Ahí de la La mamá de él Yo la mamá de él Tipo Cari O sea nosotros Como somos todos Venimos Somos todos Pibes De familia Que se han esforzado mucho Como que siempre Encontramos nuestra casa En la casa del otro También viste Que pasa eso un poco Corte Quea y Pedro Se la pasaban en mi casa Y yo me la pasaba En la casa de él Y mi mamá y su mamá Ya tenían contacto full Y eran como Che Como que te adoptan Te terminas adoptando La otra familia Todo Ya Entonces Yo en un punto Me sentía resarpado Con Kea Porque Tipo Como yo tenía el miedo De que la mamá Un día me diga Che que onda Estaba con vos Y con Pedro O sea Ya era capaz De retarme la mamá De él Entonces yo siempre Era como No amigo Vos no podés O no íbamos a algún lugar Sí sí capaz Que se iban a hacer Alguna movida Ya de loco De 18 años Corte Claro Si estábamos rapeando Esas cosas No obvio Ahí era Según que estábamos haciendo Si estábamos fumando Por ejemplo Él fumaba igual Pero con su flá Claro Él fumaba con tus amigos No se iban a quemar Ustedes Yo no voy a fumar Claro Yo no quería combinar Nada Era más chico Ok Ok Pero Era inevitable Había veces Que te digo Que yo lo echaba normalmente Porque de repente El chabón estaba ranchando Con nosotros Y vos no te dabas cuenta Era Y pues si estaban en su casa Encima Era mucho más chico No a veces Tipo A veces estábamos Flow colegio O salía del colegio Cosas así Y él también estaba Y era como En un momento Yo me caía la ficha Y decía Vos no tenés que estar acá No tenés que estar acá Vos tenés que estar acá Vos tenés que estar con tu compañero De tu edad Vos tenés que ir Claro la tuya No podés estar quemando acá Etapa Yo batía así Siempre fui Muy profundo Vale No no Es lo que haría también Una persona Con el hermano menor Llámale Claro Pero es un poco Yo te digo profundo Porque era lo que hacíamos todos En un punto Es que olíate Que todos siempre nos queremos juntar Con el grupo marano Por ejemplo Él es como mi hermano Más grande también Tipo nos llevamos un año De diferencia menos Todavía meses de diferencia Pero él siempre fue Siempre fue como Cuando teníamos 14, 15 y 6 Yo era Full bardero Mal Toda la manija Que tengo para todo La utilizaba para cualquier cosa Me gustaba bardear Estaba usando mal La energía El que se había Época contextiva El corte de bachiturros Contra Contra flores A mí Había algo Sí, había Como banditas Había banditas Y yo estaba full De la bandita A mí me gustaba Él y en todo eso Y yo quería como Combinar las dos cosas En mi mente ¿Entendés? Era como Combinar todo ¿Entendés? Pero acá no se curtía Esa Pero yo la curtía Yo en mi mundo la curtía Mis compañeros Estaban en otra Flow Turro Pero yo en mi mente Curtía la de la ganga Bien Como flow Más puertorriqueño Más yanqui Una mezcla de puertorriqueño Y yanqui Porque todavía no entendía Muy bien Que era una ganga Pero ya había mucho Las películas y todo Y en la música que escuchaba Y todo Que se agrada mucho La crew Sí, sí, sí Yo ya batía esa Trataba de buscarle nombre A lo que sea Que tengamos De nosotros Siempre trataba De aumentar un nombre Perfecto Y Búho ¿Y Búho de dónde sale? Búho me habla A mí a Instagram Para que Fuimos unas flores Muy ricas Bien Y así nos conocimos Literalmente ¿Se habían cruzado De algún lado antes? No, no Fue después de Dami Eco Y amigo A él me habla Porque le gustaba Mi manera de freestyle Y todo Y cuando nos conocimos Cortepedamos Re buena onda Y a partir de ahí Arran Como conocen a la gente De la nada Que no te imaginás Porque te vas a llevar Tanto tiempo O cosas así Y que no crees Tanto de la nada Pensá que yo había ganado La batalla de mi Eco Amigo en el momento Que en Quinto Escalón Vos ganabas un día O te ibas muy bien un día Y era tu momento O sea Búho fue porque me cayó bien Yo después me junté Con un montón de personas Fumaba por Como Sí, sí, sí Búho fue con el que me quedé No, y después Conectamos con todos Conectamos de otro lado Entonces como Porque el chabón era piola Y aparte la realidad También en un punto Que nos une No, y la vio también Él en un punto Como que reconfió En nosotros Porque Chabón Puso todo lo que tenía A su disposición En ese momento Para ayudarnos a hacer La fallada Que empezamos a hacer Con Mueva y todo eso Nadie apostaba O sea, por ejemplo Habían inversores No, no Él apostó En un lugar donde Donde no había nadie Yo siempre los juego Y digo que él es Uno de los mejores apostadores Que conozco en mi vida Digo, vos apostaste Porque así flaquito Literalmente Un pibito de Virreye Y otro pibito de Becker Que te dijeron Che, nosotros tenemos Para hacer esto Y vos dijiste Sí, vamos a hacerlo Había un par de números Apenitas de sustento Había un poco de posibilidad Sí, por mí Por vos Sos igual Sí, no Pero no dejó de ser Había más Yo siento que había más Agraje Había una conexión También con que También Duco No había salido No vendo trap Pero Duco a mí Me mostraba temas Y todo Y había Ya de parte de Duco También como una intención De amigo Hay que hacer música Pero eran poco Los del palo Que estaban juntos Que sabían que se podía Estar Ay, que ponga plata No, no A mí No había un punto de referencia De una escena que se ha explotado No, no, cero Cero Era flayada todo nuestro Sí, literal Capaz viendo un poco Obvio Duco te marcaba un poco El timón Pero todavía no era No No era la gran cosa Pero nuestro fue más Otra cosa O sea, más Nosotros siempre Antes no sacamos No sacamos música Tipo 2010 Entonces no sacábamos música Solo por no ir a grabar Claro Porque debemos tener Tipo 100 temas perdidos En el olvido De rap Pero vos decís que por el tema De no tomárselo como algo Que podía llegar a pasar O era porque era más hobby Era más Yo en mi casa Perdona Tengo un face to face Que es tipo acapella Sí En el parque arriba Y después de eso Fui a la escalera real Amigo Como que O sea, después Antes de eso Yo había grabado Mueva y todo eso Pero A lo que voy es como que Yo de por sí Y Arce creo que también O sea, porque Estábamos muy juntos Éramos muy poco De ir al estudio Viste que yo te conté Amigo Hay que meterse al estudio Todo el tiempo Pero no A escalera real A castillo No pasarse A castillo A castillo Después a Mueva Después a escalera real Por eso dije A escalera real Y después dije Bueno, antes a la Mueva Pero igual hasta ahí Yo no iba al estudio Eso es lo que estaba comentando Y tampoco yo iba Por más que tenía Mueva Yo no iba O sea, iba poco al estudio Entonces iba Pero porque no tenía Todavía el workflow Por así decirlo De decir Che, yo tengo que buscar Mi identidad musical Tenía algo del rap Obviamente Porque ya rapeaba hace un tiempo Una cuestión lógica De años Pero De ahí a Pasar la música Como que para mí Fue una transición Más compleja Bajo mi punto de vista A mí hubo El búho De la codina Me encanta mi parte Obvio Me representa Esa fue Obviamente el tema Es el primer palo Podríamos decirle Pero esa fue La primera vez Que sintieron Del todo Era por acá No, ya lo sentíamos antes Bien 100% seguros Todos No entiendes por qué Estaban comiendo Milanesa En mi casa Cagado de hambre Todo Nos estábamos cagando de risa Así Y había una vibra Amigo Tipo Había algo Había algo Estábamos muy contentos Con lo que estábamos haciendo En ese momento En ese momento Que estaba la vibra Ya estaban haciendo música Full Subiendo el level Ya habíamos led Maqueteando una banda No, no existía Maquetear Claro, no existía Para nosotros no existía Más o menos En realidad En realidad sí Nosotros lo conocemos Tipo a Omar y a Mika Enero del 2017 Y Búho sale Agosto del 2017 Antes de eso Ya había algo Ya había algo Ok Capaz que no maquetear en sí Pero sí crear ideas Crear letras Por eso A eso me refería Claro Ya había algo Y entre nosotros Ya estaba la idea De hacer un sello Y estaba la idea De esto De aquello Ya que allá era parte Un gran refer Fue ese tangana Para nosotros Hablando de referencia Bien No, es que ahí fue La primera vez que dijimos Como Ojo Total, literal Como Hay alguien acá Estaba Rails También había en algunos Pero era como que Se tangana Encajaba como Estaba buscando referencia En español Más que nada La seriedad artística Literal Porque Chabón Para mí sabe combinar Y equilibrar muy bien La seriedad Con el artículo Sí, no Todo el personaje Igual si tangana Funciona muy bien Vídeo, rey Todo eso O sea Cuando a nosotros Nos le gustaba Amigo Escuchamos Ese que había hecho De Spanish Version Por así decirlo De Drake La verdad Que era que el búho Sí Nosotros escuchábamos Tipo Cheeto Nada Bolsa Drama Todos temas Que él sacó Con Amigo Se subió arriba O sea Es un loco Porque se subió arriba De Beats De Drake Y en español No hizo Spanish Version Sino que hizo su propio flow Estaban los purgán También ahí Total Era como que nosotros Elegimos a ser tangana Como Como referente Como punto Sí, porque estaba Juan Es audio Además se veía muy bien Lo que hacía Tenía videos Que vos decías Che, este chabón ¿Cuánto pagó por esto? Tipo Sí, sí Nada Y lo empezamos a usar De punto de referencia Pero Para ponerlo en contexto Nosotros lo conocemos A Omar Ponerle de enero En marzo Nos ponemos a Realmente ir al estudio Etcétera Lo primero que hacemos Es búho Lo primero que hacemos Es un dastet Mezclado con Rap Porque Lo conocemos a Omar Por Mika Mika es on fire No sé si la tenés Sí, sí, sí Que iba al colegio con nosotros A mi curso Bien Ah, ok, ok, ok Ese es el plan Bien Y siempre nos decía Che, ustedes rapean Vengan un día al estudio Yo dastet Un día teníamos que hacer Un dastet Y ella manejaba esa Y nosotros capaz No manejábamos tanta esa Pero fue Íbamos igual Y bueno Ya nos conocimos Y nos dimos cuenta Que lo que Para ellos Hacer trap Era una estupidez Era una estupidez Todo bien en el dab De la electrónica No, no, pero fue Fue demasiado Tipo como Nosotros no sabíamos Nada de producción No, me refiero Claro que sí Nos dábamos cuenta Igual, ¿entendés? Ok Pero claro Nos dábamos cuenta Que realmente Ellos se aburrían Yo a veces estaba en el estudio Y me daba cuenta Que ellos como prod Se aburrían Haciendo tipo Lo que estábamos haciendo Porque venían De mezclar 10.000 sonidos a la vez Sí, sí, sí Todo ambiente Drop Pum, 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 pum Sí Nos dimos cuenta De que teníamos que levelear Frente al micrófono Y empezamos a hacer temas Al bloco Bien Pero después para que salgan Respetamos ese leveleo No es que Nosotros lo primero Que nos metimos a hacer Fue Hugo Hicimos Hugo Duco no grababa Duco no grababa Duco no grababa Nosotros sabíamos Que se iba a sumar Duco Ya nos habían mostrado La parte de él Y a él lo conocían Por Por Ahí nace la Conectomy En realidad En realidad Hablo de dónde viene Duco Claro, sí Duco viene 100% a él Pero en realidad Lo que nos estamos contando También es que nosotros Hicimos las MK Con MKS Y con Wolf Ok Con Clave Con él Ok, bueno, claro Y que nos pare más Claro Sí, sí, sí Y ahí pasó La historia Que te conté a otra vuelta Del Fox Y eso Sí, sí, sí Bueno, ahí viene la CMK Yo era parte de la CMK Yo en un momento Dejé de ir a rapear Bien Midel siguió metiéndole Yo empecé a conectar más Flow Midel ya con la bandana Música Música, guitarra No, ahí Midel ya estaba En modo tipo Época, quinto escalón Sí, sí Pick de Midel Batallero, digo Muy tranquilo Sí, sí, sí No paraba a matar gente Entonces después Como Duco se mete a la CMK Pero yo ya no estaba No nos conocíamos Pero había mucho Mucho en común Digamos por MKS Sí, hay un montón de personas En común Y ya estaba él Y después cuando Él lo trae a Duco Y a él le muestra El tema de Duco Y qué sé yo y todo Y la confianza de Duco Era para con él No para conmigo todavía Bien Pero Duco estaba muy abierto Para con nosotros también Porque por MKS Por Wolf Que ya me conocían Bien, sí, sí Había referencia Que ya eran chabones piolas Él me conocía Me dijo Arce Escuché hablar de Bob ¿Entendés? Tipo, era como Y Duki en ese momento No era Duki ni en pedo No, no, no Olvidate, no, no Es algo en el under De la gente que sí Curtía el nicho Y las competencias y todo Mientras Duco no grababa Nosotros seguimos haciendo temas Bien Hicimos Millonario Sí, a los Halloween Que en realidad era No mezclamos un lean Sí, ahí era No A ver, clameamos el nombre Ok El tema decía No mezclamos un lean No mezclamos un lean Yeah, yeah Antes de salir No mezclamos un lean Y después Y después tipo Bueno, cuando mueva Ya nació Y cuando explotó Pito, cambió Le ramos Sí, sí Porque antes Antes estaba mejor todavía Y de repente aparece Duco Bien Una noche tipo Yo volvía Y Duco ya era Duco En un flash Mide, ya era Mide Igual para Duco no vendo trap Duco Bahía Blanca Duco, Dreft, Kila Código, Temón Ok Esto es ya principio de 2017 ¿No? Esto ya es mediado Mediado de 2017 Bien Yo no casi de 2018 Ok Duco aparece Día a las 6 de la mañana Volvía yo con queda De un after Sí Que allá Nosotros ya teníamos grabado Loca Ya teníamos grabado Como le digo Bien Ya existía Dr. John Ya existían un montón de temas Pero todavía no habían salido Me habla un día Duco Por Twitter Me contesta un tweet Por Twitter Me contesta un tweet De la nada 6 de la mañana Yo tiro un tweet Y me lo contesta Y me dice Maldito, ¿qué estás haciendo? No sé qué Y le digo Vengo de una joda Estoy con el Kea Mentira Yo ya no estaba más con el Kea Pero yo en el momento pensé Como para Le quiero mostrar lo que estamos haciendo Al Duco, boludo Porque yo sabía que estaba Distinto Bien Sí, sí, total Yo sabía que se escuchaba otra cosa Yo escuchaba a Loca de Kea Y decía Esto lo tiene que escuchar Este chabón Y lo tiene que escuchar todo Y tiene que entender Qué estamos haciendo Incluso Que es lo que tenemos que hablar Pero a mí en ese momento El Chabón Posta regalaba temas Para así decirlo Sí Pero porque lo subían Porque estaba muy Estaba muy bien Por amor al arte Como empezamos todos En un punto Porque yo ya años Me sentí por amor al arte Hoy en día Es solamente que se da amor al arte Y que estamos De hecho el canal de Duco Nace después con Hello Koto Literalmente Nace después Y se apresuran a otros temas Todos Sí, sí, sí Nace después Aparte que se baja Hello Koto Que es un temazo Hasta el día de hoy En Búho Estábamos todos zarpados O sea, zarpados ¿Cuación? Es el primer tema también Lo fui a buscar A la casa de alguien Ahí cerca de mi casa Justo estaba por ahí Todo esto a las 6 de la mañana Después de ahí Sí, ya estaba 7, ya cualquiera Sí, sí Lo fui a buscar Fuimos hasta un lugar A buscar algo Y le mando un mensaje a Kea Que estaba conmigo Le digo Amigo, ¿te dormiste? Me dice No, estoy despierto Vamos a buscar al Duco Dale, dale Que se yo, pum Fuimos Bien Fuimos a buscar al Duco No sé qué Me dice Maldito, vamos a buscar una Duco estaba A ver la palabra Maldito, no acuerdo Estaba ahí La muletilla Vamos a buscar algo Hasta fuimos a buscar algo Hasta no sé dónde Y claro Mientras fuimos a buscar algo Yo le puse todos los temas al lado Oléate Chavo ahí El parlante al palo Y me acuerdo que le estaban Mostrando los temas Y dijo Uff, esto está volado ¿Con quién está grabando? ¿Con quién está grabando? Vamos, no sé qué Empezamos a mandar mensajes Y ese día caímos al estudio O sea, a la tardecita Al otro día Sí Y se grabó su parte de Hugo No, ya había grabado Su parte de Hugo Pero no se había quedado A escuchar temas ni nada Claro Se había sumado el tema Pero ese día Le pudimos mostrar todo lo demás Bien Y ese día volvimos Fuimos para el estudio Miguel estaba operado De apendicitis Eh, me fue visitar el duco Yo estaba así en la camilla O sea, el duco Los pibes De repente Eh, vos estás encima Casi Casi Voy a operar a otro lado Casi Sí, porque Se le comentaba Claro Cuando se inflaba más, ¿no? O sea, Me internan Para ser más corta Me internan Me dejan dos semanas Ahí internado Porque parecía Me tocaban Yo estaba lleno de suelo Y me preguntaban Si me dolía y no Y se ocupaban de otros casos Entonces dos semanas En una camilla La chota Me internan Lo que tenía que durar Era media hora Bien Tardan dos horas y media Yo hablo con el papá de Miguel Escuchá la que me hagas Al papá de Miguel Ahí yo tenía, no sé 20 años, 19 Y yo le mando un mensaje Al papá y le digo Che, ya terminó Porque era media hora Y me manda tipo mensaje Como a la hora y me dice ¿Todavía sigue? No, está todo bien Está todo bien y todavía sigue No Ponete a rezar, me dice Yo tipo como No, no me diga Está todo bien, todavía sigue A mí operaron de apendicitis Solamente y tardaron nada 20 minutos Es que a mí La peritonitis es re plurosa Sí, sí, sí A mí incluso yo me acuerdo Que estaba ahí tipo Estaba como diciendo No va a pasar nada en realidad Así en tal kilófano Como diciendo Tranqui, no va a pasar nada Sí, sí, sí Me lo tengo que sacar esto Tipo de repente De ahí una banda marciana Y teniendo grandes médicos Ahí pum Pero eran como un equipo Y Tuki me levanto Y cuando me levanto Ahí me pasan recién A otra camilla más cómoda Vienen a visitarme Todos los pibes Claro, o bien ahí O sea, aparte de mi familia Todos, oigo De repente una vuelta acá El Duco igual gritando Una banda Cayó re G ahí Al consultorio De por sí igual Es la GD Cuando Fumando porro MKS RG Y es esa actitud Es esa energía Entonces Nada, boludo Corte Hacían turnos Me acuerdo Y de repente Entran todos los pibes Y fue como Y debajo O sea, estoy acá Y esos jodimos cortes Tú, me dieron un balazo Vamos a decir Ahora, imagínate Claro, claro Sí, sí Y el RG Y ahí Duco se graba Hellocot Bien Y hacemos una primera versión Que existe La he escuchado ahí también Hoy hablamos Los canales filtraos ahí Que suben Siempre todo la he escuchado Que hicimos un tema Se llamaba Mía Califa Entraba que ahí Tipo Me llega la Kali de Wiz Piquete de Mía Califa No sé qué Y Duco de repente Se parte su verso Y entra A una porquería Creo que En esta silla Con el estilo corto Yo, mi parte Todo Pero después Cuando escuchamos el tema Lo escuchamos un rato Me dijimos Con que Che amigo Hacelo vos solo Hacés esto Ok Vos solo Bueno, bien Fue como una opinión Re sincera Y ahí Todo fue ahí En el momento Y se metió A hacer Hellocoto De hecho Viste que Cuando él dice Hellocoto Se escuchó Motorola Yo tenía un Motorola Le pusimos así En el periófono Y Nos llamamos O sea A uno de los pibes Me llamó Y yo puse El coso ahí Y los pibes ahí Y ahí entonces Se conocían hace muy poco Duco y yo Nos habíamos visto Ponerle En nuestra vida Ocho veces Como mucho Ok Bueno Pero creo que Esa sinceridad De decir Che la verdad Que hacer agua Esta idea Que queda mejor Nosotros somos bastante así En general Como ganga Entre nosotros Siempre nos Como que nos marcamos Mucho la sinceridad De más que nada Artísticamente Y estaba bien Sí Yo de hecho Cuando empezamos a grabar Yo me acuerdo Que en el estudio No encontraba mi voz Después igual Después igual Pasaban cosas Flow Secuencia Pero yo no encontraba mi voz Esa era una realidad Y los pibes me lo decían Tipo como Che amigo Si tenés que seguir Metiéndole Porque hay algo acá Que todavía no estás Entendiendo del autotune Y yo como Oh ok Y a veces tipo Lo contrario también Justo igual Justo queda también Estaba que volaba Había una gran diferencia Era corte Como Sí Estaba Prendido a fuego Amigo Yo podía poner un tema En el que hay Y lo escuchaba Cualquiera Yo capaz Mostró un tema mío Te entiendo Te das cuenta Viste Como ponía loca También loca Después fue lo que fue Y vos decías Tipo como El chabón clavaba Todos los flows Decís que Estaba encendido Los amigos del barrio No les creían Que era él Ok Me imagino Tenía que yo Decir tipo Literalmente ser Cantando Imaginate Claro Yo en ese sentido Estaba como más Conectado con que Desde el lado artístico Digamos obviamente Estábamos siempre Todos conectados Los cuatro Pero Desde el lado artístico Era como Eso Viste Era como que Nos sentíamos cómodos Y a mí me volaba La cabeza Que el chabón Pueda interpretar rápido La música Y justamente Fue lo que hizo Es como que Al toque Sintonizó Con lo que tenía que hacer En el micrófono Porque yo por ejemplo Doctor John Me encanta el tema Pero no quiere decir Que para mí Doctor John No haya entendido La autotune Sino que yo ya rapeaba Y ya entendía De tiempos No entendía de eso Entonces para mí Era esa parte La diferencia No la diferencia Porque para mí Por eso yo decía Al principio El stream Arce tiene temones Es como Yo por ejemplo No entendía tanto de tiempos ¿Cuál era el flá? ¿Queda? Portidazo Tipo le salía todo Hay que entender algo Clave de Kea Que es que Kea conoció Literalmente un micrófono En enero del 2017 Y para diciembre del 2017 Estaban sacando un tema Con Bad Bunny Sí, sí No locura O sea ¿Qué? 11 veces de la primera vez Que se paró Adelante del micro Como que yo ahora Te doy una pelota a vos Vos entiendas todo Lo que tenés que hacer Con una pelota Y te pongas a hacer jueguito Y te pongas a hacer jueguito Y te pongas la pelota acá Y el chabón Fue eso en frente del micro Sí, sí, sí Fue como que siempre Siempre Y él estaba curtidazo En el freestyle Incluso cuando freestyleábamos Con Kea Era tipo Con Arce también Era como que Ya igual Yo hoy en día Entendía Yo ya entendía Que el chabón tenía Tenía estilo A veces bajaba barras Tipo yo que soy Re de De escuchar la letra Por todo eso de tu papá Y todo Sí, a veces se bajaba cosas Que tipo yo decía Esto que dijo No me gusta Pero si me gustó Como lo dijo Pero decía de una forma Que parecía Que me gustaba la barra A mí me pareció eso Claro Una vez me mostró Un boom-bap A mí me quedé de cara Ok Corte de cara Ah, le llevaste Pa' pelar papas Un temón de boom-bap A mí Y Fue lo primero que Corte me lo mostró Y Oye, para qué En ese momento Aparte me sorprendía de verdad Y aparte él se sorprendía Conmigo rapeando Y él me sorprendía De vez en cuando Por esto que te digo Me sorprendían los flows Como lo que dijo Arce Me sorprendían los flows Porque también Bueno, él escuchaba mucho Reggaeton Escuchó mucho Spinetta Como que Cada uno tuvo su proceso Y lo entrenó diferente Él como que ya No se sentía tan cómodo En el freestyle Hoy en día Incluso freestyle y todo Pero depende Claro Porque como nos cristaleando Nosotros estábamos 24 o 7 cristaleando Y queda la que daba Es más selectivo Tipo Si estábamos ranchando Nosotros tres Y para hacer cuantas cosas Se las queda Capaz que Emilio Y yo estábamos Cuatro horas Rapeando Y queda a la Hora y media Dos Ya se la botaba Si se la botaba Esa pila del free Y que se tejaba la rima Tipo Pero estaba 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 Si 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 Pero dejaba Le pintaba dejar de tirar free Pero después cuando se puso A un mente el infrófano Fue Fue Amigo Aparte cuando entraba Tipo un beat de Medio trap Así Pero no sé En ese momento Era un trap De El tema de Neil Wayne Con Bueno Un tema Cualquier así De trap De ese momento Y ya entraba Viste Como Tiene una cosa Mucho puertorriqueña También Entonces Ya colocaba la voz En la que hoy en día Nosotros no entendíamos Que es colocar la voz Pero ya era como Tenía ya una musicalidad Había una musicalidad Una musicalidad Una Una Siempre Una musicalidad Y yo creo que También evolucionábamos Muchos juntos Tipo Más que eran Nosotros tres En hacer estos ciphers Inconscientemente Amigo era Yo bajarle Info a Kea El Info de Info de Cómo colocar la voz Al fin y al cabo Fue todo Letra Fue todo Letra Fue todo Fue todo así Fue muy importante Entre nosotros La sinceridad artística Eso íbamos Me gusta ese ítem De la sinceridad artística Porque yo siento Que la gente en sí A veces entre grupo Amigo Entre familia Tiene mucho miedo De decirle a un amigo En familiar Cuando algo le está saliendo mal Pero una cosa Destruirle Decirle Che vamos a salir para esto Pendejo de mierda No sé qué O amigo No te pongan esta Y otra cosa De la sinceridad Decirle Che amigo La verdad O arrancaste hace poco A mí no me gusta Cómo hacer este flow O la verdad que para mí Este mood No te quedó tan bien ahora Lo puedes hacer mejor Yo haría así Si Kea A él Y yo hubiése mostrado Al mismo nivel artístico En su momento Frente al micrófono Que solo no se dio Para mí Porque Kea Justo es un tocado Por la varita En frente al micrófono Tipo Es demasiado virtuoso Tipo Pero si los tres Hubiésemos estado En el mismo mood Para mí Hacíamos tipo Un purgán al principio Tranquilamente No lo hicimos Por la sinceridad artística Entre nosotros De tipo Estamos haciendo distintas cosas Hablando acá de Argentina Igual sí Para mí O sea No lo digo de Lo digo con la autoestima De los pibes Tipo Amigo En un punto No éramos purgán Por un tema De capa de concepto Pero lo re hicimos La apuesta que lo re hicimos Sí, pero internamente Nosotros sabíamos Que no íbamos a hacer eso O sea Internamente se hablaba Era como Che, nosotros no vamos acá Tipo Era búho Literalmente nuestra mente Fue búho Millonario A los Halloween Y después de parar de contar Todos estaban tipo Claro, era como No, esto Che, no lo voy a hacer con Bú Che, esto no lo vamos a hacer juntos Che, acá tipo Bien O sea, pasó con Duco Sí, sí Cada uno ya mencionaba Lo que iba a hacer él Como su agenda personal Yo empecé Yo empecé tenía como esa cosa Era como que ya ni lo hablábamos ¿No es? Porque era Ah, es obvio Tipo No sé Kea me mostrar un tema O Con Arce por ahí Si era como más Quizás entre yo y él Como más Che, me te muestro esto Te muestro ahí Bueno Intentamos subir ¿No es? Al tema Pero Con Kea era como que Entendíamos también que Bueno, tranqui ¿No es? Tipo Es tuyo Y también Y hacemos distintas cosas Artísticas Yo miro para atrás Y hay cosas que le gustan a Kea O sea Que a mí no me gustan ¿No es? Y hay cosas que me gustan a mí Que a Kea no le mueve un pelo Y así Entonces Ya entendíamos como Que éramos distintos Entonces como Yo en ese momento No estaba para subirme a Loca Por ejemplo Por más que el tema estaba ahí Y que Loca no era nada No era un kit Yo solo entendía Que yo no hacía eso ¿No es? Yo cuando me ponía a escribir Me ponía a escribir otra cosa Y de hecho me costaba horrores Y estuve un montón de tiempo Tratando de escribir Como escribían los pibes Bien Que no me buscara Si si como el mood ese súper Más comercial Ya me volé más Kea decía en ese momento Tipo Bueno La canción de Loca Lo que dice Loca O como le digo ¿No es? Tipo Yo siempre como No sé A mí por ejemplo Él dijo que su letra de U Lo re representa Por ejemplo A mí mi letra de U No me representa Ok Pero para mí nada O sea volviendo a los entrenamientos Amigo Porque Posta O sea Y hablo por Arte Porque Posta es Es buenísimo Tiene Aparte de Fua Pugo Y tiene temas Para mí es Entrenar la confianza Yo la mato amigo Entrenar la confianza Entrenar la confianza Igual Posta No igual Igual Sí yo por ejemplo Hoy en día Ya está Ya En su momento Era justamente eso Yo no entendía De qué quería hablar Bien Te sumabas a las ideas También que iban saliendo Yo quería rapear A mí me gustaban los temas Tipo a mí no me movía tanto Entendía lo que Me encantaban los temas De su momento de Bad Bunny Y todo eso J Balvin Que estaba re pegado Todo eso Me encantaba el reggaetón comercial Todo Pero jamás en mi puta vida Se me cruzaba a escribir Algo parecido a eso Yo fui cancerbero Fui en eso Sí 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 Venía todo ese lado Entonces al querer escribir lo otro Tipo me empecé a frustrar Mambo como Claro no era lo que yo quería Después cuando lo entendí Y empecé a sacar mi flag Dije Ah van casi yo quiero hablar Otras cosas A mí me fue Y los que me van a juntir Lo que yo quiera Y bueno y ahí empecé Tipo bueno Y ahí fue la época de la Frida Ok Que ahí es donde Por ahí creo yo Que más nos encontramos todos Entendiendo como Lo que quería hacer cada uno Como che No sé Yo me había grabado Un tema Que se llamaba Dos seis Creo o algo así El tema de la celo comercial Pero fue una de las primeras veces Que los pibes venían Y me decían Amigo La mataste La mataste Ok Volado Y yo tipo como Y vos haciendo lo que a vos te gustaba más Claro ok Y no estoy diciendo Tipo Nada parecido a los pibes Capaz Si 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 Te conectaste con tu Fla del lado de la escritura Del arte también Y lo que vos escuchabas De tu oído O sea Si 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 Empecé a gritar más conmigo Y entendí como Lo que yo quería hacer Bien Yo en la pría Si O sea Encontré mi Mi identidad musical En la cual me sentía más cómodo Porque yo tenía Dr. John Ya tenía Que se yo Pero además Temas en los cuales Como te contaba No me No estaba tipo Aunque sea siete horas Porque amigo Posta para cualquier artista Hay que estar horas y horas Para encontrar esa seguridad Y sentirte cómodo Bueno y ahí en la pría Para mí Cuando empezamos a hacer videos Con Bubo Ahí es donde yo más entendí también Está bien que después en Panther Yo también ya me había puesto Modo producción y todo Y también reconocerse Viste Como empecé a reconocerme Como Eso fue el punto clave Para mí Que fue en la pría Conocerme como Che Yo hice mueva Yo estuve ahí Che Yo hice este plan Con los pibes Yo estuve ahí Ok Che Yo también estuve acá Nosotros llamamos a Seven Por primera vez Eh fuimos nosotros Ok buenísimo Ey nosotros juntamos a tal con tal Bien El que juntó a A Duco con Omar Para que nazca A Hello Cotto En algún punto Fui yo Fue mí Fue de qué Y ahí me empezó a caer más La ficha de tipo Decir che loco Lo que hago es tapiola Lo puedo seguir replicando En Panther En Panther Nosotros Lo que te digo Todo lo que yo hice Creo que en toda mi carrera De acá para atrás Bien Tanto producción Siempre fue compartido El mérito en algún punto Después Si quiero llamármelo yo Tipo como Lo tuve yo Cada decisión Por ejemplo Seven La primera vez que nos mostró Un tema A mí no me gustó Yo le dije tipo Che amigo no me gustó Me mostró Si te lastimé Si te lastimé Y a mí no me gustó Después Kea y Meader a mí Me hicieron entender Que el tema era un temón Bien Y ahí entre todos Fue como Ok vamos a meterle ¿Entendés? Y así también ha pasado Mil veces al revés Como de que yo diga tipo Che amigo Pero yo encuentro Mi virtud en eso En escuchar Al otro también Y Ah esto que dijiste Me sirvió Buenísimo Esto que dijo tal También me sirvió Che tal vio algo en tal Que ahora también Lo puedo ver yo Después de que tal me lo dijo Es que eso también La clave de que todos Tengan como un concepto Diferente de lo que le gusta Y lo que decimos De no cerrarte Solamente lo que te gusta a vos Sino haber entendido Y haber expandido La banda Todo tu oído Y todo tu concepto En Panther por ejemplo Tipo el primero que llamamos Fue a Toby Y fue porque me lo mostró él Y Lee Kila Justo se lo había mostrado También al otro Chico de Panther Toby ahí tuvo tipo Justo dos personas O sea para hablando Como artísticamente también Tipo era yo Para seguramente Para Toby que lo hable Arce también Porque amigo Habíamos nada Veníamos después Y todo eso ya Eso o sea Yo por lo menos Personalmente había sentido Que me habían robado El sueño Hasta que dije Pará el sueño Somos nosotros El sueño somos nosotros Sí 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 Somos nosotros Como que al fin y al cabo Es lo que dijo Arce un poco también El sueño somos nosotros O sea Y no es que el sueño Para todos somos nosotros Hacemos nuestro sueño Nos ocupamos de nosotros Y bueno en ese momento Fue así Pero en drama amigo Era Que fue un tema ahí Que lo fuimos a la alma De amigo Y fue alto día Y tipo aunque estábamos re mal O sea mal Anímicamente Porque era como empezar de nuevo Pero bueno está buenísimo Empezar de nuevo Fue Siempre Hasta momentos Malos de cada uno Era festejar Lo que estábamos haciendo Y siempre Lo que pasa ahí es tipo Fester Flow Panther Por ejemplo Ahí cuando termina la etapa nueva La etapa nueva termina Porque Literalmente llega Marco Silva ¿Lo tenés? Marco Silva Llega ese chabón A pedir A Mueva Que le hagan una canción Un beat Que alguien le escriba Y que alguien le Cuando estas cosas no pasaban No pasaban Y que tenía 10 mil dólares para hacerlo Y entre nosotros fue como Wow Increíble Y mi pensamiento era Che este chabón llevó a Mueva Records Y Mueva Records Somos seis Bien Mi pensamiento incluso De ese momento Para mí estaba errado De hecho para mí Ahora yo pienso en otra cosa Para mí Kea Iba a escribir la canción Y Omar iba a hacer el beat Y yo dije Che para mí tiene que ganar Cuatro lucas Kea Cuatro lucas Omar Y las otras dos lucas Hay que dividirlas entre Mika Miden Bubu y yo Bien Sería 500 500 500 500 Y ahí nació el primer El primer tipo La primera discusión Entre Omar y yo De tipo No 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 Esto llevó a nosotros Y yo tipo No 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 Esto llevó a Mueva El concepto era como Nosotros estamos lavando autos Dentro de Mueva Y alguien trajo el auto A que te lo lave Exactamente Bueno podés ir a lavarlo afuera Y que te pague a vos Y no Porque esto lo hicimos entre todos Yo no te estaba pidiendo Una locura No te estaba pidiendo Que me des 2000 No no un porcentaje correcto Pero un pedacito Por todo lo que veníamos haciendo todos Y ahí nació la discordia Y ahí nació el tipo Esto lo hice yo Y el que hice yo La verdad Que hace no mucho Nos hemos juntado a hablar con Omar Y nos pudimos entender Trecomilla No nos entendimos nada La aposta Pero pudimos hablarlo Bien Y él sabe lo que Yo pasé Y yo sé lo que él pasó Bien Cuestión No coincidimos Igual Pero No 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 me lo pensé echarlo Por lo menos Ahí Ahí nace Nace Un inversor Aparece un inversor Que era el que nos pagaba los videos Panther Y ese chabón nos dice Se acercó mucha gente ahí Y ese chabón nos dice Literalmente Había una botella así en la mesa Y dice Ustedes hicieron esto Literal Me acuerdo Como tipo Hicieron esto Y nos ponen la tapita Arregla la mesa Y agarra otra botella De al lado Y dice ¿Pueden hacer esto? Y en hacer Sí vamos a hacer ¿Qué te iba a decir? Me había quedado Sin el proyecto de mi vida Igual también Y ahí es donde el chabón Me pone por primera vez En el punto Che pero vos vas Haciendo música Porque yo te necesito Del otro lado Del otro lado Ok Y yo fue como No Yo le mando acá De este lado No pasa nada Total Ahí lo llamamos a Toby Por primera vez Que literalmente Lo muestra él Que se yo Después Lo llamamos a Lucra Bien Lucra A Mesita y a Peke Bien Claro A Ruger Y después ahí Aparece Kea Otra vez Lit Nos estaba sondeando mucho También en época Panther Después ahí aparece Kea Otra vez En nuestra vida Que habíamos dejado de hablarnos Nunca nos peleamos ni nada Nunca discutimos Pero nos habíamos dejado de hablar No hablamos más ¿Por cuánto tiempo? De enero 2017 De 2018 Ponele No, antes Sale Hugo en agosto 2017 Para diciembre 2017 Ya no hablábamos más Y ahí en adelante Hasta Falta experiencia Hasta Nada, sí Obvio Lo ha ido a pasar Muy a Panther Todos aprendemos todo Igual post El hecho de haber Hecho algo tan grande Y sentirse Que te roban el sueño Y todo No cualquiera lo vuelve a hacer Pero tiene que entender Que es la materia prima Ahí fue la primera Entender eso Uno confió en uno mismo Como se habían robado el sueño Nosotros en un punto También se habían robado Ok amigo Entonces Por eso marqué tanto Igual el hecho de tipo Fue otro el motor en ese momento Para ser Panther La verdad que el motor Fue un poco La Como La bronca O el O el tipo El enojo La presión Fue ese el motor Y ante ese motor Nos mandamos Mica Otra vez Ok Otra vez en la industria Fue tipo como Ey nuestro primer paso Errado Completamente Porque hicimos una plataforma Entre todos En la plataforma de alguien Y ese alguien después dijo Es la plataforma mía Y nosotros tipo como Por qué no hicimos SoulSot Que era nuestra primera idea Pasó de nuevo Y después Hicimos Panther Y nos pasó de vuelta Tal cual lo mismo En algún punto Porque fue distinto Fue distinto Pero pasó Y el chabón de Panther Confió mucho Invitó un montón Y hay que reconocerse Yo entiendo que Después hay diferencias De adentro Pero no es lo mismo Que nos pasó a nosotros Con Mueva Es muy diferente Nosotros con Mueva Nosotros pusimos Nuestra plata Pusimos de nuestro esfuerzo Hacíamos nuestra vaina Para hacer eso Corrimos nuestros riesgos Y pusimos plata En una plataforma Que no era nuestra Acá fue al revés Vino un inversor Y literalmente a mí me decía Tipo bueno ¿Cuánto querés cobrar vos? Tanto, tanto, tanto Nosotros siempre fuimos igual Bastante muy reales Con nosotros mismos No es que Yo no estaba buscando Plata de nadie Ni él tampoco Ni nadie Nadie estaba buscando Plata como tal La galera como Che, yo convivir Al día estoy Para seguir haciéndolo Para seguir haciéndolo Con tener un estudio También, amigo Porque en un punto También me han frayado Con eso Que no teníamos un estudio Y acá de repente Esteban puso un estudio Resarpado Vamos a tener un montón De cosas Esto del click Fue como Ahí Hice si no fue así Hice el click Como de Che, pará El sueño somos nosotros Podemos hacerlo Ahora si no fue así Se lo muestra a Seven Finales de Panther Se lo muestra a Seven O sea, sí Igual finales de Panther Para todo Y Seven me dice Amigo, lo muestro en los pares Yo como que Cuando vine acá Que te muestré tema Como Arce con Nine Me muestra un tema Tipo Así con Seven Le muestro a Seven Y él me dice Amigo, yo no tenía plataforma Nada Vamos a hacerlo por mi canal Tipo Me subo yo Solamente había escuchado He escuchado el estribillo En mi parte Y se subió Una locura Más que un artista Que ya existe hace un año y medio Y tenía millones de producciones Como Midel Todavía no tenía sus canales Una locura Sí, sí Bueno, lo que seamos Telduco también Nosotros Empezamos tiempo Y plata y todo En canales de otras personas Y no nos damos cuenta Bueno, lo que era Lo que era realmente cierto Que la gente Conocía la cara Ya sea a mí Ya sea a qué Ya sea a Arce Que eso también Yo como un motor De volver a hacerlo Después Kea nos llama de vuelta Nos volvimos a encontrar Con Kea Empezamos a hablar de vuelta Kea en un momento De él distinto Probablemente tratando de Como dándose cuenta También de Uh, yo me quedé acá Y me acabo de dar cuenta Que no era Que era más chico ¿Entendés? Y se dio cuenta También habían robado el sueño En un punto Sí, un día se dio cuenta Y dijo Che, Wacho Esto no era así ¿Por qué yo soy el artista De mueva? Si yo hice mueva Porque ¿Qué? Se dio cuenta Un día Cliqueó Y dijo Esto era mío También Esto era de todos Y vos lo sabés Y entonces ahí arrancó La discusión de Kea La separación de ahí Y el reencuentro con nosotros Nos terminamos yendo de gira juntos Y en la gira Kea nos agarra En un hotel Y nos dice a mí A Hugo y a él ¿Están para volver a trabajar conmigo? Esto ya Enero 2019 Enero 2019 Ya habíamos pasado todo Panther 2018 Había estado drama Ya Kea había sacado Yo ya iba Ahí La conexión también arranca Que yo iba Fui a agarrar pecado Que fue un tema Que nunca salió Que teníamos un tema Con Kea Que habíamos hecho Y ahí Ahí vuelve Ahí vuelve Claro Ahí se acerca Que a primera se acerca a Hugo Después Hugo Se acerca a mí Llegamos O sea Vamos Hicimos valiloche ese Y no va a salir Hugo siempre me cuenta Digo Que pasa que no vino Pero siempre me cuenta Que tipo Él estaba en su casa En otra De hecho Hugo ya no estaba en Panther Hugo ya se había retirado Sí Yo había discutido Se había dado de baja Es que igual lo entiendo O sea Junio 2018 Con él yo hasta discutí con él Y yo le decía Che amigo No abandones boludo No abandonemos No abandonemos Todavía no Estábamos jugados Tipo en Panther Estaba todo bien Pero nada Cuando hay un inversor Es distinto Tenés que estar No hay tiempo Para esperar a los artistas Y no No porque el chabón que pone la plata Así como la pone La deja poner algún día Aparte amigo La sensibilidad La sensibilidad Es que recién Estábamos re lastimados For real Nosotros sí Nosotros estábamos Estábamos re lastimados Estabamos perdidos entre nosotros Entre Miguel y yo Cuando no nos hablamos Que a O sea Miguel y yo Y Hugo estábamos en Panther Pero Miguel, Hugo y yo Nos habíamos dejado de hablar O sea Yo con Arce hablaba un montón Porque era corte Pero amigo Era tipo Fuimos a grabar O sea estábamos ahí Por eso Pero nos cruzábamos Nos segundiábamos Dentro del dolor Más que cruzarnos Tipo nos segundiábamos Como hermanos Amigo Nos segundiábamos A todos les había pasado La misma situación Y cada uno estaba reaccionando Como podía En un flash también Vos se fue Entiendo Capaz de su manera fue Estuvo Panther Tres, cuatro meses Y después Fue Dijo Bueno yo me voy para el oeste Vuelta No sé qué Se fue Y un día lo llamó Que a la nada Y Hugo siempre me cuenta El tipo que Cuando lo vio Era la llamada El tipo pensó Nos peleamos Me voy a putear Y se pusieron a hablar Me dijo amigo Y empezamos a hablar Como si Como si habíamos hablado ayer Claro Y luego como a ranchar No sé qué Entonces Hugo corta con él Y tipo Lo primero que hace Ya no hablábamos tanto Y me dice Che sabés que me llamó Que a no sé qué Y yo tipo como Pero si yo tenía noches Pensando tipo Como de Me acuerdo de estar jugando La play en mi casa Es que imagino que te mataba La cabeza Y pensar tipo A mí cuando Hugo Nos cuenta en un momento Como que nos cuenta los tres O sea por algo Que también llega O sea me habla a mí De pecado directamente Como para allá Incluso su intención Era positiva Porque por si Ya hablarnos Y como un poco Entre reconocer eso Me dice Hacer pecado Incluso él va a ser realidad Es un tema que está Cada día de YouTube Está expuesto Es un temón La verdad es un temón Claro Yo graba el video ese En realidad Lo escribió todo Es de Asan En realidad es de Asan Todo La pro Todo 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 La letra Todo Creo que algún flow Que otro Como es Kea Lo habrá cambiado Pero la letra Fúlera de Asan De hecho yo lo escuché Yo lo escuché cantado Por Asan Después Y me hizo llorar Después de ya haber escuchado El de Kea Pero porque Es un tema Muy fuerte Muy fuerte Es que el tema ya es fuerte Pero imagina la persona Que lo pensó De cero a cero Por Asan Lloré Ok Fue como Bueno cuestión Panther fue tipo Todo un proceso Que lastimosamente También Después para Luke Para Toby Sé que fue un proceso También Parecido En algún punto Al nuestro Con el de Mueva En algún punto Porque para mí Es muy distinto Insisto Cada caso es distinto Ese es el tema Claro Por ejemplo Lo que te dije hoy Por ejemplo La primera diferencia Más grande Es que nosotros En Mueva Invertimos plata Y tiempo Total Y acá era Si plata Era otra persona Claro Era plata Era otra persona Y dentro de todo Toby y Luke Estaban viviendo Acá en Buenos Aires Y alguien le pagaba Su departamento Más allá De cómo le hayan pasado Y qué sé yo Obvio Un poco diferente Es diferente Y ahí termina Etapa Panther Y arranca la prida Y queda medio Que le robo En un punto Porque yo Cuando él nos plantea Empezar a laburar con él Le digo Che amigo Mirá que yo en Panther Tengo un sueldo Y no puedo dejar de cobrar Porque tengo una hija Y queda Tipo Sí No Quedate tranquilo Que sí Le re mandamos No sé qué Le empezamos a mandar Cuestión Aparte de trabajar Era estar en esa casa Y tipo Arce realmente O sea Yo no tenía una hija Y por eso me pude Dar por así decirlo El espacio De decir Bueno Tengo un cuarto en la prida Hay dos Hay dos Estudios Ahora me voy a poner A estudiar Cómo hago mi Música Mi identidad Y eso La apuesta que A mí me dio Todo ese año Me dio un respiro enorme Y también O sea La casa de por sí O sea Tenía algo de hogar Amigo Arce Cuando empezó el stream También Y eso lo sabemos Yo iba a la casa de Arce O sea Vivía Estaba así La apuesta que sí En la casa de Arce La casa de MKD Se dio Y la prida de repente Fue un hogar Sea como sea Fue un hogar para todos Realmente Y nos conectó Nos unió Y también fue como una sanación Todo grupal Entre todos Yo al principio Me quedé medio fuera Igual Igual tuvimos un abrazo O sea Después tuvimos un abrazo Ahí Una sala de tiempo La verdadera sala de tiempo Y me quedé medio fuera Porque bueno Estaba siendo padre también Y me quedé medio fuera Algunas cosas Al principio de la prida Y dejé de vivir ahí Porque al principio Así me mudé Habría estado un mes Como mucho Dos semanas Tres Cuestión Pasaron ahí internas Entre nosotros Medio que Miguel y Hugo Y que hablaron conmigo Para decirme Como que yo estaba Como en medio en una Y puede ser Que yo estaba en medio en una Flow Yo estaba haciendo Estaba en un momento Muy diferente Estaba en un momento Muy diferente Estaba en otra cosa Yo estaba en otra En otra Y mi mente estaba puesta En laburar, laburar Y la mente de los pibes Estaba puesta En crecer Artísticamente Y es como Veo chupando Vos estabas pensando En algo que te La verdad Que te reciba Como un proyecto Que te dé plata Para tu familia Para todo Y laburar Yo pensaba Yo veía a los pibes Y decía No están laburando Están haciendo música Y música Y música Y música Y yo en algún punto No lo entendía Y los pibes me vienen a mí Con ganas de laburar Y decían Este estaba pensando en plata En algún punto Con él No digo que hayan pensado Eso exactamente Pero era como Ese era nuestro Lo que nos chocaba Y nos alejaba Entonces ahí yo de repente Quedo en la nebulosa Tipo como No trabajo ni con Kea Ni trabajo más en Panther Ni trabajo más con nadie Y era como Uff ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y fueron como tres meses así Ponele el 2019 ya Donde Kea Donde Kea estaba separándose De la secuencia Omar Y no podía sacar música Ni nada De hecho lo primero Que saca después Fue Tengo 30 Después de como Nueve meses Sí, 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 sí Y aparece El ex manager De Kea ahí Y empieza a conectar Un poco Conmigo Y yo empiezo también A reconocer cosas Como de Ah, este chavo Está laburando en serio Ok Entonces yo no estoy Tan perdido Ok Dentro mí Eso pasaba dentro mío Y después Empecé a entender Tipo Ah Los pibes también Están laburando ¿Entendés? Como de Están laburando otra cosa Bien Y también nosotros Teníamos como el tiempo Por no tener una hija ¿Cuál es? Teníamos el tiempo O sea, amigo Yo estaba sentado Horas y horas Frente al micrófono Arce Cuando hice cara de diablo Arce llegó Y digo Arce amigo ¿Vos lo entendés? Y le puse play Porque tipo Había que Sí, ellos estaban despertos Hace 20, 24 horas Ok Y yo estaba recién despertado Era la nueva mañana Y yo recién me despertado 24 horarios Vos no podías estar En las 24 horas del día Vos capaz que te ibas a ranchar Un rato a la tarde Después tenías que volver No, fue el tiempo a la tarde Pero sí, eran Empezamos a las 9 de la mañana Estabas con otro ritmo A las 9 de la noche De ranchar con Duco De por sí En la casa era ranchar Todo el tiempo Pero digo En el estudio Los dos discos Para cuando llegó Arce Llegaron a las 6 de la mañana Arce Arce A mí Bueno, no hay 10 Incluso Bueno, no hay 10 Podría ser Digamos La hora que sea Le pongo un play Y digo Arce A mí O sea, como diciendo No, igual yo estaba re claro Ahora se puede decir Él era el único que me decía ¿Esto está bueno o no? Más que estar bueno Decía Mío, esto se entiende o no Tipo, porque estaba Mío, todos los pibes Estaban tipo Todos, todos Me refiero a todos Los que pasaron Que yo te he contado Duco Estaba Duco Obviamente estaba Duco Kea Estaban tipo Bueno, ¿Qué ano estaba? Estaba Azan Estaban ahí Y era tipo Arce y yo Temprano Y yo digo Mío, yo sé O sea, estoy bastante Segura de que se entiende Pero por si las dudas Te lo muestro Por si las dudas Bueno, ahí yo me pongo A flashear Soul Soul Videos Che, recién estaba contando ¿Sabés que yo me llevaba mal Con Azan? ¿En serio? O sea, no nos llevábamos mal Como Mael No es que nos Tipo Pero no conectábamos Ok Él me tenía un poco ahí De rechazo Pero justo también fue Que mis mejores amigos Tipo, estaban como diciéndome Che, ojo Vos estás en otra Y yo estaba en otra Y como que él Se llevaba re bien Con que allá Y también era como Medio raro Conocés a alguien Y los amigos Justo estaban en la con él Ok Ah, ya Había como una Sí, sí Una barrera Algo secante Y bueno Yo estaba contando También cuando estás en el baño Que Él ya me mostró Los temas de Napria Y Ah, amigo Ya tiene un retagón Ah, y Azan ahí Tiene un momento Uff Amigo Napria Empieza a grabar A grabar A grabar Que Mejoró Obviamente Y él mejoró su confianza También Bien Pero para mejorar Tu confianza También tenés que tener Alguien que te diga Che, guacho Está bueno lo que haces Entonces Ahí Por eso le dije En un momento Conté lo de los fajos Que es la primera vez Que sale La voz de Azan Sí Bien Es la primera vez Que se expone Ella ya tenía temas En la pría Pero Tenía esa cosa De bueno A ver cuándo salgo Viste Y como Y amigo Los fajos es un temón Y se voló El toy también No llega a parecer Que también se volvía ¿Cuánto duró la pría Bien exactamente? Entonces Once meses Ve Yo que soy re No llegó el año No llegó Pero Yo festejé mi cumpleaños Ahí Que cumplo el 21 de noviembre O sea la pría termina Pasaron muchas cosas Muchas cosas Desde Creo que ahí fue la primera vez Donde Donde Muchos de nosotros Bueno Pasó todo Trapicheo 1 Mientras Yo pensaba que los pibes Estaban muriando En un flash Que hace es un disco Bien Ok Básicamente Fue un mistake Pero Tiene toda la vida Olídate Por la cantidad de temas Incluso Y porque suena Suena la pría Yo ahí levelé una banda Ahí saco cara y hablo Hablo mi canal Guerra y hambre Hay muchos temas Que vos escuchás Y yo digo Uh esto es full la pría Boludo Tipo había como Éramos 7 artistas 7 personas Full artísticas En la misma casa Todo el tiempo Había una vibra Viste Tipo Y yo ahí empecé a entender A conectar otras cosas Como bueno Esto de modo laburo Y empecé a conectar Y a reconocerme Y hablar con Con Búho mucho Hablaba y le decía Che boludo nosotros Porque era un flash Nosotros vivíamos en la pría Pero no teníamos plata Como tal Que tenía plata Era queda Ok De verdad Y claro No O sea Plata de Como de Para sostenir la pría No La pría la sostenía queda Ok Y hasta ahí Porque la aposta que queda Se llevaba muy bien Con la dueña y todo Y siempre hubo buena relación Y era como Y estábamos 7 Sabiéramos Sí Éramos unos par Pero Después 7 sí Iba muy bien Tenía sus shows Todo Azan le iba muy bien Como productor Todo Pero que era Diferencial Y Y yo ahí también Como que entendía Algunas cosas Y hablaba con Búho De ¿Por qué boludo? ¿Por qué Nosotros no tenemos plata? Estamos haciendo todo esto Boludo Hicimos todo esto Trajimos tal Trajimos tantas cosas ¿En qué le erramos? Y yo tratar de entender eso Empecé a entender otras cosas Ya como de Che esto no es No tener plata en realidad Esto es que siempre lo hicimos Para otra gente Sin querer Tipo Sí sí Por cómo se dio Ahí yo abro mi canal Porque si nosotros fuéramos Si nosotros fuéramos Hubiésemos sido un sello O sea un principio Con todo lo que hacíamos Porque nosotros ofrecíamos el video El beat Conmueva Tipo hacíamos todo Nosotros Imagino que El video El que lo buscó Te lo mandamos a nosotros El video de Gidon Guido Foc De Duco Todos nosotros Pero yo iba a la casa Del diseño gráfico ¿Te acordás que era tipo Un video que era todo Whatsapp Como qué sé yo Yo iba a la casa Del diseño gráfico Lo arreglaba yo El precio Lo pagábamos nosotros Lo pagábamos nosotros O sea el video de Gidon Guido Foc Que es un tema De Duco El video lo pagamos nosotros Claro O sea Si nosotros funcionaríamos Realmente como un sello Desde su momento Hacían las cosas Desde un sello Sin ser Claro Tendríamos que haber firmado Duki En su momento Y tendríamos que haber firmado A Kea Y tendríamos que haber firmado Miden Tendría que estar firmado A Asan Tendría que estar firmado Echo En su momento Tendría que estar firmado A Kasu ¿Entendés? Porque nosotros nos metíamos Full a hacer todo Bien Después con Panther Lo mismo Y para 2019 Para fines de 2019 Kea Le empiezan a hacer la idea De hacer Yonflex Bien Que él quería hacer el sello Que él quería hacer el sello Que él quería hacer el sello Aparece este manager de Kea Muy capo Un chabón de industria Muy capo Sí, sí, capo, capo Chabón que volaba Sí, sí Yo la verdad aprendí un montón En época nueva No aprendí mucho En general de la industria Bien Porque nadie sabía Porque nadie sabía No había No había No había No había No había Época Panther Siento que con este chabón Este inversionista Aprendí mucho del negocio Sobre la plata Sobre el negocio en sí En que tenga sentido el dinero Claro Como che, mirá Estamos gastando tanto Tenemos que generar tanto Bien Esto va a generar Bien Esto Para vos Y yo era como Va a ser rentable Yo era como En un punto Yo no confiaba en mí Ni creía en mí Como tal Todavía No entendía Quién era yo O qué hice yo Para estar en esa posición A que alguien me esté preguntando A mí Si esto iba a funcionar o no Bien Y yo era como Che Para mí funciona Al call de todo Y para mí va a funcionar Sí, vamos a mandarle Incluso en su búsqueda Amigo que estás reencontrado Hoy en día Para mí En la búsqueda esta De entender Como En dónde estás Que es En donde Vos crees que más brillás Que para mí también lo haces Yo solamente que tengo Como esa parte muy amistosa Muy De con él De tipo O sea me encanta esa música Porque nos juntamos Y Ya nos conocemos hace tanto Y Esta idea es esta idea Es como Eso surge Pero bueno Ahí en la pría También fue Así como él encontró eso Yo encontré mi identidad artística Digamos O sea incluso Saco cara y hablo Para ser sincero Guerra y hambre Después salen los fajos Después sale viernes Póxima Ya viernes y póxima Salen en el 2021 Final Entonces Es que igual para mí Yo también encontré Mi identidad Es que vos Por eso digo Como que está Artístico Perdón Sí, sí Es de otra manera Pero sí Bueno Yo ahí entendí En la pría Entendí que a mí Me gustaba ser parte De la idea Total O sea Yo no entendía de antes Sienten que igual Como que Fue raro Como que Al principio Les pasó por así decirlo Todo lo de Palpar todo Equivocarse un montón Y también Igual Como que no es que Se equivocaron rápido Pero Fueron Todo en muy poco tiempo Fue un lapso Supongo que Desde 2017 A final de 2019 Más que nada El lapso De aprendizaje mucho Y hablamos Lo hablamos mucho Entre nosotros también Porque la verdad La posta La pasamos mal Ahí cuando pasó Todo lo de Mueva Y toda época Panther La pasamos muy mal Y era como que No nos lo decíamos No lo hablábamos De nosotros tanto Yo no hablaba tanto Ahí ya entra un poco El contexto este Que hablábamos en el stream Tipo de decir Boludos Los hombres Te decían cortes De justiles Flaco Está todo bien No había una vida Que esté llorando Todo el día ¿Se entienden? Un poco Como que a mí No nos terminamos Nadie nos entendía Decíamos que estábamos re mal Y también Muy buena esa Amigo real Era como ¿Qué te voy a contar? Que me robaron el sueño Si al fin y al cabo No le contaba Yo le contaba Al de Panther Al John de Panther Que era un show full de negocio Y era muy crudo Pero por eso también Ahí te digo Que entendí mucho El negocio Y John me decía Anda Ya tapa Ya pasó Lo perdiste Y era como Era como Sí, sí Re frío Yo no puedo haber perdido Yo re laburé por esto Entonces también Ahí nació todo el motor Este del enojo Y todo O sea Yo había días que no me Tipo Yo soy una persona Muy proactiva Muy De hecho Vivo en constante movimiento Y si me siento mal Estoy en movimiento igual Es como Me sobreexijo Incluso a veces Dios Y habían días Que no tenía ganas Guacho Y era como Uff Como tu primera O todo lo que decías De toda esta energía Que tuviste siempre de chico Como la primera vez En mi vida Que no tenía ganas Me levantaba igual Porque soy manija Sí, sí, sí Pero ahí estaba Me levantaba Lo del sueño Tipo Posta lo del sueño Que te dije Cuando pasé lo de Moeba Era Yo hasta había perdido Las ganas O sea Yo freestyleaba todo el tiempo Pero a mí era la creatividad Lo que nos conecta Con ser niños Él es súper creativo Artísticamente O sea Como todo Y tipo Y todo Yo por lo menos Absorbí mucho O sea Y esto fue muy recíproco Yo por eso también Hago mis conceptos Y mis cosas Y mis videos Porque Pósima Lo hemos laburado con Arce Por ejemplo Vanavis también Y después Amigos ya Por ejemplo Amor de Rola Yo ya Pero porque ya O sea ¿Cómo decirlo? Yo en un punto Curtí mi parte artística Por otro lado Pero hoy en día Entiendo más La parte de la que habla Arce Entiendo un montón Sí, la parte ejecutiva La parte ejecutiva Y estar claro Estar activo Tipo Activo bien obviamente Sin romperte Si no estás Estando bien Amigo Tipo real O sea Es lo que hablábamos Un poco el otro día Pero ahora Tipo Es como Cuando yo vine acá Había pasado Hace muy poco Lo de mi hija Y estaba como muy sensible Fue un estilo de 5 horas Y todo Pero más allá de eso Algo voy Estamos acá Y te lo he dicho Como estamos acá ¿Sabes cuál era la sensación? También Viste Uno se crió Viendo Dragon Ball Película de Disney Y todo La sensación era Este es el final Ok Posta Sí, sí, sí De toda la peli hermosa Y de repente Hugo se fue Y yo Reconociendo también Mirando para atrás Lo que te conté recién De que yo Lo llamaba a Hugo Y le decía Amigo no No te vayas Todavía sigue Era también mi miedo De decir No quedarnos solos Yo no me estoy bajando Del barco Y se está hundiendo O Hugo se bajó mal Del barco Ok Me imagino que era Un ataque de ideas Entre dudas Entre un poco de O sea El que arrancó conmigo Se bajó del barco ¿Entendés? El que hizo el barco conmigo De repente se bajó Y yo era como Esto se está hundiendo Y yo no lo estoy viendo O está mal el otro Y así termina la historia Posta Era como una confianza En el universo Decir Guacho Si yo no hice las cosas mal No puede terminar así Y de hecho Nosotros teníamos conversaciones Entre nosotros Estas conversaciones Ni con Hugo Porque Hugo no lo entendía así Solo con él Eran Tipo Amigo este No Así no es el final No puede ser el final Claro Hugo incluso estaba más en Que la verdad comprendo Amigo Era un dolor enorme Estaba más en La resignación ¿Verdad? Sí Y nosotros estábamos más como No, no puede ser No puede ser Pero también lo que pasa es que Estamos como Que a Hugo lo mueve Desde otro lado del arte Yo para mí es todo Para Hugo no es todo Ok Le encanta Lo ama Y todo Pero yo sé que Hugo Tiene distintas pasiones En general En su vida Y yo veo que el chabón Se enfoca en otras cosas Yo amigo Yo me despierto Estoy pensando En un video En una canción Escribe una canción para mí Pienso en hacer una canción para otro Tu mente está produciendo cosas Escucho Yo estoy escuchando en loop Los temas de los pibes Que todavía no salieron De todos Escucho En loop De pibes De algunos artistas Que ni son míos Tipo Los escucho Sí, sí Va a estar fresco A ver de todo Y en algún momento sale algo Y yo me sigo metiendo al estudio Y ahí es donde yo también Empiezo a conectar otras cosas Y decir Para cuando está terminando la prida Que me empiezo a dar cuenta también yo En un momento de tipo Che, esto es inviable En un momento yo me empiezo a dar cuenta también de Lo que los pibes están haciendo está bien Pero al mismo tiempo está mal Porque yo era el único que estaba Flow pie sobre la tierra Como para decir Che, amigo No podemos gastar esta plata por mes Claro Acá En tres meses se termina En cuatro Sí, sí No estamos produciendo lo que estamos gastando Claro Y ahí apareció este manager de queda Del cual aprendí un montón Que de ahí viene también toda la conversación de pantry y todo Que empieza a ponerle un poco de orden Eso se termina la prida Y ahí yo también empiezo a reconocer cosas como de Bueno, queda firma Con Interscope Y empieza todo un momento de Che, te firma una multi Viste Y entender también La gente de la multi que escapa O sea, están ahí por algo Son capos Saben un montón Pero también hay que reconocerse A uno mismo Y decir tipo Ey, ojo Hay mucha gente que sabe muchísimo Mal Y lo que te dije recién Yo siempre escucho todos O sea No hay nadie que no escuche Yo me veo hasta las reacciones Y por ejemplo Yo vengo a hablar acá con vos Porque yo veo que vos Lo ves parecido a nosotros Ok Entonces cuando vos Amigo Vos decís No, a estos los pibes seguramente Lo hicieron por tal y tal cosa Y tipo yo digo Hijo de puta Sí Lo hicimos por eso Bien Y a mí en algún punto No me gusta Que te des cuenta Claro Ok Hay alguien que está bajando la data Que nosotros no bajamos Y la tiene que bajar alguien ¿Entendés? Ahí va Y yo después juego Y eso tipo Como En mi mente Esto ya es Pues Soy un psicópata Soy un psicópata del arte Pero en mi mente después juego También a A ver A subir tu level A ver si te das cuenta Claro A subir tu level Ideas ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquello Y también El hecho de la plata De todo Después cuando empezó a aparecer plata De che tal video sale tanta Y tal cosa Sale una cosa A decir números Por Por No No sé Por situación Situación país Pero amigo Nosotros hicimos videos con Cero ¿Videacos? Videos que vos decís Que esto no pudo haber salido tanto Igual todo mérito de moverse Y supongo que conseguir todo Moverse Confianza Con contactos también De Tipo Nosotros conocemos a Facu Valve De que Sí, sí De que Facu Valve nos cobraba Ni cinco pesos Para hacer un video Claro Tipo te hacía el video Y después te decía Oh buenísimo Qué sé yo Y yo Hoy en día uno también Ya creció todo mucho Y uno también sabe respetar El negocio Y la empresa del otro Pero yo sé que Tipo Ya le hago para Facu Si de esto en algún momento Pero yo sé que Si yo me siento con Facu Y digo Por favor Facu No sé qué Me ayudás con algo No sé qué Hacer un video Yo sé que el chabón me ayudó Bien Porque estamos desde siempre Están desde siempre Y si el chabón se sienta conmigo también Yo también le daría una mano ¿Vendés? Sí, sí Porque es parte de la primera gente Que confiaron en ese momento También De hecho no somos tan amigos Con Facu No nos hemos juntado A un cumpleaños Ni en cosas Más que mandarnos cosas No somos tan amigos Pero uno sabe reconocer también Como Uy este está desde siempre Guaya Y aparte a la hora de laburar Nos han traicionado Entonces Cuando vas creciendo Tipo Perdón Cuando vas creciendo también Es como Estás bien con Estás bien vos Está bien tu empresa Vas a estar bien con todos ¿Verdad? En el sentido de que Simplemente decís Ok Por ejemplo Yo con Gonza Y con Chamito Que le mando a Jarau Siempre estuvieron ahí Capos Realmente Es como Con ellos No tiene sentido Fue la primera que trabajábamos Después Amor de rola Y flashback Que fue tipo Yo ya el concepto De amor de rola Era ese Entonces yo Siempre que hago temas Fono por ejemplo El jueves de rodaje Hay una idea muy buena Obviamente No voy a transmitir ahora Pero Amigo Posta Es tipo Sigue siendo lo mismo La dualidad Y yo le decía A Gonza Amigo ¿Cómo nos reinventamos Con la dualidad? Porque amor de rola Dos puertas Tipo Monster Inc Ok Pantalla dividida Flashbacks ¿Y ahora qué hacemos? Y él me mostró un video Ataque 77 Que están Tipo Una chica Está contando la idea Pero no, no Es que no tiene nada que ver Pero sí Igual muchas gracias Pero sí A la gente le decía Muchas gracias a Posta Igual Porque capaz Me copaba Pero iba a decir algo Ataque 77 Porque es tipo Generacional también Es como Uno Se reinventa A uno mismo Pero al final Si vos te ponés a pensar En el mensaje Que daban antes también Es como que te reinventás Sobre el mensaje También De lo que a vos Te gusta Y te gustó de chico O para dónde vos Querés llevar la intención De tu música Y eso no quiere decir Que te metas con la música Yo no me metí Y hoy en día Como te he dicho Yo no toco el arte De nadie No toco el arte De nadie Tipo es como Si vos haces tu arte Me encanta Yo hago el mío Y mi arte No busca opacar al otro Mi arte solamente Busca brillar Y que brille Lo que yo pueda hacerlo Hacerlo brillar Juntos 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 Muy prejuiciosa Porque por ejemplo Que oigan a alguien Reggaetón Está como Ah sí Sacó un reggaetón Pero en su momento Nosotros me acuerdo Sacó un reggaetón código Era Todo el mundo Barreándolo ¿Qué haces reggaetón? Chabón ¿Por qué hablas con esa voz? ¿Por qué cosa? Era todo Sí Nosotros venimos de ese momento También Entonces tipo Fue difícil Como romper De hecho nosotros Hacemos bubo Con los videos En caricaturas Porque nosotros No queríamos salir Tipo yo no quería salir Diciendo Tenemos plata de mujeres Y todo Plata en la cama Tirándolo Y yo tipo Forreando con la cara Claro ¿Entendés? No tenía con qué Hay una cosa ahí como Y era como Así la gente Lo va a recibir mejor Bien Y después Época ahí Finales de la pría Yo siento que Trabajé mucho Y reconocer Tipo como Che ¿Qué es lo que hago yo? Y empezar a mirar para atrás Y reconocer eso Y lo sigo haciendo Cada tanto Hay que hacerlo Cada tanto Todos Porque si no Te perdés en tu camino O sea Ver para atrás un poquito Ver para atrás ¿Qué hiciste? Sí ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Tipo cada tanto Yo lo hago bastante seguido Y lo pienso bastante Porque me sirve para reinventarme Me sirve para Para crear de nuevo Y me sirve para decir Tipo también Onda Esto que estaba diciendo Lo de la multi Tipo Hay gente amigo Que está en esta industria Hace 20 años Tipo yo trabajo con 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 gente de Instagram Que está acá Ya lo hago para Flor y Lola Capas Trabajo también Con otra gente Y está Hace mucho tiempo En la industria ¿Entendés? Y vos les contás algo Y ellas ya tienen algo También pensado Bien Y es como Wow Gente que Está hace mucho más tiempo Que yo Yo veo también Cómo funcionan Y cómo me hablan Y qué me dicen Y digo Ok Yo también te voy a empezar A tener en cuenta esto También ante eso Es como Pancá Nosotros también estamos acá Por algo Sí Bueno cuestión Final de ahí De la prida Nos estamos yendo Kea nace con la idea De hacer Yonflex Pero yo me he dado cuenta Que Kea Estaba en otra peli Para Kea Era como todo Hagámoslo Tipo esto Yonflex Listo ya existe Yonflex Dale vengan ¿Quién está? Asan H Juanito dale Dale vengan Bien Y yo era como Pará Hay que ver Cuánto va a salir Yonflex tiene que existir Tiene que haber un coso Acá hay plata de por medio Hay cosas de por medio Y tipo Kea como Sí amigo ya lo sé Pero dale vamos a hacerlo Y era como No amigo Porque si lo hacemos así de vuelta Yo Vengo de dos experiencias Que ya pasaron así Bien Tipo Mueva Panther Y era Sí sí Lo era una visión más artística Y la tuya ya más ejecutiva Claro Y yo ya Ahí empecé a poner el fenómeno Y también empecé a reconocerme a mí Como decir Ah acá yo soy también El que pega los cachetazos en un flash Bien Listo me toca a mí Soy yo El que capaz Tiene que decir que está flasheando Y siempre capaz El que capaz de nuestra ganga Debo ser el que más la baja En algún punto Bien El que se te siente y te dice Che amigo acá barriaste Todos igual en general Pero Más realista puede ser también O más No no sé si más realista Porque también Tuve que aprender A tener a los pibes al lado Que también para mí Eso es una gran virtud Y algo que a mí me ayuda muchísimo Y por eso yo no dejo de ir al estudio Y por eso yo sigo creando Lo mío también Porque me hace estar Siento yo como Ey Pancá Prendido de todos los lados De todas las áreas Necesito seguir entendiendo Claro Yo me meto Y estoy en el estudio Y me puedo poner los auriculares Y escuchar lo que está haciendo Kea Con el autotune Y además de estar aprendiendo Porque Kea sigue volando Y es una locura Hay pibes Hay pibes que vos lo ves en el estudio Y decís What Está muy lejos Tipo Para tirarte un flow Para tirarte una barra Están así No sé Duco Kea Easy Ver los grabares Como estás viendo la Fórmula 1 Van más rápido que Cualquier cosa a tu alrededor Entonces Yo me sigo metiendo en el estudio también Para poder seguir entendiendo Qué pasa Bien Tipo Ah le estás cerrando en tal cosa Normalmente no soy de ayuda Porque ellos ya lo identifican Mucho antes de que yo Me doy cuenta incluso Bien Pero hay veces que sí Bueno Ni hablar para escribir Que para escribir Por ejemplo Trapicheo 2 Nosotros somos tipo Para escribir O sea Kea igual Escribe zarpado Escribe zarpado Tiene todo un mundo Dentro de su cabeza Y hace conexiones Que yo digo Buah Hijo de puta Tipo No tengo idea De dónde lo trajiste Ok Entonces A veces tiene Sus bachecitos O capaz le lleva un mensaje De otra cosa O cosas Porque ya no es lo mismo También Mientras estamos haciendo arte Ahora Kea también está conectado Con la realidad Che tenemos que hacer un ID Tenés que mandar un cosa acá Tenemos que hacer tal cosa Tenemos que Y entonces Ya estás también en otros lados No podés estar solo En el estudio metido Y capaz Estar en el estudio Le lleva un mensaje de Che hay que pagar De tal cosa De tal cosa Y queda tipo Hay que pagar tal cosa Y se quedó con la barra La anterior Y capaz Yo puedo hacer la reconexión A eso Si estamos en el estudio O Miguel O quien sea Que esté ahí En Trapicheo 2 Sería muy así También También hay una cosa De Barras Y eso Que lo reconozco En mí Y a mí En Arce Barras Y de mi lado Lo reconozco más También como que Te puedo explicar Quizás más Pero también Podés decirlo así Y queda Me escucha En ese sentido ¿Viste? En el sentido Es lo que tiene que ver También Que escucha a todos Nosotros somos bastante Escuchar a todos Que escucha a todos Y capaz Está buenísimo Compartirle Y no inhibirse con él Porque Vos sos artista también Hay veces que te inhibís ¿Viste? Como uff Tal la está matando Y decís Pasa más rapeando Es más fácil identificarlo Tipo cuando estás en un cipher Como Entra tal La mata Pepito la mata Pepito la mata Y vos Si no entraste Con toda la confianza del mundo Y no te dan ganas De entrar de vuelta Entonces está buenísimo Por ejemplo Con que Cualquier persona Que le tire Una idea Muy seguramente La agarre Y muy seguramente La mejore Entonces Eso es lo que tiene O lo interprete Tan bien Que atraviesa el feeling De lo que ya le estás diciendo O le dijiste algo Y se ocurrió otro Tipo Que fue fría Que volvemos también A lo de la sinceridad artística Como estuvo siempre También siendo No es que Quiero hablar de los versos Perdón Sino que quiero hablar De cómo él Tipo Lo proyecta Y por ejemplo Era sus primeras experiencias Pierre Ya lo hago a Pierre Era sus primeras experiencias En el estudio con Kea Y claro Pierre Por un tema Amigo Kea posta Igual yo se lo dije a Pierre Se lo dije a Kea Amigo Le dije a Pierre Amigo tranqui Porque todo lo que Kea Ahora esté tipo Porque chabón Freestyleando Por más que capaz No esté bajando los barrones O capaz sí Es verdad Yo me acuerdo Capaz que ahí tipo Y yo ahí le digo a Pierre Amigo tranca Porque Kea va a hacer esto Todo el campo O sea ¿A qué me refiero? Pierre era como que Lo primero que soltaba a Kea Ya lo quería agarrar ¿Viste? A ellos se lo hace más frío Porque se lo hace más frío En el sentido de tipo Che amigo Pará Sí Estamos haciendo feo Pero vamos a hacer una barra Para dar una vuelta Por eso yo también soy Porque nosotros lo conocemos a Kea También y sabemos que amigo No le ponen 20 bits seguidos a Kea Se los come a los 20 Y se los pone de vuelta A los 20 seguidos Y capaz que mejora Se los pone de vuelta Y capaz los mejora de vuelta Exactamente Y así Y no terminás más Entonces Pierre En las primeras experiencias De grabar con Kea Es verdad Tipo era como Uh buenísimo Listo Lo tenemos Y era como No no pará amigo Pará Hay que Vamos de vuelta Y era como Que otro buenísimo Pero bueno Estás buenísimo No sé qué Y era como No amigo pará Pará Acá hay más Total Yo decía a Pierre Como amigo Tranque Kea va a hacer esto Todo el camp ¿Ves? Sí O sea Te vas a sentir Eso todo el camp Yo porque lo escuché Y ya tengo confianza Para decirme Y aparte Como te decía antes Me escucha artísticamente Porque me escucha Rapiando también En el mío artísticamente En la pria Yo no paraba de rapear Tipo entonces Ahí hay una Yo absorbí de él Trapicheo Valgo por ejemplo El estribillo de Valgo Trapicheo 1 Después él se voló Pero bueno Amigo A lo que voy Esa Siempre nos retroalimentamos Ante todos A mí me pasa con Arce En la parte artística O sea Me dan ganas Son mis deseos Igual O sea Dale Arce Pumba Y cuando Esto que te has hablado Un poco de off stream De la voz Segura o no segura Es En un punto también Depende de quién estés Y cuánta confianza Se esté dando También esa persona En ese momento Tipo Y no Y no Confianza del momento No confianza Para toda la vida Pero se entiende Es como Che guach Estamos acá Y por ejemplo No sé Estamos ok amigo Yo estaba Estamos ok O TK Remix Amigo Es todo Para mí también Es un desafío Imagínate TK Remix Había un montón De Neo Easy Baby Son tremendas mentes Que estábamos Estábamos trabajando Todos ahí Y era como Sí La sensación esta Del sci-fi Era una presión Se metió tal La mató Tengo que entrar Y matarla también Estamos ok Y yo me Tipo La parte de que Me re gusta Me sentía Represionado También en un punto Pero Lo que me pasa Con que Es que Es como Que sé Que sé Por dónde O sea De última Le doy la vuelta Siempre Pero sé Qué hacer Para mí Que me guste A mí Y al fin y al cabo Siempre En algún punto Le va a terminar Tocando a los pibes Y los pibes De última manera De decir Che esto De última Más que nada Queda capaz Esto lo grabaría De nuevo Y después Eso que nos retroalimenta Es lo que nos retroalimentó Desde el principio Bien Perfecto Bien Como laburar esa seguridad Y esa gana también De romperla Pero sabiendo Que el otro capaz Que te va a decir Che lo podés hacer mejor Lo podés buscar por este lado Y también eso De no bajar la vara Porque es como Si estás jugando en un equipo El PSG es un momento También como artista Definir algo Porque a veces Es como que el otro Piensa que No Che tal cosa Estaría mejor Y capaz te frenás No 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 A mí me gusta así A mí me gusta así Jamen lo solo así Que yo me siento así Porque yo lo quiero decir Así Bien Está buenísimo Lo que vos me decís también Pero O sea porque esto es Full subjetivo Full subjetivo Obvio Que vamos a estar viviendo Entonces Para mí Cuando empezamos a hacer Young Flex Ahí yo ya Para mí Empecé a entender todo Desde otro lado Fui entendiendo más cosas Después de la industria No parás de aprender nunca Y Y es muy amplio amigo Porque esto es Negocio Y lo podés hacer Como quieras Literalmente Yo te puedo decir ahora Tipo Che amigo Te cambio estos tres alfajores Por tres discos tuyos Y si vos me decís que sí Y firmás un contrato Vos me tenés que dar tres discos Por tres alfajores Y se puede hacer O sea No es que Es una locura El verde y el futuro se va a ocupar Ah El verde y el futuro se va a ocupar O sea Entonces La industria es tan amplia Que ¿Cómo sabés que es lo que te gusta De la industria? ¿Cómo te gusta trabajar a vos? Pro y error ¿A vos te gusta que te den plata Por adelantado Y vos entregar un disco? ¿O te gusta hacer todo un disco Vos por tu cuenta Y ver quién te lo compra? ¿O te gusta que venga alguien Con todo un equipo Y te maneje todas las redes Te maneje todo Y vos No haces nada? ¿No te gusta escribir? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta solo interpretar? O sea El negocio es tan variable Que es imposible Y todo lo que dijo Recién Arce Literalmente Es eso Los procesos que van a pasar Capaz O no Pero a mí oposta Creo que casi todos los artistas Literalmente Pasamos A estos procesos Que nombró Arce Son procesos que No sé si todo el mundo Pero Amigo La mayoría de los artistas Lo pasan De alguna u otra manera Lo pasan Bueno En ese mundo artístico Que yo me encontré Tipo Fines de la prida Y terminé Tipo Metido Haciendo Yonflex Con Te llamo Lauta Me terminé Encontrar también Con ese lado Y yo como que Tenía muy pensado Todo como Y me encantaba Y todo lo entendía Pero yo sentía Que adentro mío Había algo Que me estaba molestando También ¿Viste? Y dije Juanca Conocí a Por este manager De De Kea Conocí a Juanma Garriga Que es Uno de los cantantes De Agapornis Y creador de Agapornis Ok Y tiene su propia Productora de videos Trendo Team Va guacho Y me voló la cabeza Aprendí algo nuevo Dije este chabón Había personas que hacían todo O sea Está haciendo esto Aquello Y es parte del management De Kea Volado Sale Toca Tiene shows Todo Claro Y ahí empecé a entender ¿Por qué yo no? ¿Por qué encasillarme? Está bien ¿Por qué estás sacando música Si yo tipo Es mi hobby? O sea Es lo que yo hago Después Hoy en día Lo interpreto de otra manera Ya a A estas alturas Lo que te digo Lo interpreto como Che yo me meto al estudio Para estar a la altura Bien Porque quiero seguir siendo útil Bien Tipo En todos los aspectos que pueda Quiero ser útil Pero en ese momento Lo interpretaba como Che si a mí me gusta jugar a la pelota Y no estoy dejando de ir a jugar a la pelota Por ser manager O por ser Personal manager En su momento de Kea Que yo en ese Cumplía ese rol En ese momento Bien Época guach Y todo eso Era como Ni siquiera quiero decirlo Personal manager Porque lo sentía más como mano derecha De Kea En su momento Época Ayer me llamó mi ex Ella dice Trapicheo Uno Aprendimos un montón ahí Del negocio La verdad Mael El manager De Kea De Kea Sabía mucho Y era muy explicativo Siempre La verdad Nunca tuvo drama En explicar Y yo también En su momento Sentía la necesidad Es como que Cuando estás de este lado También Del lado de management Yo entiendo Que no quiero tener A alguien que trabaje En mi equipo de management En que sea artista Y que se mete al estudio Y que cosa Porque te da una cierta desconfianza De como Este chabón Está en otra Porque los artistas normalmente Están en otra Porque es lo que tienen que hacer Es lo que tienen que hacer Sí, sí, sí Están en eso Entonces es muy difícil Por ahí explicarle a alguien Que yo lo hago de hobby A alguien de la industria Entonces sentía Esa cierta desconfianza Pero cuando conocía A Saludo a Enrique Qué onda Cuando Cuando conocía a Juanma Me quedé flasheado Salud Salud para ahora Sí, sí, sí Y dije Uff Nosotros tenemos que hacer todo Que es mucho lo que pasa En otra industria Que son Terminan siendo artistas Compositores Productores Y dije Che Juanca Si a mí me sale esto Me sale aquello Yo lo tengo que seguir haciendo Y ahí arrancó otra etapa De confianza también Pero esta vez ejecutivo Yo hice esto Aquello Esto Yo sé hacer Estoy pendiente Yo me levanto todo el día Yo todavía estaba volviendo eso Yo me levanto a las 8 de la mañana Estoy arriba Soy una persona que está Siempre activa Siempre cosas a hacer Y a la mañana No hay ningún artista Despierta ¿Qué hago? Cosas ejecutivas Cuando están Despierto los ejecutivos Y a veces también No matarme Con el hecho de Che tal día Me quedé hasta tal hora En el estudio Y mañana me tendría Que haber despertado temprano Normalmente me despierto temprano Porque me da mucha culpa Pero También entenderme Y reconocer tipo Yo que al estudio Hacer tal cosa Y esto a mí Me ayudó Desde otro lado Del lado artístico Poder reconocer eso Y siento que es mi plus Valía hoy en día Desde el lado ejecutivo Siento que es todo De hecho Es mi virtud Mi diferencial Ante otros managers Y etc Porque hoy en día Porque la mayoría No están del lado artístico Están entrometidos quizás Y entender Bien ¿Cómo entendés? Si siempre fuiste manager ¿Cómo entendés? Que el artista estuvo Cuatro días Metido en el estudio Y no quiso grabar un ID Y no quiso hacer tal cosa ¿Entendés? Y yo no reñego de eso Ni me enojo con eso Es como Ok Lo entendés adentro Exactamente adentro Y tengo como el plus ahora De poder anticiparlo Bien Nos vamos a meter en un camp Estos seis, siete días Vamos a estar en esta Muy posiblemente No te pueda enviar esto No pueda hacer aquello No podamos hacer esto Muy posiblemente Capaz sí Capaz no Bien Capaz teníamos una entrevista Justo entre medio del camp ¿Por qué? Porque no sé No sé en qué vamos a estar Sí, sí Estamos en el mood Cosas así Y bueno Aprendí mucho de este chabón Y ya en un momento Me puse del lado ejecutivo Me puse también a Ya a escuchar a todos Era como ir y hablar Con todo el mundo Y decirle A ver cuál es tu opinión Sobre esto A ver qué me Y vos qué crees Qué sé yo Y ahí lo metimos A laburar a Fede También con nosotros Chalo para Fede Capo Fede también manager De Kea Y parte de Youngflex Hoy en día O sea Fede ni existía Para la época Existía pero como amigo Bien Y yo ya había ranchado Con él Y ya también Lo había visto a Fede En eso también me considero Bastante bueno Que es como armando equipo Bien Como buscando Sí, buscando a la gente Para ir Y lo había visto a Fede Tres, cuatro Cuatro veces en mi vida Había cruzado palabras De verdad con él Bien De estar hablando Y yo ya trabajando Para Kea Fuimos a un show En Mar del Plata De Kea Estaba en un hotel Y vinieron todos los pibes Esa noche Nos quedamos hasta el otro día Y a la mañana Los pibes ya estaban rotos Estaban yendo a dormir Y Fede y yo Nos fuimos a desayunar juntos Pusimos a hablar Todo pre-pandemia Dos meses antes De arrancar la pandemia Bien Verano 2020 ahí Sí, un mes antes Y yo a explicarle Che pasa esto Esto y esto Y al ser mano derecha De Kea Y no ser personal manager Empecé a A notar cosas Que también Que no me gustaban En general Decía tipo Che amigo ¿Por qué está pasando esto? Esto tendría que ser De otra forma o no Y Kea como Sí, debería ser de otra forma Que se yo Y también bueno A ver qué onda Este pibe Fede Y nos pusimos a hablar Le conté mis sensaciones Sobre un montón de cosas Me gustó lo que me dijo No sé qué Quedamos Yo tenía pensado En decir Ok Este pibe me va a dar Una mano grande Con Kea Y ahí cambia todo ¿Fede a qué se dedicaba? Fede fue programador Estaba licenciado en marketing Y se conocieron así Nos conocieron con Fede así O sea A Toby y a Fede Que habló Garza recién Los conocí en Bailoche De la manera en que ellos Me admiraban Toby por el freestyle Me grita desde un bondi Y bueno Después estando en Patreon Ahora hablando de Fede Me habla Fede también Pero es la de freestyle Y me encuentra En este video Que hablamos de pecado Me encuentra Fede Y me dice como Que le robó O sea Viene la primera foto Que se yo O sea Se queda hablando Yo le digo Che amigo Ahí está Kea Y él me dice tipo No me encanta O sea Está todo bien Pero Y me seguía hablando A mí Viste como Fede siempre fue muy Transparente de ese lado Viste como Si algo realmente no Por eso A mí me dio mucha confianza Porque una vez En la pría En el cumpleaños de Kea Se me acerca Y me dice Che amigo ¿De quién es esto? Y me muestra una cartuchera O algo así Un bolsito De Kea le digo Por tipo 4 de la mañana Cumpleaños Cumpleaños Todo el mundo Cualquiera Mirá Me muestra así Mucha guita Dentro de la En moneda extranjera Incluso Y yo tipo Como Ok Vamos a guardar Ok Y Fede Tranquilamente Sí, sí Como esa sinceridad De buena persona Ese día A mí Como que me terminaba De ganar 100% Porque fue como Uff Amigo A mí Perdón Literalmente Se hacía el año Con lo que se encontró tirado Obvio, obvio, obvio Se lo encontró tirado A mí en el lado Artístico Para así decirlo Te van a contar Con Fede Y Fede Yo le decía Tipo Que nos va a la prida Y él empezaba a caer la prida Y él trabajaba En un curso de marketing Pero caía incluso De trajecito Y nosotros como Derrompiamos la obra No, él trabajaba En una exportadora de granos Haciendo programador Claro Una persona con otro chico Totalmente diferente Caía de traje Y nosotros Estallábamos de heads Igual obviamente Como Porque era un Un cochabón Yo cuando veo la historia Me detallo Me detallo Cuando veo la historia No, no, no Y a mí me pasó eso Corte Como que Claro Fede Tipo Reentiende En drama Él Amigo yo Cuando iba a la prida Yo pensaba Si Se quedaban los cypher Por ahí Que se generaban Porque estábamos rapeando yo Si Le gusta 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 mucho Trapicheo Y fue muy sincero También en ese sentido Corte Con Kea Por ejemplo Le decía A mí me gusta Trapicheo Y remarcaba Trapicheo Hoy en día O sea Fede tenía los temas De Trapicheo Sin que hayan salido todavía Claro Igual ahí Tenía temas Y jamás Filtró nada Entonces Es muy legal Y bueno Cuestión Y conmigo tampoco Perdón Con lo de Como que nunca se Nunca se Viste que Por así decirlo Sin Intenciones de Presentando Sin querer Llevándote a la prida Y yo sin querer No Porque fue queriendo Fue por la confianza Que me generó fe De que Estaban ahí todos Y yo sabía que estaban Todos mis amigos Que más allá de mí O sea Estaban todo el círculo A mí no había Llevar a alguien A la prida Había gente Muy interesante Era una oportunidad De conocer Aparte Él me ha sido Claro Sería un flash Para mí Un día Estar con Escuchar los cifres De voz Duco Easy también caía A Kea no tenía Tanto rapeando Pero cuando lo vio rapeando Flipó Y ahí empezó A conocer a todos Entonces es como Era fan Pero no No fan de Fan Era admirador Porque no era Cholulo ¿Me explico? No era Cholulo Él quería quedarse Con el momento Y irse a su casa Y listo Y era un montón Y era re sincero con eso Bueno cuestión Yo lo conocí ahí Nos pusimos a hablar Más profundamente Conectamos una bocha Dije Uy este chavo Me puede rellorar Pum pandemia Olvidate Desapareció Fede De mi vida Y Nos empezamos a meter Nosotros Tipo Trapicheo uno Ella dice Ayer me llamó mi ex Pum aquello Esto Pum la rompemos Además todo de forma muy Yo seguía sintiendo Teníamos la multi Encima Y que obviamente Hay un apoyo Y todo Pero al fin y al cabo Sigo pensando Hasta hoy en día Esto depende del artista En sí Full 100% Porque la multi No va a salir a cantar por vos La multi No te va a pegar No te puede pegar Nadie tiene la fuerza Hoy de agarrar Tipo Porque firmes con Pepito O con quien sea Excepto que firmes con Pepito Y te haga hacer fits Con todo el mundo Pero hoy en día El artista La gente elige mucho también El artista que firma Hoy en día Tampoco lo vas a obligar O sea Hoy a queda Nadie lo puede obligar La multi No le va a decir Tipo Porque tampoco se maneja Así ya La música En general No le va a decir Tipo grabar con tal De hecho hasta los artistas Piden otra cosa Es como Che Haces un fit Y capaz la conexión Es el manager El manager habló con tal Y el artista capaz Le pide al manager Que le diga Al otro manager Que el artista le hable Así hablan entre los dos Es más humano Es todo más humano Entonces hoy en día La multi No te va a Y también fue todo un proceso Entender eso Entonces como Che Ojo que no Que estar firmado No significa Que estás salvado No tengan miedo a la multi No tengan miedo a la palabra Tan sonsa como venderse Simplemente Lean Infórmense No se informen solamente Con una persona Vayan Pregúntenle a dos personas Para tener dos campanas diferentes Y ojo Ojo los negocios En lo que te metes Porque capaz no es para vos Funcionar de esa manera También Pero eso es parte del aprendizaje Pero es tan parte del aprendizaje Que si firmaste algo Que no te gustó Eso también Es como a veces Decir Uff Firmé algo que no me gustó Capaz Pero hay que terminarlo Es como hacerlo Porque si te metes hasta el fondo Y te pones en una lucha Que es capaz O sea Si firmaste algo Porque eso que firmaste Seguramente está muy bien hecho Y salí a representarlo No te vas a salir Esa es la realidad Entonces Ok Esa es tu realidad Y ojo Que capaz Que cuando firmaste Pensaste que era muy buena idea Y capaz en ese momento Era muy buena idea Y después Después te dejó de gustar Entonces hay que ponerse también Con la mente De De ese momento Y decir Ok Yo tomé esta decisión por algo Porque en ese momento Creí que era la correcta Ya pasaron dos años Y este es el camino Me queda uno Dale Buenísimo Pum Listo Lo que pasa mucho También es que Después releves los contratos Y te das cuenta Que hay muchas cosas Que firmaste Que no eran como vos creías Y también es importante Reconocer Y yo también reconozco Por ejemplo eso Y vuelvo para atrás Y digo Che si yo cuando pasó Lo de Muda Me hubiera manejado De otra manera Y en vez de que Mi motor hubiese sido El enojo También fue muy grande Eso igual Pero Hubiese sido otra cosa Capaz Todo pasaba antes Pero para mí Pero para mí Lo que está pasando Y pedo Discuto los tiempos Igual Estamos aportando Es un consejo Para cualquier persona Que esté mirando Realmente Estamos hablando De nuestra experiencia Y no desde Somos más que Eso está claro O sea Estamos hablando Desde que esto Puede ser un consejo Realmente para Incluso decir Es un consejo Para nosotros Es que no te podés Quedar con eso Porque si en ese momento Era lo que más óptimo Uno veía Ya está Y aparte Tampoco podés criticar Ese enojo Porque Arce Hola ¿Cómo vas? Tampoco podés criticar Ese enojo Porque hay que estar En tus pies En ese momento Obvio Pero bueno Después ahí Arrancó toda la seguridad Ejecutiva Cuando ya estábamos dentro Fede Empezó a sumar Después de todo esto Le mandó un mensaje Para decirle Chami Dame una mano Con Kea Porque estoy en la B Ya tenía muchas cosas Para hacer Y al yo ser La mano derecha De Kea También en ese momento Tenía que darle una mano Con cosas que por ahí Eran como Uf Esto yo no sé Si estoy tan Para hacer números Secuencias contadores Secuencias todo Soy una persona Que si Si hay algo Que no me cierra mucho Normalmente Es porque No cerraba De verdad Bien Tipo como Che no Porque tal cosa Y tal negocio Es así Así Asá Es como Si te hace ruido Hay algo Hay algo Que no me gustó De todo esto Porque A ver Vamos a meternos Más en cada cosa Y Fede También es un chabón Así Y empezamos a hacer Muy buen equipo Hacer ese cargo Fundamental Por ejemplo Lo que dijo Arce Yo amigo Miro para atrás Y me hago cargo De A los 22 años De leer una empresa Pero yo me hago cargo A los 22 años A que cara de diablo Me hago cargo De mis errores Más allá de que tenga Un equipo No Me hago cargo De mis errores Y los que pasaron Mientras yo Delegué mi empresa Entonces Eso es hacer ese cargo También De lo que está diciendo Arce Es Si che Ok Pasaron cosas Pero no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque te estás ocupando ahora Entonces Si te estás ocupando ahora Vas a estar tranquilo Y aparte Vas a aprender también Esto de que Fede lo dejaste Adelante que Inicie la pandemia Ah ¿Cuándo lo ves Fecha más o menos? ¿Cuándo lo ves Suponele que después De A ver Vamos a ver ¿Te animás a rentarte Al canal de queda? Sí amigo Lídate Junio 2020 Junio 2020 Claro Ya como unos Junio es mes 6 7 No No 6 6 O sea unos 4 meses de pandemia Ya estamos ok Ah creo que sí Que era de Enrique Que era de Enrique No me termino de acordar bien Cuando Pero él arranca A trabajar con nosotros Ya final de pandemia O sea ya se podía salir Bueno ya se podía salir Dentro de todo Con permiso y todo Ya había mucha gente en la calle Ya había largado El tema de pandemia Y todo Sí 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 Y ahí vuelvo a conectar con él Empezamos a trabajar un montón Empezamos a meter a Youngflex Una bocha Yo estaba trabajando full con Asan Kea entra en un momento En este momento oscuro de él Donde Era todo cuesta arriba Se va a Miami Para mí Hay un error De justamente esto De concepto No sé si quiere hablar de esto Pero no importa Como que Un mal error de concepto También Desde el management Y lo interpreto así Porque Hoy en día Al ser manager Yo en ese momento No era manager También hay algo que entender Mucho del artista Che el artista Está para hacer esto Y siento que Le habían armado Todo un circuito a Kea Para ir a Miami Que se yo Etcétera Y Kea no No funcionaba así También entender El lado personal Del artista Viste Yo cuando me junto Hoy en día A hablar con un artista Me interesa mucho Entender Que le está pasando Por donde viene Donde puede llegar A terminar eso Porque nosotros lo vivimos ¿Entendés? Bien Yo lo viví Real adentro Entonces sé que Si me junto con un artista Y me dice No porque yo firmé tal Y tal cosa Y a ver cómo es esto Y qué sé yo Entonces Mi primer consejo Es esto que yo te acabo de decir recién Va a ser como Che mirá Estás firmado así 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 Esto es así Así Esto para mí Funciona así 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 Porque siempre es para mí O sea Y si vos después coincidís Con como yo lo veo Volás hermano Laburemos juntos Buenísimo Yo igual hasta hoy en día Hasta el día de la fecha No laburo con nadie Recién ahora estoy empezando A laburar con alguien Que es la primera persona Con la que laburo Que no me conocía De antes Si no siempre Bueno Para retomar Porque justo engancha creo Arrancamos con Fe Que ha estado en su momento oscuro Desaparecido De la fada de la tierra En Miami En una Momento heavy Mal Mal Porque yo hablaba full Con su manager De ese momento Y claro Él se apoyaba full en mí Para entender Qué estaba pasando Y yo No entendía muy bien Qué estaba pasando La verdad Porque Ni Kea entendía bien Qué le estaba pasando Todavía Y la depresión Es algo Tipo muy Muy extraño También Viste Se refleja de maneras Diferentes Y era raro Para mí También entender Porque yo Para mí Estaba todo piola En algún punto Yo decía Bueno Che Estoy teniendo un sueldo Otra vez Estoy de vuelta en John Estamos haciendo un sello Estamos saliendo Todo Qué pasa amigo Acabamos de sacar Ayer me llamó mi ex Acabamos de sacar esto Acabamos de sacar esto Está yendo perfecto Tipo ¿Otra vez fue en la película? Esa era mi película Entendés Era como ¿Qué otra vez? En la misma película Estamos haciendo un sello Esto y aquello Dale Y nada Y fue clave también ahí Entender un par de Como Flashadas Tipos personales Y Asan me ofrece Ser su manager Me dice Che amigo ¿Vos no querés ser mi manager? Y yo fue como No amigo No No me siento preparado No me siento listo Qué sé yo Seguimos metiéndole Ya 20-22 Bueno Hacemos tipo Sacamos al mamater De Asan Sí Ahí full metido un proyecto Yo creo que al mamater Es uno de los proyectos Que De los primeros Sí Es el primer proyecto Que trabajamos Que yo trabajé al menos Como proyecto Como tal Como Que vamos a hacer De cero Tipo Asan trajo las canciones Tal me gusta Tal no tanto Tal le falta tal Acá podemos hacer tal cosa Qué sé yo Estábamos full al mamater Full al mamater Y entre todas esas cosas Que estábamos escuchando Asan me dice Che quiero sacar Una canción ya Bueno dale Saquemos Pero para mí Te vamos a sacar un EP Bien Y tipo No no Qué sé yo Y saca Oscuro parte 1 Y parte 2 Que lo produce seca Incluso creo que el video Lo hace seca ¿Está bien el video? Sí no me equivoco Ok Es un video lyric Y me parece que los hace seca Las dos cosas Ok Y lo sacamos nosotros Puedo una serie de nazi Todas A voladas Yo recién estaba entendiendo bien Cómo funcionaba una label Entendiendo también un poco Cuál era el negocio de Youngflex Y cómo lo estábamos haciendo Qué teníamos que hacer Y ahí sacamos Emocional Y también pasaba mucho esto Como una pequeña desconfianza También en nosotros Porque Nadie nos dio un diploma Por hacer Panther O por hacer Mueva Bien Y si vos te pones a analizar Bueno Mueva ni hablar Marcó para mí Una generación Sí Obvio Sin dudas Y Panther Funcionó Si vos lo mirás Tipo Funcionó Se invirtió demasiado Y se perdió Porque la persona que estaba ahí Tipo Invirtió a lo loco Y le mandaba todo trapo Y no le tenía miedo Y confiaba full Pero Era un momento como para O sea Todo estaba funcionando Era como para gastar menos Y que funcione Bien Y ya Bien Y entonces había una cierta desconfianza De como Che ustedes van a ser Youngflex ¿Y qué te pensás? Que porque Hasan es amigo de queda Se va a pegar Literalmente Ok Esas eran las frases Tipo No te pensás que te vas a hacer un sello Y que vas a pegar Y Y ahí arranca toda esta seguridad en uno Viste Como de Che van acá Pero yo Hice todo esto Y Hoy en día Después los pibes se encontraron Y yo no tengo nada que ver Con el crecimiento artístico de Lucra No tengo nada que ver Con el crecimiento artístico de Rusher Ni de Mesita Ni de Toby Bien Pero algo Vimos No me preguntes Ok No lo sé Pero hoy en día Los pibes están donde están todos Y nosotros en su momento Si yo hubiese Si yo sería A&R de alguna label Jugado por el estilo Y los hubiese firmado Hoy en día me están felicitando Todos los muchachos Ahí en todo Todo detrás Diciéndome Si seleccionaste Seleccionaron 5 artistas Y los 5 artistas hoy en día Están vigentes Por su esfuerzo Su equipo Lo que sea Y si miramos más para atrás Tipo Seven también También Para mí nació full De esa manera También algo vieron Algo vimos en ese momento Y le dimos la confianza También para O sea Porque con Seven Nosotros nos conocimos En el 2017 Claro Y le permitimos usar La plataforma Que para nosotros Era full nuestra También Porque nosotros Confiábamos También A Seven también Fue así Como una historia Yo tenía que ir A competir en una redelta Y estábamos yo Y Replik Y hice una historia En el momento Que pintabas una historia Tipo Che alguien nos puede Estábamos yo A Arce Replik Y NASA Click and noise Hicimos hacer una historia Y tipo Nos pasaron a buscar Se ofrecieron ellos Y terminó siendo Seven después O sea Seven Kane Terminó siendo Y Pero digo Siempre fue la conexión La improvisación De las cosas Entonces ahí arranca El trabajo De la seguridad Bien Nosotros también Tenemos nuestro catálogo Atrás Nosotros hicimos Nuestras cosas Y quieras o no Yo tengo No sé cuántos videos Producidos encima Una cantidad Encima Todos con buenos resultados Si lo de un lado Más de negocio La verdad O sea Tenemos con qué Si querés hablar de negocio Tenemos con qué También O sea No está Y me empecé Empecé a marcar Más la cancha También En algún punto Y decirlo Como che Van cá Pará Pará Yo también Buenísimo Todo lo que vos decís Pero yo también Bien Vamos O sea Yo soy tu paz No estoy por debajo Empezamos a entender Otras cosas Y empecé a confiar De otra manera También en mí Y lo empecé a querer Demostrar un montón Empecé a querer Mostrarlo full De hecho ahí Es cuando nos metimos Con Miguel A hacer pócima Y cuando nos metimos A trabajar también Como más Adentro en los temas Yo me metí full Al Mamater Y mientras estábamos Haciendo al Mamater Y salió emocional Un día estábamos Volviendo a casa Y lo que te digo Esto ves Que hoy te decía De escuchar los temas Y escuchar y escuchar Los temas de los pibes Yo me la paso Escuchando los temas Que los pibes Ya olvidaron Ya olvidaron 100% Estaba llegando a casa Iba con Alex Un amigo De la vida Un amigo nuestro Que estaba laburando Con nosotros Ahí en Johnflex Y estábamos por llegar A mi casa Y escucho TK Ok Y le digo Uff Este es un demon Amigo Este es un demon Este tiene que estar Y Se nos estaba trazando Al Mamater No me acuerdo qué Y le hablo a Azan Y le digo Amigo saquemos esto Aprechemos que se está trazando Esto para Sumemos a Bobby acá Vamos a sumar a Bobby acá Que es con quien O sea Azan Siempre tuvo una gran relación Con Bobby Y era como La persona para ser esa Bien Si 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 Por el mood De la letra Todo en si La historia Y me hacemos con esto Que es un temón Le digo amigo Va 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 después emocional Y todo Además Azan Sé que me conociste emocional Pero ya no lo soy Tipo Y era como Uff amigo Esto sale Después emocional Es esto Si si conecta Conecta Literalmente conecta Si 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 Y es un mundo Totalmente diferente Y ahí también Es donde Esto que te digo De reconocer el lado artístico De reconocer el lado ejecutivo Porque yo cuando se me ocurrió eso Estaba completamente en otra Estaba volviendo a mi casa Tipo De la noche Con Alex en el auto Muy relajado Los dos Muy chill Bien Y conecté con otro Con ese lado Dice que uno artísticamente O sea Las ideas ya están En algún lugar Y uno solo las baja Y dice Uff esto Esto está buenísimo Tipo Así como Azan Bajó de algún lado La letra de Teca Yo conecté con otra cosa También para mi En ese momento Y dije Eh esto Así como Azan lo hizo Y seguramente lo hizo Pensando Esto está buenísimo Yo pude conectar con eso Y poder decirle a Azan Te hermanaste con esa idea Y conectaste Esto está buenísimo Vamos a mandarle Y eso fue full artístico Fue cero ejecutivo Bien Después funcionó Ese es Ese plus Y fue la locura Que fue Y todo Y tipo Y fue también Mi forma de decirle al resto En ese momento es Yo te dije Que nosotros lo sabemos hacer ¿Entendés? Bien Yo no sabía que íbamos a hacer eso No, no lo sabe Salió Pero lo sentiste Esa es la clave Para que entienda el otro También El que está del otro lado Pensando en Sí Porque uno no se tiene esa confianza Y no Yo no sabía que Teca iba a romper Como rompió en su momento Y que Pero una vez que lo hicimos Es muy importante Tipo Reconocerlo La industria Es muy pesada Es muy heavy La gente que está dentro de la industria Yo hoy me reconozco como un pesado En la industria Yo si vos me vas a mostrar una canción Y todo Tipo Si ya me viniste a querer mostrar una canción Así nomás Es como Ok No Ya es como distinto Te escucho Y todo Soy de escuchar todo Porque es lo que te dije Soy un manija Olvídate No, aparte de no jugar Porque por ahí encontrás algo de la nada Que decían Me mandan cosas a A Mesita Sí Y a Peque Me mandaron un mensaje en Instagram Lo escuché Me gustó Venganse Seguirnos a mi casa Como una semana En el 2018 De reconocer tipo como Ey Después tipo Toda la gente En la industria Tiene un peso ¿No ves? Y es válido Escuchar a todos y todo Pero Normalmente cuando Y vos lo sabés Cuando vos conoces a alguien Tipo Y alguien te quiere presentar O algo A alguien Vos no decís Ese es Arce No, un gran pibe Que se yo El otro te pregunta quién es Y vos tenés que decir algo Que haya hecho Arce Para poder presentarlo Y tal Tiene que decir Entonces Uno tiene que ir poniendo Ciertas tapas Porque la industria ya existe como tal Ya no es como antes Antes éramos todos amigos Y listo Y que se yo Ahora seguimos siendo todos amigos Pero tiene que haber un respeto Por la empresa del otro Porque cada uno Tiene Genera Tiene su tiempo Ya le da de comer a un montón de familias También depende De cada uno O sea Antes si alguien te dejaba plantado En el estudio Hace 6 años atrás Era como Ah, eso es un gil Te recagaste en mí Ahora Si vos me dejás plantado en el estudio Hoy en día Es tipo Ey Mi tiempo Vale plata Es mi tiempo Vale Dinero en algún punto Pero no solo por eso Porque vale el esfuerzo también Porque Si yo estoy yendo allá A hacer tal cosa Y vos no venís O me llegás 3 horas tarde Yo capaz estaba haciendo otra cosa Boludo Olvidate Literalmente Hoy en día es así Yo trabajo ya con 6, 7 artistas Trabajo con Kea Con Asan 4 productores 5 más Bien Entonces es como Che Hay un montón de cosas para hacer Constantemente Si, si Si te digo hasta ahora Este día Hace valer el tiempo Hoy en día ya Es distinto Y la industria Se marca por eso también Y Y uno tiene que saber reconocerse Y en ese momento Que Teca haya hecho lo que hizo Para mí fue como El punto clave de inflexión Decir Ok Ok Si, es verdad Lo sabemos hacer Bien Vamos a mandarle Y ahí tipo Mandamos con H Wash Hicimos Un par de temitas más Que refuncionaron con H También Hicimos Sexy Con Duke Y con Kea Bien Y empezó a crecer Young Flex Y empezamos a tener Otra confianza Ok Y palabra Y la palabra de Kea Empezó a tener otro valor Por dentro Y empezamos a tener Otra seguridad Y ahí Yo me pongo a laburar Como manager Con una amiga Le mando un saludo Se lo ve Ya Que nada Nos pusimos a hacer música Y la rompí a toda ella mal Y yo dije Ok Esto me encanta Voy a ver si lo arreglo Con el que era el manager De Kea en ese momento Y Lo hacemos juntos Bien Le presenté la idea Todo Le encantó al chabón Y Unos amigos Me empezaron a decir Y arrancó ahí Las primeras dudas Las primeras preguntas De U ¿Lo puedo hacer? Ok Bueno dale Lo hacemos Pero necesito ayuda Y arrancó ahí Conectar también Con mi equipo Empezamos a trabajar con ella Y de repente Ella Quiso hacer otras cosas Y Llegamos hasta un punto De que estábamos Para salir Todo Incluso estábamos Para firmar algo Y todo Estábamos ya Muy Muy avanzados Con canciones Y todo Pero ahí también Uno entiende Y reconoce El momento personal Y deja de lado El negocio Y para mí Es la parte clave De cómo nos manejamos Nosotros dentro del negocio Y ese es nuestro distintivo Que es como Bueno Está todo bien Vos tenés tus cosas que hacer Tenés algo personal Que capaz Tenés que Para poder salir Y no te está saliendo Buenísimo Ella se fue a hacer Lo suyo Y yo de repente Me quedé con un equipo Aplicar todo lo que aprendí Ok Me junté con Asan Hablamos Le dije Che amigo Te acordás lo que me dijiste Hace como un año atrás Te dije que no estaba preparado Hoy ya me siento preparado Hoy no estoy preparado Tengo un equipo Tengo un agente Ok Podemos hacerlo Y arrancamos a trabajar con Asan Y ahí hicimos Lo primero que hicimos con Asan Fue el Niceto Como lo primero así Porque a nivel label Ya estábamos trabajando A nivel sello con él Ya trabajamos Yo soy el director Artístico de Onflex Entonces es como Bueno Y ahí sí Ya arrancó toda Otra etapa Donde yo ya reconocía Cuál era mi trabajo Ya entendía todo Ya sabía Tipo Ok Esto es una label Esto es un Contrato discográfico Esto es un contrato editorial En management Vamos a hacer esto En aquello Muchas cosas también De ir entendiendo De Che esto es así Esa No Es de tal manera Y armamos un grupo Muy unido Entre algunos de los pibes Que trabajan En el rubro Con nosotros Y a pasarnos data Pibes de De mi edad Yo Hoy en día Supongo yo Que dentro de Tampoco quiero Menospreciar Pero dentro de los artistas Que hay en la industria En el top 20 Bien Tanto Fede como yo Debemos ser los managers Más jóvenes Bien Más jóvenes Que Yo más joven Porque soy más chico Que Fede Así que Terror puesto Yo el más joven Pero literalmente Yo debo ser el artista El manager más joven Que Del top 20 De los Los que están hoy en día Supongo que sí Entonces es también Muy difícil Tengan en cuenta Esa palabra Pero Yo me pongo a pensar Tipo Yo tengo 27 Y Miro para atrás Y estoy en la industria O sea En la industria como tal No existía Para cuando nosotros arrancamos No existía O sea Ya son 8 años Ya son 8 años Y es como Ey Hay un recorrido encima Hubieron muchas cosas De entender Todos supimos Poner nuestro acelerador Y nuestro frene También Yo en su momento Cuando le tuve que decir Que no a Asan Le dije que no Para cuando me sentí preparado Le dije que sí Y Le metimos Y nada Y ahí arrancó La primera experiencia Asan De repente Kea empezó a A dejar de estar Knockado Y empezó a aparecer de vuelta Fuimos a hacer Debo cambiar En su momento Al sur Cuando fuimos En esa época al sur Fuimos literalmente también Porque pintaba Ir con Kea A vacacionar un poco Y tratar de Reencontrarse ¿Viste? Bien Sí, sí, sí Hacer un recambio ahí La verdad Kea estaba En la vez Yanago Kea Estabas en la vez Estaba en un proceso Complejo Muy complejo Y es como un poco Obviamente no voy a dar detalles Pero lo complicado Esa es simple Era Era un proceso complejo No, él lo explicó En serotonina Que él tenía que atravesar Claro En serotonina Se conecta mucho Con lo complicado Esa es simple Para mí Vamos a hacer esa vida Que hicimos cambiar Que sé yo Y Bueno Nos metimos Al año siguiente Con Kea todavía Como recuperándose Empieza a salir bien chula Empieza a salir Paco Empieza a salir todo eso de Kea Y Kea había algo Que siempre Sentaba conmigo Y siempre me decía Tipo como Esto estoy dando Como Esto realmente La gente Yo necesito decir Otras cosas No sé qué Y se metió En un terreno Muy Artístico Muy De él Donde me costó un montón Conectar de vuelta Con Kea Estábamos desconectados Otra vez Porque él estaba Como en un mundo Donde yo decía Hay que bajar a tierra También Vos estás Con un equipo Hay todo un equipo Atrás tuyo Hay gente Tipo Para contar a lo loco Porque un artista A nivel de Kea Tiene un equipo atrás Que te genera Y no te des una idea De la cantidad de gente que hay Yo hay nombres Que no me acuerdo Con lo mejor Pero hay nombres Que no me acuerdo Porque al fin y al cabo No sabés que existen Tampoco Porque le decís a alguien Che Necesitamos que hagan tal cosa Y capaz me llegaba Tipo un asset Hecho de alguien Y yo no sé quién lo hizo Pero está Llegó Entonces tipo Era como tratar De hablar con Kea Pero Kea necesitaba Hacer otro proceso Era como hubo Un montón de cosas Al mismo tiempo Tratando de De entendernos Y era muy difícil Conectar Y nos fuimos a hacer Serotonina Al sur 20 días Todos Una casa Gigante Nobeat Manu Manu Lorente Que es un compositor Capo Spirit Love Leiva Valium Leiva Que es Valium Un productor Capo Bueno Nobeat Que es productor Fede Que fue full ejecutivo Yo Que fui en Fue a componer Pero la verdad Que no recuerdo Haber sido tan de ayuda Porque me costaba Conectar Con Kea Porque estaba pasando Otra cosa También internamente Entre nosotros Y para mí Él tenía que ordenar Cosas laborales Tipo y ejecutivas Para poder hacer Lo que estaba haciendo Pero bueno Él necesitaba eso Y yo Estábamos como en dos momentos Yo era como No amigo Hay que hacer esto primero Y él era como No Yo voy a hacer esto primero Después cuando me quiera Encargar de esto Me voy a encargar de esto Y bueno Después cuando él Se pudo encargar de eso Sí Se encargó full de todo Nos metimos a hacer Serotonina Nos dimos cuenta Que teníamos un lindo disco Entre manos Que por lo menos Cumplía con explicar algo Cómo contarlo también Porque la depresión Es un tema Bueno Tal ejemplo Tini Hoy en día Se metió a contar Algo súper personal Para ella Y salieron todo el mundo A bardear Entonces a mí Me daba mucho miedo También que pase eso A Kea también Nos daba mucho miedo Meternos con la depresión Y que nos salgan a bardear Y para mí Era un miedo Más fuerte Que solo ejecutivo Y de empresa De uh Che Si bardean a Kea Como empresa Uy Se baja nuestra imagen Pública O lo que sea Bien Era un miedo también De Che este pibe Posta Yo lo vi en la D Se recuperó Está acá Va a sacar un disco otra vez Está listo para recibir Si pasase lo mal Llegan a bardear Porque él expresa Lo mal que le pasó O sea Yo por ejemplo Ahora lo de Tini Me da muchísima bronca Que alguien haya estado En una situación de depresión O sea Que se anima a contarlo Y todo el mundo Tipo salga a decir Ah Estás lucrando con la depresión Pero ¿Qué lucrar con la depresión? Con la depresión no se lucra No es negocio Hoy en día La depresión para nadie La salud no se negocia No La salud es mental Mental Corporal O sea Y si Y si Por ejemplo Yo lo pienso así Y si Tini hoy Le va bien con el disco este Y la rompe toda Bien merecido lo tiene Porque si la pasó mal Y lo pudo contar Y lo saca a cosas Y se llena de guita Gracias a eso Bien merecido lo tiene Buenísimo Hermano Está perfecto Hizo música de su situación Fue muy sincera también Sí Y es como en su momento Cuando se criticaba A los que hacían música Y firmaban O cosas Y tipo Ah va a firmar A mí me están pasando Miles de cosas Atrás nuestro Que de cada uno Personales Tipo Como para salir a criticar A otro artista Muy impunemente Por eso también yo Respeto mucho a la gente Que en sus reacciones Es muy respetuosa Y etc Porque hay un esfuerzo Grande Detrás Y quieras o no La reacción Cuando vos estás haciendo Una reacción Estás poniendo una connotación A algo Donde alguien se esforzó Realmente Entonces Hay que tener un tacto Hay que tener cierto tacto Sí Porque vos podés decir Che esto no me gustó Pero tampoco vos decís No esto está hecho Como el orto Porque tal y tal cosa Como Macá Hay ciertas formas De verlo Hay ciertas formas De expresarlo No es plástico Lo que está pasando Con ninguno De los artistas top 20 De Argentina Nada es plástico Eso te lo aseguro 100% O sea Cada artista Tiene su mundo Vive como Cada uno de nosotros La pasa mal La pasa bien Estar cumpliendo Tu sueño O vivir de tu sueño No significa más que eso Vos estás en tu casa Y te sentís mal Te sentís mal Obvio No significa más que eso O sea En algún momento O sea Vas a pasarla mal Por otra cosa Y no solo como Como Yo entiendo Que levantarse Y ir a la fábrica A las 5 de la mañana Es costoso Obvio Lo entiendo He laburado Y me he levantado temprano Para ir a laburar Un call center A escuchar como me puteaban Y sé que es difícil Pero por saber eso También sé que esto No es muy diferente Para nada ¿Cuál es la diferencia? Tenés otra tranquilidad Que estás haciendo Lo que te gusta Es lo que te gusta Es tu sueño Pero tenés otras presiones Se reconecta también Con lo que hablábamos Amigo La verdad Porque Si vos estás bien Realmente estás bien Y cuando digo estar bien No quiere decir Que vas a estar bien Toda la vida La felicidad En absoluta Es mentirte a vos mismo Y la tristeza absoluta En un punto También es mentirte a vos mismo Así que Como personas Como personas Es artistas Pero bueno En mi caso Como personas Primero tuve que Pasar procesos Así como lo pasan A otros artistas Que están en el top 20 No importa En el top Al fin y al cabo En los que voy Porque voy En la parte de salud mental A todos les pasa Desde que está emergente Desde que está en el medio Y nos sucede a todos Y realmente Está bueno estar bien Y Y Estar fuerte vos Y me refiero A amor propio Y me refiero A estar bien Porque Para poder Sostener Por ejemplo La finalidad De mi empresa ¿Cuál es? Amigo A ayudarme Porque si no me ayudo No puedo terminar De ayudar a mi viejo No puedo terminar De ayudar a mis hermanitos No puedo ayudar A mi hermano mayor Entonces Es siempre respetar O intentar Tener tacto Para respetar Esos momentos Porque Esos momentos No solamente Le pasan a mi Le pasan a Arce Como productor Le pasan a todas las personas Porque somos humanos Y está bueno Estar preparado Para los altibajos De la vida Y no va a estar Siempre preparado Pero se entiende Lo que voy Y intentar estar Lo más estable posible Para que si pasas Una tormenta Se te mueva el árbol Pero que no se caiga El árbol Además hay un peso Para los artistas Muy fuerte Que es como Posta hay gente atrás Viste Hay gente para la cual Marcas un norte Si Si Y salir como artista Tener que dar la cara A veces A veces Yo lo veo Mucho en queda Capaz Lo he visto hacer cosas En momentos donde Yo sé que él no estaba Para poner una sonrisa ¿No ves? Y el chabón estaba ahí Tipo Full en una Y hablaba con Con su gente O ponía una cara Hacía una entrevista Y era Se terminó la entrevista Y era otra cosa No, no Pero estaba Cuidando Cuidando esa imagen también Cuidando También a Como a su gente A la gente que lo sigue Porque es como Che Es muy importante eso Porque también hay un respeto Por esto que te acabo de decir De Eh Posta yo sé que hay gente Que la está pasando mal De otra manera Entonces Hay una forma de contarlo Hay una forma de expresarse Hay una forma de Así como Está bueno que alguien reaccione A lo tuyo Y te diga Che esto está Como el orto Tampoco está bueno Eh Si no sé Hay que ser empático Claro Si vos estás mal Si Porque Voy a poner un ejemplo Pero cual Si vos estás mal Porque se te murió tu perrito Si Vos vas a estar re llorando Y vas a estar re mal Está perfecto Y yo vengo y te cuento Che amigo Sabés que a mí Eh Se me murió mi viejo Y vos me decís No A mí la semana pasada Se me murió mi perrito Te lo agrazo y lloro Y yo me lo agrazo y lloro Eh Yo no te voy a decir Eh Vos no podés llorar Claro Vos no tendrías que estar triste Se me murió tu perro Boludo A mí se me murió mi papá ¿Entendés? Es lo mismo El otro lado La gente te dice Tipo Eh Vos no podés estar mal No Vos tenés plata Claro Yo hablando a las 5 de la mañana Y yo me tengo que hablar A las 5 de la mañana Es lo mismo O sea El dolor está basado El dolor La experiencia Lo bueno Lo malo Todo está basado En cada uno Olvidate Entonces Eh Bien, mal, ganar, perder Tal Tipo La realidad está todo Constantemente con nosotros O capaz yo te cuento Tipo Qué es lo que me hace feliz A vos A mí Y a vos Claro Exactamente Yo no quiero Eso O capaz yo te cuento Qué es lo que tiene un artista Tipo Miles de Hay artistas que dejarían Ahí está el primer error Del artista Para mí Como artista Que es creer que alguien Te va a salvar Error 100% Todo el mundo Piensa que alguien Va a firmar con alguien Que vas a tener el manager Que te va a cambiar la vida Nadie te va a cambiar la vida De nada Pero para nada Te pueden ayudar Monetariamente Te pueden venir Y traer O pagar una casa Y pagarte el costo Y bla, bla, bla Pero después Todo lo demás Sos vos contra el mundo Tipo Y Es lo importante Tener en claro eso O sea Te va a cambiar la vida Monetariamente Posiblemente Alguien que te firme Tipo Pero si alguien puso plata Por vos Es porque algo estás haciendo Por acá nadie pone plata Porque eso Nadie Y vale mucho más Simplemente que lo que están poniendo Y si vos tenés claro Y si vos tenés claro también Como En este momento nada más Me toca ser mi equipo Y yo en un momento Me acuerdo que era más como Bueno Estoy solo para hacer esto Y yo cambié Cuando cambié el chip Es cuando dije Bueno Soy mi propio equipo Y empecé a comunicar más También Con Arce Empecé a comunicar más con Fede Y con Kea Con Bush Estamos volviendo a comunicarnos Entonces es como O sea Yo igual Me re sirvió también La experiencia Lo que contaba de Flashbacks Me re sirvió Porque me empecé a ocupar Y no a preocuparme Me empecé a hacer cargo Y cuando te empecé a hacer cargo Decís Ok Esto no estuvo tan Como yo capaz Lo veía antes Si Te vas haciendo cargo Y te vas dando cuenta de Desde dónde te involucrás Entonces es importante Eso entenderlo ¿Por qué? Porque ahí vos Te vas a mantener tranquilo Porque no va a haber A ver Si vos estás bien estable Con vos Y con tu familia A la parte más Como el verdadero árbol Después No va a haber cosas Que te tumben ¿Por qué? Porque vos sentís bien con vos Lo demás es pasajero Me refiero Si estás mal Vas a ser pasajero Si estás bien Vas a ser pasajero Pero está bueno estar estable Para siempre Una vez que viene el mal Bueno Me como Por así decirlo Bien El peor viaje Pero estoy bien Y cuando estoy bien Y encima viene un buen viaje Se disfruta El triple Entonces Nada te asegura Nada Pero la estabilidad Te va a asegurar Si o si Eso Justamente La palabra Estabilidad En cualquier área de tu vida Vas a empezar a respetar El tiempo de los otros Porque te empezás a respetar vos El orden O sea El orden en tu mente En tu corazón En tu corazón En tu mente Empieza a generar orden Al fin y al cabo En todo lo que te rodea En vos Y primero Tienes que empezar por vos Porque si no Vas a generar solamente desorden Y eso Eso está buenísimo Como podés Es sumando Lo que dice Arce también Porque es como para Artistas Es que en base a esa confianza Después Nace ser management Y estar en el manager O sea Hoy en día Kea es parte de su management 100% Eso también es algo re importante Para mí Por ejemplo Asan también es parte de su management O sea No hay una decisión En cualquier propuesta Que llega Yo me siento Con Asan Con Kea Con nuestro equipo Con los pibes Y es tipo Esto dice esto Esto y esto Y esto Este contrato dice Que es así Y que va a ser así Hacia Asan ¿Te gusta? Pará A mí Me gusta esto Esto y esto Esto no me gusta Por tal y tal cosa Y esto me gusta Por tal y tal cosa Bien Hoy en día Con Kea Con Asan Ya son Poner sobre la mesa Y discutir Y hablar Y llegar a puntos Llegar a Porque ya saben mucho Ellos también Y entre todos Tratar de llegar a un buen punto Nosotros como En algún punto Lo digo más de un lado Personal Yo creo que me encargué bastante De unir y conectarse Ciertos puntos Internos De lo que es nuestro Equipo Por decirlo de alguna forma Porque tipo Hay gente que no trabaja Con otra gente Dentro de lo que nosotros hacemos Y yo no necesariamente Gano plata de Niddle Y para darle a Niddle Una idea de un video Ni Niddle gana plata De mí exactamente Para venir a ayudarme A componer tal cosa ¿Entendés? Sí Hablo de los videos también O sea Entonces es como Ya estamos en un lugar Donde yo siento Que conectamos ciertos puntos Y todos más o menos Entienden cuál es su ubicación Y dónde están Y saben para qué estamos Y para qué podamos contar Y con cada uno Y qué cosas Hay una sintonía Hay una sintonía De toda la ganga En general Después Obvio Hay como ciertos grupitos Dentro de cada cosa Porque es inevitable Fede y yo Vivimos hoy en día Enfrente Es como un aula Somos managers De IKEA Y hablamos 24-7 O sea Creo que hoy Fede se fue de vacaciones Andate a caer Fede No pero Hoy Se fue de vacaciones Y creo que es la primera vez En Dos años Que debe ser La primera vez Que tengo Dos mensajes de él Y no Diez por día O sea Mi chat con Fede Todos los días Hablar y hablar Hay grupitos Y se generan esas cosas Pero llegamos a un punto Donde De unión De unión Yo hoy siento Que me puedo Sentar con cualquier persona A hablar sobre la industria Bien Sobre el negocio Y no voy a quedar pedaleando Ni voy a quedar Tipo como ¿Eh? ¿Qué me dijiste? ¿Un contrato de qué? ¿Qué cosa? Ah, que se puede hacer tal cosa O sea Siento que Y me informo mucho Para mí O sea Ni en pedo subestimo Y entiendo mi lugar También O sea A mí lo que me mantiene En la industria Es el lado artístico 100% No Yo no es que soy El mejor negociador Del mundo Ni soy el mejor manager De la historia Nada Tengo una forma de verlo Ni ningún manager Es el mejor No, no Lejos Tenés cero De ser eso O sea El artista Es el artista Y si mañana Pepito El artista Se levantó Y compuso Loca Juanito El manager No es mejor manager Porque Pepito Haya pegado loca Puesto un número uno Y se haya ido Tipo Al fin y al cabo Lo decía la gente Uno acompaña Y trata de acompañar De la mejor manera posible Serotonina Es lo primero que sale Bajo 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 Nosotros Como un ala De De management Y lo trabajamos nosotros Porque El campamento Lo Gestionamos Bastante con Fede Te diría que casi todo Cómo lo hicimos Todo Y las negociaciones Después De todos De los productores Etcétera Las manejamos con Fede Y el arte Lo manejamos con Kea Y Y lo que te digo Yo acompaño Bien Trato de sumar Todos tratamos De mejorar Pero ni en pedo Le digo a Kea Nah Tu idea es una poronga Y tal cosa No me gustó para nada Kea normalmente Tipo Trae una idea Yo le digo Está buena Podríamos agregarle esto Y Kea me dice sí O me dice no O le digo No me gustó Pero mirá Se me ocurrió esto Y Kea me dice sí O me dice no Todo muy según Y serotonina fue lo primero Que trabajamos así Nosotros Fue medio Raro Porque justo cuando Había otro manager Y qué sé yo Fue medio raro Y Pero Fue como lo primero Y Así como estaba saliendo serotonina Nos metimos a hacer Trapichados Ok Que eso sí Para mí Es lo primero Primero Que trabajamos De cero Bien Porque el camp Se lo organizamos Todos 100% nosotros Ya éramos los managers De Kea Ya fuimos a proteger una idea Ya fuimos con la idea De Trapichados Te estoy hablando Abril del año pasado Abril del año pasado ¿Y cuánto duró el camp? En En 9 días En la casa En la casa sí Bien Mientras Todo esto estaba Tipo Literalmente uno de los últimos días Fue el estreno De serotonina Y lo festejamos ahí Ah Ok Bien Ok para las fechas Estaba pasando todo Más o menos al mismo tiempo Y Yo incluso después de ese camp Voy Un momento Y hago Sudamérica Por ejemplo Que es la auto de mi disco Bien Pero Es porque había mucha inspiración Todo el tiempo Y Estaba cargado Lo mismo que estaba Sí Cargado Estaba fluyendo Para mí Todo muy claro Y a nivel Yo entendiendo la posición Lo que pasa que era Estaba escribiendo Tienen ganas de Porque a mí me encanta rapear Me encanta hacer música Pero era tipo Ok Y estaba componiendo 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 Quiero pensar lo mismo Sí Como 100% Lo mismo Estaba componiendo Full 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 Para el proyecto Trapiche 2 Que era También un concepto Que lo hemos hablado Acá también Pero es como Agarrar el concepto De la rítmica Y La rítmica Que ahora tiene súper clara Era algo raro también Porque Kera estaba Sacando serotonina Y Haciendo trapicheo Al mismo tiempo Cada vez Estaba mostrando Muchos Incluso Incluso Una de las barras de Kera Tipo Las carreras personales Están todos en la maratón Por la comparación Él ya empieza Él siempre tuvo Se despertar No me acuerdo Así fácil Y lo escuché mil veces Trapicheo 2 No me acuerdo Una barra Forrera De verdad De Kera Forrera en qué sentido Plata O algo así No es plata Pero sí Como una Tratamos Buscamos en el campamento Todo el tiempo Con algo como más Espiritual Por decir De alguna forma Hacer equilibrio Entre las metas físicas Y la meta física Me refiero a forrear Del lado de la actitud También También por el estilo De todo lo que Tratamos Y como contarnos Es historia Porque estábamos contando Esa historia La verdad O sea La idea Del cambio Era eso Yo no estuve en la logística Pero Estuve ahí Sí La logística Artística Por ejemplo Sí No Yo no dije Che voy Pero sí Por ejemplo En Tom's OK Un gran ejemplo Quédate Se acumularon los dígitos Fuimos atípicos Pasando por movimientos Y te está bajando Un reflow Y en ningún momento Te está diciendo No Tengo La cosa Me compré una cadena Y hicieron La cosa Porque había Un nuevo concepto Del trapo Entonces Tratamos de bajar eso Y pensá que fue en abril Del año pasado Nosotros también Seguíamos Fue un flashero Ese campamento Me representa mucho Me representa mucho De mi canal Ultra 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 Flashero Porque nosotros también Estábamos entendiendo cosas Entre Keda y nosotros Otra vez del negocio Porque de repente Yo era el manager de él Y era como Che a mí ¿Cómo hacemos contar cosas? Porque es muy difícil Somos amigos Somos como hermanos Y tenemos discusiones Y nos peleamos Y nos matamos Pero mal O sea Keda y yo Hace poco Por ejemplo En otro camp Estábamos discutiendo Pero Yo veía A los demás Cómo nos miraban Era como que estaban Todos así Sacaba Y Keda y yo De ahí Nos teníamos que ir A hacer una escucha Con la gente de Spotify Llamo con la gente de Spotify Teníamos que ir A hacer una escucha Y nos estábamos Matando Pero matando Y de hecho En el campamento De Trapicheo También nos matamos Y en este En este no estaba Middle Pero en Trapicheo 2 Si estaba Middle Y Middle estaba corte Claro Al ser tan de la familia Entendés Como Middle era parte Como no le molestaba Tipo era como Uy estos dos están matando Y yo me voy a meter Y no me importa Para mí acá Arce Está diciendo un punto Y para mí acá Que era también Tiene su punto Al fin y al cabo No sé si Pero cuando discutimos En el otro camp Que no estaba Que no había Sí Lo dramático Y Keda y yo Lo reconocemos Y reconocemos El por qué Si es porque La verdad No creo que haya Otra persona Como manager No sé No sé qué relación Tienen Pero No sé tampoco Si es válido Compararlo Pero Keda y yo Si a Keda Le sale algo mal Como Keda A mí me dan ganas De pegarme un tiro En las bolas De verdad A mí me dan ganas De decir Es que detrás del negocio Hay una verdad De la amistad De la verdad Claro Ahí iba la amistad También de la parte De amigo Que para mí Ir a componer Ahí era Tipo divertirme También Porque al fin y al cabo Me divierto Haciendo qué Haciendo letras Haciendo juegos de palabras A mí eso me gustó siempre Pósima Y digo No sé Es mejor que te animes Y que camines Mejor que vivirlo en imágenes No maquinen Quien es más que quien Boludos Si no tienen calle Por más que la maquillen Es como diciendo Estoy hablando de Pósima Es un tema que Compuse Me refiero Hay un concepto ahí ya Del trap mío Del trap mío Digo por mi canal Hay un concepto De Te digo tal cosa Pero sin dudar Sin dudar Vienen serpientes y víboras Quieren saber Que se siente ser inmortal Si lo soñaste Lo hiciste Lo hiciste real Música única Pura y sin cortar Como Digo Ya había un concepto Y por algo Hay un reconocimiento Entre todos De ok Puede aportar Miel desde ese lado Porque Trapichow 1 Se hizo más Y también Estamos buscando conectar Con esa hermandad Porque fuimos Totalmente Muy curadores De ese campamento No vino nadie A componer Éramos Miel Yo Asan Kea Estaba Pierre Como productor Que era la única Persona De afuera Bien Para mí era muy Adentro yo Por ejemplo Para mí también De hecho Yo recién empezaba A ser el manager De Pierre Ahí Pero claro Como que era Pero ya nos habíamos Hecho amigos Antes Por eso también Hoy te dije Esto de Che yo no Soy manager Ni trabajé con gente Que no conozcas La primera vez Que estoy trabajando Con alguien Yo lo hago para Ramiro Con Rami BSA Que es un productor Si si lo conozco Es con el primero Que estoy trabajando Que no nos conocemos De antes Y que nos sentamos A hablar Y todo Y yo siento Que conecté Bien Yo digo Ok Me gusta trabajar Con esta persona Me gusta tipo Como suban Las energías Y me gustaría verlo crecer Y le tengo fe Para que crezcan Entonces es como Nosotros somos Unos enamorados Del proceso Bien Miel Yo estoy enamorado Del proceso Artístico Me encanta El momento De estar creando Etcétera Y después cuando sale Buenísimo Y cuando es De un artista Es mucho más Para mi Por lo menos Mucho más valioso Que de un disco Por ejemplo Porque haber vivido Todo el proceso De cero De Kea A que sea Kea Y seguir viviéndolo Y que Kea Siga siendo Kea Es increíble El de Asan Me imagino Una locura El de mí El mío mismo También Nosotros mismos También reconocernos Como artistas De lo que hicimos A donde fuimos De todo lo que pasó Que nosotros No sabíamos Que iba a terminar En esto No teníamos ni idea Nosotros íbamos Y al fin y al cabo Nosotros íbamos En tren A una competencia Que nos quedaba 50 minutos de casa Y hoy en día Vuelve de otra forma Completamente distinta Nosotros cuando estábamos Íbamos al colegio Y yo pensaba En salir del colegio Y estudiar En la facultad Y él No sé qué Estábamos pensando Teníamos 14 años Y estábamos Haciendo eso Y al fin y al cabo Terminaban esto Entonces Yo estoy súper enamorado Del proceso Y por ejemplo Con Pierre Nos conocimos antes Pierre literalmente En su estudio La suya Haciendo lo suyo De repente verlo Trabajar Con J.Rey Con Kea mismo Porque Otra cosa Nosotros nos manejamos De una forma Yo no metía a nadie Yo no que soy De manager de Pierre Y lo metía a trabajar Con Kea Vamos buenísimo Mi escritor Con mi artista Ellos se llevaron bien Ellos se llevaron bien Eso igual también Hemos hablado Tipo amigo Yo no Sabiendo que Sabiendo que Porque la verdad Es que lo sé Tipo lo que decía Ayer también Yo como arrancamos Omar se acerca Por los que yo tenía Seguidores Entonces Yo sabiendo que No voy a decirte Che amigo Mirá que yo Porque eso es Arrastrar o arraigar A la persona a vos Y simplemente Tenés que estar claro Obviamente De quién sos Como persona Bueno Hablando artísticamente Tenés que estar claro De cuánto valor Cuánto vale tu historia Cuánto te creyeron Cuánto te la crees No que te la crees De autoestima Sino cuánto te la crees Tipo Cuánto le das de valor De creencia A eso que estás haciendo Y amigo Después La misma historia Se ocupa Digamos Si vos te seguís Ocupando Porque no Podés mirar la historia Y decir Ya hice esto No Porque si no Ahí es cuando Empezás a decirle No esto fue por culpa Y ahí cuando estás En la culpa De lo que hablábamos También en el stream Cuando estás En la culpa De la poste De la texte Depende Depende para quién Si es terrenal Metas Por así decirlo Digamos Meta, objetivo, propósito Se entiende Entonces es como Mientras tengas eso claro Vos vas a poder Meterte en cualquier tipo Por más que estés firmado O lo que sea Digo cualquier artista Se va a poder Hacer la manera De hacer zig zag A lo que la industria Te exige Por así decirlo Bien Y obviamente Que hay que probarlo Hay que compro Hay que probarlo Y comprobarlo Y es muy difícil Entender qué te gusta Como artista Es muy difícil Es muy difícil Porque como No solo artísticamente Porque hay un momento Donde sí o sí Vas a tener que comprender Qué te gusta ejecutivamente Y qué te gusta Tipo empresarialmente ¿Cómo vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? ¿De dónde nace la plata Que te da el tiempo Para ser 100% artista? En algún punto Sí Incluso cuando Vos te reconoces Como artista Y decís Che Yo soy Pepito El artista Y voy a empezar A hacer música Y trabajo En un call center Como trabajábamos nosotros O Miguel No sé En su momento En un bar En McDonald's O en donde sea Fui trapito Y después en McDonald's En algún momento Uno se reconoce Como artista Y vos decís Che bueno Mi yo artístico Tiene un inversor Soy yo mismo Trabajo en tal lugar Genero tanto Invertí tiempo Y este inversor Que soy yo mismo Que invierte tiempo Que va al estudio Se imagina las ideas Se pone las cosas Todo lo que sea Está poniendo plata En mí Soy yo Entonces Una vez que uno Se reconoce Desde ese punto Ya está reconociendo Que hay un negocio Y otras Bien Pues la que vos Ya tuviste que pagar Por un bit Y tuviste que pagar Por cosas Hermano Estás comprando algo Te están dando algo Sí, sí, sí Y mientras más barato Lo pagues Para vos como artista Independiente Mejor Y el otro Que te está haciendo algo Que seguramente Vos no vas a contactar A Facu Valde Primero para cosas Lo mismo Mientras más me pagues A mí como filmmaker Que todavía no soy conocido Mejor Entonces ahí es donde Chocan Donde chocan mucho Muchos artistas Porque Es difícil reconocer El trabajo del otro También Como El hecho de Confía en mí ¿Sabés cuánta gente Está pensando hoy en día Confía en mí? No Vos confía en vos No olvidate Y el otro Y el otro Tiene que confiar en él mismo Y si justo conectaste Con alguien Que está en el mismo Trayecto que vos Y está aprendiendo Y te quiere ayudar Siendo filmmaker Y vos le querés dar Algo para que haga Y esa persona Al mismo tiempo Como filmmaker Dice Uh, esta canción A mí me gusta Y capaz que la gente La escucha y la ve Y va a ver mi trabajo Como filmmaker Golazo Golazo Buenísimo Pero eso tiene que dar Y el otro No es un hijo de puta Porque no te escuche Ni vos sos un hijo de puta Porque está en su trabajo En su película Él también está Buscando lo que le gusta Estás tranquilo Estás tranquilo Estás tranquilo Con lo que estás haciendo Diciendo Haciendo Y es una construcción Es una construcción De causa y consecuencia Es como una construcción De causa y consecuencia El hecho de valorarte El hecho de tener creencia Que es fe en lo que haces Y eso En algún momento para mí Es completar el 99% Y ese 1% Obviamente que es divino Que es ese 1% Que no controlamos Que eso ya es la gente Pero a mí El 99% Seguramente a un lado Llegues y llegues lejos O sea es como Ahí si es 2 más 2 Realmente Y te va a dar 4 probablemente Nada Y es muy Nada Es muy flashero hoy en día Sacar Tapicheo 2 Y haber sido parte Pero de todo De cada De cada detalle De cada detalle Tanto ejecutivo Como artístico Y que queda Obviamente Me haya dejado ser parte También Después de todo Lo que pasaba En Donético Bueno Creo que lo resumimos Bastante todo Tipo serotonina Para mí también fue un flag Y fue increíble Y la pasé increíble Pero siento que Tapicheo 2 Tiene Algo nuestro De todos Tiene una energía O sea Serotonina Es muy personal de queda Y es increíble Es un discazo Mal Yo Yo lo siento Y Trapicheo 2 Yo lo siento Familia O sea Cada persona Que trabajó Amigos Tipo Son amigos nuestros Y como nosotros Llevamos adelante Nuestro trabajo Nosotros no trabajamos Jamás O sea No nos veo trabajando Con gente que Ni que no nos caiga bien O que no tenga una visión parecida Siempre tratamos De O sea Los productores del disco De Trapicheo Por ejemplo Son Elixir Pie Y Asan Y Nos conocemos Entre todos Los Fiberixir Por ahí son Entre comillas Los más alejados Y al mismo tiempo Son re cercanos Pero porque todos Los otros son muy cercanos Quizás Entonces parece que Fue ese Más cercano Es como Pero El chico que hizo La portada Es La portada De los visualizers Si La foto negra Gastón Garriga Que es el hermano De Juanma Garriga Que es el chabón Que te dije hoy Que fue el que a mí Me voló la cabeza Y dije Ah este chabón Tiene a Gaporni Se hace esto Cosas de hablarla Bueno Gasti Garriga Es el hermano de él O sea Nos conocemos ya Hace rato también Hay otras conexiones también Marian Bilinkis Hizo La mezcla de cosas Que es también Tipo O sea el ex manager También trabajó ahí Con Con Marian Tipo Con Garriga Es un chabón Que nosotros Conocimos por el estudio Etcétera Y Hicimos muy amigos Tremendo Mirinkis Tremendo Y Los temas de Los videos De trapicheo Que se están haciendo Y que Tipo Fuera de la órbita Hay vibes Que va a salir ahora Dentro de poco Los hicimos con Bueno Y el Don Que ya salió Lo hicimos con Los chicos de Blinders Que es Maldo Y el Doc Shut up Que son amigos Y vamos Hace poco Nos fuimos Tres días A Mar del Plata Juntos Claro También son súper cercanos Sí Hubo incluso Hubo mismo Hubo el tema Que grabamos Con los chicos De Blinders Y ahí fue Un inicio De Un inicio De Empezamos por amor Toda la pasión Y ahora entendemos También En qué momento Está cada uno Y eso es en el comprensión Somos profesionales Eso a mí me Eso a mí me enorgullece Fue como una prueba De ser profesionales Pero me enorgullece Es lo que más me enorgullece De todos nosotros Tipo Que yo digo Uff Ey Ahora cualquiera Nos puede reconocer Y nos puede decir Tipo Y se puede sentar con nosotros Pues vos podés creer Lo que quieras de mí Y lo que podés creer Lo que quieras De Fede Que eso yo Pero yo me puedo sentar Con vos Hablar de pe a pa De lo que quieras Y podemos estar En completo desacuerdo En completo Vos tendrás tu manera Y yo tendré la mía En cuanto al negocio Y todo Pero a mí me enorgullece Que exista esta opción Que nosotros existamos Y que lo podamos hacer valer Y que haya gente Como Fede Que nos dé una mano A hacerlo pasar Literalmente Juríricamente Ejecutivamente En el lado empresarial Me parece clave Y después hay un montón De cosas en la industria Que es muy difícil De ser Entre comillas Transparente Hay un montón de cosas Que se ocultan Hay un montón de cosas Que la gente no te muestra Hay un montón de cosas Que no dependen de vos Que no dependen de mí Siempre lo dije Transparente por los papeles Pero recontra Pero es que En los papeles También incluso a veces No son tan claros Lo importante es Tipo Onda Che amigo Eso también pasa mucho Entre nosotros Che amigo La cagué Me equivoqué Me equivoqué en esto Y capaz que me manda La concha de mi madre Y me dice La concha puta de tu madre Pero bueno Yo te digo Me equivoqué amigo Y vamos a ver Cómo lo arreglamos Porque Que también se equivoca Exactamente Y te va a buscar Una solución Bueno Cómo lo arreglamos Nos pasó ahora con el ton Claro Fue en la subida La verdad que Hubo un error en la subida Nosotros cuando tuvimos ese error Lo primero que fue como Oh qué bronca La puta madre Solucioné ¿Qué inventamos? No Ya Ya mismo ¿Qué hacemos? Dale Un video Buenísimo Video Buenísimo Pa 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 Está todo bien No se equivocamos No se equivocamos Todo el mundo se equivoca Acá no hay nadie mejor que nadie Porque esto es súper relativo Mañana sale Milo Mañana sale Milo Y te hace un video de mierda En un coso Y te pega 50 palos Y es el artista número uno De coso saliendo de Morón Claro Es lo más lindo que tiene esto Literalmente Es como Es lo más lindo Tengo 50 personas trabajando en Kea Hay 10.000 personas trabajando en Duque Hay 20.000 personas trabajando en Bizarrap Hay 5 lucas de personas trabajando en María Becerra Y viene un pibe Que estaba en Morón En su casa Con ganas de expresar algo Y tenía ganas de decir algo Y te saca un tema Y crea 20 palos Se escucha mal A lo que es el término industrial Sí, sí, sí El mainstream El sonido mainstream ¿Y dónde están los Los factores de estudio Los grandes managers Los grandes productores Los grandes cosas ¿Qué es eso al fin y al cabo? ¿No es? Ahí incluso Nada Porque la opción La opción sos vos Lo que vos querés ¿Cómo lo querés hacer? Vos podés estar trabajando Con el mejor manager del mundo Y estar infeliz Trabajando con la mejor label del mundo Y estar infeliz Y capaz Lo que vos necesitabas Es trabajar con otra persona Con otra forma Y también Ustedes estaban reis Para el problema que surgió Con el don Estaban reis para decir Ok, ¿cómo lo solucionamos? A eso yo me refiero A mí Con estar Estás bien Estás claro Estás bien Estás claro ¿Qué pasa? Un problema Lo solucionamos Buscamos la solución No te desesperás Exactamente ¿Por qué? Porque si te desesperás Entrás justamente Lo que dice la palabra Te desesperás Entonces Es estar firme Y decir Ok ¿Qué está pasando? ¿De qué manera puedo ocupar? Me ocupo de esta manera Me ocupo de esta manera Le mando un mensaje a otra persona A ver si me puede ayudar En este momento De esa persona Es entender los momentos Es entender los momentos de cada persona También Así como uno entiende los suyos Es tan recíproco Y es lindo Entre los pibes Es lindo eso Sí, es muy lindo Yo a mí me paso por ejemplo Con Pierre Que en un momento Pierre me decía Wow amigo Pero le estoy remetiendo Estoy haciendo un montón de cosas Y yo era como Sí amigo Lo estás haciendo Buenísimo Te juro amigo Que está pasando Porque ¿Cómo reconocés vos Que está pasando? Porque yo cuando Nosotros estaba pasando Era muy fácil reconocerlo Porque hicimos un tema Que tenía 7 millones de reproducciones Hoy en día Ya no funciona así Porque la oferta Es mucho más grande Y la demanda No solo También es Bastante amplia Sino que es más crítica Bien Tipo No es lo mismo O sea Si yo hoy saco un video Con dibujitos Como nosotros sacamos el de Hugo Ya no tiene Ningún tipo de sorpresa Un tipo de nada Es como Uh otro video más Con dibujitos Pero cuando nosotros sacamos Hugo fue como Para mí es muy importante Que exista la opción De un management Como el que hacemos nosotros Donde alguien pueda sentirse identificado Y decirme Che yo quiero laburar con ustedes Y Con nosotros No labura cualquiera tampoco O sea No porque vos vengas Tengas O sea Literalmente A mí no me mueve Si viene Juanito Con 20 millones de reproducciones A decirme Si nos llevamos mal Nos llevamos mal Nos llevamos mal No vamos a laburar juntos Más que seguro Porque No somos hombres de negocios Nosotros Que entienden de negocios Que entienden de negocios Exactamente Y que saben que es lo que quieren No necesariamente vamos a coincidir con todos No necesariamente El otro va a coincidir con nosotros Eh Pero también me Me di cuenta Porque todo esto es muy nuevo Me di cuenta que hay muchas personas Que están entendiéndolo también Bien Muchos managers Mucha gente que está entendiendo esto de Ojo El artista Es una persona Y está pasando Sus cosas Sus transiciones Vamos a hacer esto Tengo que acompañar Y no soy yo quien maneja Ni lleva la vida Del artista Ni lleva Todo lo contrario Es el artista Quien maneja el timón Quien dice para donde ir Y lo ideal es acompañar Y decir tipo Llevas para allá Vas para acá Sí, sí, sí Buscar los puntos O sea, mi trabajo Para con los artistas Con los que estoy No termina siendo muy diferente A lo que hago con Midel Que es mi amigo Cuando Midel me pregunta Sobre algo Y ya nos ponemos A indagar Capaz la diferencia Después está En que tipo Existe un Fede Que me puede dar una mano Y así todo él Se va y se junta con Fede Que es su amigo Y Fede le dice ¿Te doy una mano con algo? Bien Buenísimo ¿Entendés? Claro, ahí es cuando se genera Eso recíproco Y recíproco digo De que No tenés que estar Todo el tiempo Constantemente Bien con todos Pero si estás bien vos Y tenés Gente en la que Puedes preguntarle cosas En mi caso Yo y mi equipo Porque hasta el momento En la red Realmente Pero Hoy le dije a Alza Migo Estuviste en un montón De momentos Ya lo saben No se falta aclarar Estuvo en un montón De momentos Entonces Así como Kea También lo estuvo Así como Hugo También lo estuvo Así como Fede También lo estuvo Entonces En esos momentos Es como Con mi ex manager También lo estuvo O sea es como Cuando vos Estás bien No mirás con rencor Mirás con Ganas de aprender Y ahí es cuando Se despierta el hambre correcta El hambre correcta Quiere decir Yo en mi caso Mira soy artista Pero me levanto a las 10 A las 9 A veces Si me duermo a las 10 A la noche O a las 11 Me levanto a las 5 Y ahí es lo que empiezo Bueno Kea Empezó a ordenar mi casa ya Empiezo por ese lado Que es una parte Parece básica Pero en realidad Es eso que te simplifica Ahora Al fin y al cabo Salir de tu casa Quieres volver a tu casa En mi caso Que era como Súper nómada Y que se yo Era como que Hace rato Que me pasa esto De decir Che Aparte te empiezan A caer fichas En el buen sentido Decir Valgo Lo que estabas diciendo Al recién Valgo esto Sé cuánto valgo Sé cuánto Cuánto creí Y cuánto creo en mí Bien Porque ahí es donde Tienes que estar firme Siempre Estar firme en eso Tipo cuánto creo en mí Y no Que me creo más que vos Es muy simple Es cuánto creo en mí Y por ende Esas dos cosas Valor y creencia Van a generar un precio Hables con quien hables Y vas a estar informado Como para no ser un garca Y que no te garquen tampoco Porque si sos bien intencionado Por eso ahí después No tenés que llevar bien con todos Tenés que entender Esa cosa de intereses Que sucede Que además Es que hay que ser Yo te puedo hacer un garca Estar de acuerdo No sé Yo te digo Che a ver Te vamos a empezar a A borrar juntos Te cobro el 30% Y te empiezo a ayudar con todo Capaz me decís Uh el 30% es un montón Alto garca Y capaz viene Pepito Y me dice Uf buenísimo Arce me empieza a ayudar con todo Capaz viene tal Y me dice Uh este es alto garca Y no me contesta más Y sale a todos lados A decir No Arce es alto garca Porque me quería cobrar El 30% De tal cosa Y tal otra Y capaz O sea Flaco Eso es un negocio No hay la regla exacta Yo te dije el 30% Capaz vos me podés decir el 20% Me podés decir el 15% Me podés decir el 25% Y capaz también me dejan interesar O capaz no Absolutamente O capaz Que yo te diga el 30% A vos te dejan interesar Pero no significa Que yo soy un garca Hay mucho artista también Que está Tipo independiente Digo Que está como en la película De que hay alguien En contra de ellos Para cagarlos En la industria La industria es una picadora de carne Sí Pero es hermosa también Tiene un grado bueno Y nosotros vivimos de ella Entonces es como Y nos ha pasado Esto de la carnicería Por eso estamos hablando De que Tipo la pasamos Y nos vamos sanando Realmente Y sanando Quiere decir Acompañándonos Eso Nos acompañamos Y nos ayudamos Entendemos también Que Perdón Arce Entendemos que Otros artistas Que también están independientes Y son cercanos a nosotros También tienen que Vivir su proceso Amigo ¿Y a qué voy con Vivir su proceso? En un punto No podés O sea Salvar a todo el mundo Porque eso es algo Obvio No podemos salvar O sea Si no Amigo En el CES Estoy diciendo Que me estoy como así Como porque es algo Tan obvio Como Che mirá Te cuento Y te puedo ayudar Tal cosa Pero Si vos no terminaste De entender Lo que te quise decir En ese momento Capaz en ese momento Te sirve Capaz no te sucede Capaz sí Capaz no Pero siempre va Siempre va a venir bien Capaz te digo algo A una edad Te da igual Y te digo lo mismo A los 20 Y te marca para siempre Entonces tipo A mí me ha pasado mucho De escuchar gente Que le hable a Kea Gente muy virosa Que le haya hablado a Kea Y tuve la suerte De estar ahí O de que Kea Me haya dicho Che tal me dijo tal cosa Capaz que a Kea Ni lo interpeló Y a mí Tipo sí Le han puesto ejemplos Una vez me acuerdo Que le hablaban Y decían Che vos no podés salvar a todos Tipo en el avión Que te recomiendan Cuando el avión Tiene alguna pérdida de presión O algo así Primero te ponen la máscara a vos Primero vos Y después Si tenés que ayudar a alguien Lo ayudás Pero primero te ponés la máscara a vos Bien Acá le han recomendado eso Y para mí A Kea Al principio Apenas se lo recomendaron Fue como Yo puedo ayudar a quien Yo quiera ayudar Y lo voy a hacer Y qué sé yo Está válido Perfecto Quédalo Vivía así Pero a mí eso sí Me hizo ruido Tipo fue como Uff Ok Tengo que meter yo Para en algún momento Ayudar a otras personas A que le metan Bien Sí, sí, sí Entonces Hay muchas cosas ahí De De internas Que Es muy difícil Son muy personales también Y ahí es donde Uno tiene que aprender Qué tanto mezclás El negocio Con lo personal Bien Nosotros con Lo que te dije el otro día Con Kea el otro día En el campamento ese Nos matamos Pero nos matamos Amigo Tipo No sé si te lo podés imaginar Pero imaginate Tipo Si tenés hermano Imaginate discutiendo Sí, sí, sí Discusión fuerte Fuerte ¿Qué hablas? ¿Qué flayás? ¿Qué estás frayando amigo? Y él tipo como No, vos estás frayando Porque vos tal y tal otra Y esto era así Así tal Si vas a pensar todo el tiempo Y yo tipo del otro lado No amigo Pero si vos estás pensando así Yo no te dije nada Así pero Algorito Y yo era como Bueno, mío Dale Bueno, está bien Dale Ya viste cuando estás Tipo cualquiera Pasaron diez minutos Yo tipo ¿Estás listo? Sí, estoy listo Vamos Porque nos teníamos que ir Juntos A trabajar Juntos Y íbamos en el auto Cagándonos de risa De cómo todos nosotros Tipo Se cagaban todos De repillo Literalmente Tipo Era como Fá amigo Acá está bien Estábamos discutiéndonos Entre nosotros De tipo Acá no pasa nada Porque estaba Pierre Estaba No sé Novi Manu No me acuerdo Quién más estaba Pero estaban los pibes Al fin y al cabo Pero ojo No decíamos Entre los dos Tenemos que saber También Porque Hay gente que le va a chocar Y capaz no queda bien Capaz no queda bien Para la afuera Pero nosotros nos matamos Porque yo quiero lo mejor Para él Y me mueve De otro lugar Y él quiere lo mejor Para nosotros también Porque o sea Yo soy parte de su empresa Y yo sé que tipo Es como Nosotros lo vemos O por lo menos Yo creo Con este tipo De los búbos Y todo Nosotros somos Re gitanos Mal Tipo A mí me encanta Decir eso Somos como una cascada ¿Entendés? Y nadie siente Que esté viviendo A nadie Nada por el estilo Yo me refuerzo Por ganar lo que gano Y Fede se refuerza Por ganar lo que gana Y nosotros sabemos Que Kea Es gran parte De ese esfuerzo Y Kea se reforzó En su vida Para ganar lo que gana Así va cayendo Y yo sé que Búbos trabaja Conmigo Y trabaja para mí Y yo sé que Búbos se esfuerza Para ganar lo que tienen También Y Che Nace tal negocio Y buenísimo Kea tiene plata Para poner acá Sí buenísimo Eh yo también Me quiero meter Tal Dale Pun Y nos vamos tipo Entre todos ayudando Y haciendo que Todo esto vire Y tenga un sentido Por lo menos Entre los búbos Y entre los que hablamos Hay gente tipo que Con la cual Por lo menos yo Porque personalmente Cada uno Dentro de la ganga Y en general Tiene su historia Con cada uno Y ha vivido Sus momentos Y O no los ha vivido Bien Yo personalmente Justo Creo que soy uno De los que más Vivió con todos Tanto con H Como con Asan Como con Kea Como con Middle Como con Búbos Porque Primero y principal De los primeros cuatro Fui parte de sus procesos Artísticos Con Kea Desde el momento cero Me habré perdido Algún que otro tema En el medio No, no Pero lo que hablamos hoy Todo lo que hablamos hoy Con Asan lo mismo Con Asan hicimos Bellas artes maravillas Ahora que para mí Artísticamente hablando Es una De las cosas Más Hermosas Que me tocó Trabajar del lado artístico Porque Fue lo primero Que trabajamos sin concepto Bien Empezamos con Asan A pa pa Pin pon Con Kea Serotonina Kea Lo tenía en la mente Lo trajo Lo fuimos armando Retocando Y que se yo Blah 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 Buenísimo Asan tenía las canciones No había un concepto De un museo No había un concepto Sobre la idea No había un concepto Sobre nada Y fue como Boom boom Dale vamos Hacemos tal cosa Tiene apareció la idea En el medio Lo metemos en el coso Fue mezclar todo Fue todo un momento hermoso Con Age Trabajamos todo al principio Y Yo sigo conectado Full Con los pibes Cada uno con su vivencia Y en lo que pueda ayudar Tipo Capaz es otra cosa Pero tipo Age amigo Que estás haciendo Que necesitas hacer Un toque money Tengo para hacer otra cosa Vamos a hacer para la otra Vamos Y yo sé que eso En algún punto No termino de saber exactamente Con qué lo va a ayudar Pero lo va a ayudar Y sé que artísticamente También lo va a ayudar Y buenísimo Y sé que Age sabe que tiene la puerta abierta Para golpear la puerta A mí también Y preguntarme Qué hago con esto Qué hacemos con aquello Seven Lo mismo Yo de Seven No No soy manager No nada Y con Seven Nos hemos sentado a hablar No sé El último mes O el anterior Como cuatro o tres veces Hablar específicamente El negocio Y hacer un trabajo Que uno no considera Como trabajo Cuando está con Sus hermanos ¿Entendés? Como Nos conocimos por esto Nos lleva a esto Y es como Y dentro de esa familia Hay problemas Y hay cosas Pero eso también Es como lo que yo Más identifico Como decir Guau Qué pío Ahora mismo Yo sé que puede pasar Cualquier concepto Que te la mandes De verdad De verdad Que te pases una línea Tipo Ya sea Los diez mandamientos ¿No es? Tipo Robar Matar O traicionar Directamente De alguna manera Nosotros somos una familia A veces estamos más conectados Con algunos Que con otros A veces más desconectados A veces algunos Se pierden En todo Pero Estamos acá Y siempre nos vamos a decir Las cosas a la cara Y seguimos laburando así Por el momento Y si hay un miedo Hoy en día A algo Es A perder la forma De laburar Bien A que se pierda esa magia De la familia Yo en algún punto Tipo Es como mi miedo más grande A veces tipo Es como maquinar Y decir Uy A ver por dónde Yo soy mucho De crear una situación Hipotética Así como Hipotética Irme hasta el fondo De esa situación Y ramificarla La cantidad de veces Que pueda Como si Si alguien se corrompe Lo que sea Ok Pensalo así Lo que sea Tipo Puedo imaginarme Lo que sea Eso encima También es algo Que hemos trabajado juntos También Porque Que ha flexibilizado Muchas situaciones Y también Que Así como yo Le he enseñado Cosas que Que me han enseñado A mí Arce me ha enseñado A mí Yo le he enseñado A Arce Siempre Y Hugo también Siempre fue así Fue En momentos Por eso Hablo de que Si el árbol está bien Pueden pasar tormentas Pero no se va a quebrar eso Obviamente Todo es Depende Como dijo él Eso ya Depende De qué Y jugarse Depende En qué contexto Sucede eso Y cuánto La otra persona Quiere comprender A la otra persona Al fin y al cabo Eso es comprensión 100% Yo veo gente También que trabaja Parecido a nosotros Y que me han dicho Tipo Bueno Lauta Que andaba por ahí Recién Lauta López Tipo Para mí El modo de trabajo Que él tiene Con su manager Su equipo Su gente Es un modo Bastante Parecido En ese aspecto A nosotros No nos vino Tipo Nosotros Lo que hablamos Nacimos con esto Cuando la industria No era industria No existía No vino nadie A salvarnos No existe alguien Que te venga a salvar No hay nadie Que te venga Ni a acomodar Amigo Ni a acomodar Nosotros no entendíamos Que era SAIC No entendíamos Que eran los papeles Que había que firmar No entendíamos nada Entonces Como Fue también Todo un trabajo Imagínate que Nosotros arrancamos De cero juntos Y un día Tipo Vos tenés que aceptar Que Yo soy tu manager Y yo tengo que aceptar Que vos sos mi artista De cero Y tipo Como reconocer también En el otro Tipo Eh guacho La estás matando O sea porque Kea no vino Un día para el otro Y me dijo Che vos vas a ser mi manager Fue en serio Yo arranqué a laburar Con ASAN Con ASAN Tipo cosas Kea para mí Obviamente Como familia Tampoco yo Tampoco le iba a decir A Kea jamás Es una Eh dale Ya me tomás Ya dale Yo también quería Estar a la altura Y todo Incluso A los que estamos Eso también Porque por ejemplo Antes de ASAN Y eso O capaz fue en el mismo momento POSIMA Que fue el video Que también Lo ideamos Entre yo Arce Y IPI Y fue idearlo La idea De que son One shot Y después Las acciones Pero Ahí por ejemplo Ahí en ese momento Yo le digo Mira amigo La espalda que yo tengo Artísticamente ahora Te no te va a cubrir Mucho Pero él estaba igual Y ahí también Obtiene experiencia Y esa experiencia Es la que después También te ayuda A tener Sensibilidad Y tacto Y Es eso Es tipo Es tacto Antes que el contacto Pero Pero nunca O sea Nunca dejar de saber Que sos un contacto ¿Puedo explicar algo? Sí, obvio Cuando estábamos haciendo Trapicheo 2 Estaba saliendo Serotonina Ya había salido Para Marta a ti Y nosotros Por ejemplo Ese tema conteado Ya estaba hecho Ya estaban los videos Hechos Nosotros estábamos en el camp Y Mientras tanto Salió para Marta a ti Y después Salió el disco En general Eso es abril Del año pasado Abril del año pasado Más o menos Sí, semana y marzo Abril Y nada Y hoy en día Estamos acá Y amigo También para Si alguien De los que está En el chat O que después ve esto Tipo Los momentos Los tiempos Son Inexplicables Inentendibles Hay que aceptarlos Nada Lo va a cambiar Yo amigo Literalmente Hasta Este año Sí O final Hasta Hasta el año pasado Y estamos hablando Hace 8 años Sí, sí, sí Yo no tenía tranquilidad Económica alguna No había No había algo Que yo diga Tipo Sí, sí, sí O sea Sí una tranquilidad De que uno de mis hermanos Yo lo sé Y no hay que ser boludo Tampoco Y él también lo sabe Por ejemplo De mí Y yo también lo sé De él Tipo La tranquilidad De decir Che, si me pasa La peor de las peores Yo sé que tengo hermanos Que van a salir A responder por mí Sea Kea Sea Seven Sea Middle Sea Tal Sea Pepito Sea lo que sea Sabemos que entre nosotros Eso sí hay Hay como una tranquilidad Pero también hay un respeto Pero también hay un respeto Pero también hay mucho respeto Tipo a Che, Pepito se rompió el ojete Por lo suyo también Yo no voy a ir O sea, no me voy a dejar estar Si está pasando Es porque literalmente Me pasó algo malo O porque literalmente Pasó algo Sí, sí, sí Una emergencia Una emergencia Entendido, sí, sí Pero yo hasta el año pasado Pero no por ser vago No, claro No es que te tiraste ahí O te la mandaste O qué sé yo Lo que sea No olvidaste Pero hasta el año pasado amigo Al día a día Fuerte Full Al día a día Tipo lo que hablábamos Tipo a mí el año pasado Se me prendió fuego el auto Porque andaba en un auto Que estaba en la B Sí, sí, sí Tipo incluso hablábamos Yo ya era manager de queda Y tipo Y yo pensaba y decía Fábulo Yo no puedo caer con este auto Hablarle a alguien Sobre el negocio Y decirle Porque uno piensa en esas cosas también Y sí, sí No tiene nada No cambia en nada No, pero tu imagen como Pero es una realidad Porque si yo caigo a Si yo caigo a una reunión Con Inter Vestido Con Ya estoy todo tatuado Ya arrancamos Ya arrancamos por ahí Ya arrancamos por ahí Ya arrancamos por ahí Capaz Tu confianza en mí Puede llegar a ser distinta Solo por eso Pero si yo caigo vestido encima En cualquiera Ya te presentaban Ya arrancamos por ahí Vos ya decís Y este Qué onda Bueno entonces yo también Tipo si Quiero que vos confieses en mí Y todo Te caigo En un auto Que apenas anda Y qué sé yo Tipo de Che no sé que también Te está yendo Olídate Olídate Sí, sí Y en algún punto O sea nosotros Ponemos tanto por el arte Y pusimos tanto por el arte Y pusimos siempre el arte Tan adelante Que nos sentimos merecedores Que es lindo Lo estamos diciendo Desde el punto de Che nos sentimos merecedores Hoy en día sí Lo que te dije Me enorgullece Lo profesionales que somos El tanto que nos pusimos No me voy a comparar O sea Nuestra gestión como manager No tiene nada que envidiarle A nadie A nadie A nadie Somos distintos Nada más Hay algunos que trabajan de una manera Los trabajan de otra Nosotros trabajamos de una manera Al fin y al cabo Le funciona a su manera Y le funciona a su manera Pero es nuestra opción Existe Y lo hicimos Y nos pusimos para hacerlo Y a mí me enorgullece O sea Cero Yo no lo podría haber hecho Sin ninguno de los pibes No, claro Los pibes tampoco Lo podrían estar haciendo Sin nosotros Entonces es como Y lo que te digo Nos matamos Nos peleamos Así como también Mato con Kea Con Fe Son las menos Pero con Fe Como manager Le queda tipo Hay veces que Kea Está durmiendo Y Fe y yo Estamos dándole vuelta A algo que queda Tipo hace poco Nos pasó que Nos matamos con Fe Tipo no Porque tal cosa No porque tal otra No porque listo Estuvimos como 4 horas Discutiendo ¿Qué hace? Despertó Hablamos con él Y Nos dijo ¿Eh? No Así no Es así Esa Y se solucionó Adiós Y fue una decisión De él ¿Entendés? Y fue como Para qué discutimos Para qué discutimos Para nosotros Para qué nos matamos Literalmente Matamos Buena pregunta esa ¿Cómo lograron Tratar la ansiedad Con ayuda psicológica? O sea Sí Con ayuda de psicólogos Mucha data Bajada entre nosotros También Capaz que incluso Hasta de psicólogos Capaz queda Bajándome la data Que le bajó Su psicóloga Capaz yo Bajándome la data Queda lo que A mí me ha dicho Psicólogos Hoy en día no Pero es una realidad Que el psicólogo Es 100% fundamental Si yo hoy en día No estoy Flow Tratamiento psicológico Solamente por Por ser un pelotudo No por otra cosa Porque si Tendría de estar Si se puede Si se puede estar Está buenísimo Y más Esa es una ansiedad Y aparte Hablando ya históricamente Nos ocupamos primero Del cuerpo De que funcione bien El cuerpo Para que el humano Básicamente Se le muera el corazón Sentirme de lo que hoy ¿No? Hoy en día además Y a mí Hace poco Nos estamos ocupando De la salud mental No y hoy en día Además el estímulo Es muy grande Muchísimo Muchísimo Muy grande Sociales Celular Los números Todo Viste Es como cae todo Que te lleva a algo Y por más que no lo quieras verlo Tipo Dopamina Dopamina Están ahí Pum 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 Vos Bueno podés ver No sé No se puede ver una película Vos te ponés a ver una película Y en algún momento Sacás el celular Sí O sea no podés terminando Solo una película Es como Qué carajo Estamos completamente Hechos mierdas En ese aspecto Entonces sí Lo mejor sería Ayuda psicológica Pero nosotros nos damos Mucho apoyo Entre nosotros también Y algo que aprendimos también Esto tiene que ver también Con la experiencia La edad Creo yo Vivimos muchas cosas Muy poco tiempo Sí que la mayoría de las personas La verdad que no es bien Sí Muchas Tipo hoy queda Yo me siento a hablar con él Y digo Este chabón parece Tiene 30 años Y es por la cantidad De cosas que vivimos O sea Se hacen películas Con historias parecidas A las nuestras ¿No es? Totalmente Y yo flasho Y hace poco también Hablando con una amiga Le contaba algunas cosas En nuestra historia Y me decía Guau Vos me contás esto Y yo lo pienso Como una película Y yo pensaba Y yo pienso Fawatch Y yo que estoy adentro Viviéndolo también Para mí también es una película Pero la película No te muestra Todo No Y dentro de eso Tipo Yo hoy te cuento Y te digo No porque con que Nos matamos Que se yo Pero capaz en el momento La pasé como Lorto Y capaz que también La pasé como Lorto O no Porque tal cosa Hicimos mueva Hicimos pantry Y que se yo Y yo no puedo más Que expresarte Que me sentía mal Si nos ponemos Más detallistas Tipo Eran días Noches Sin dormir No tenías ganas De levantarte de tu cama ¿No es? Tipo Habían días Y justo Lo pasamos todos también Eso para mí Fue fundamental Para el día de hoy O sea Porque por ejemplo Queda A su manera Mientras nosotros Estábamos pasando mal Queda estaba llenando Gran Rex Estaba llenando tal cosa Estaba con mueva Viajando acá para acá Tenía un montón de guita Ya se había mudado Él a la prida Él ya estaba viviendo En la prida En la casa de esa gigante Donde estábamos todos Y que se yo Lo hablaba Y nosotros estábamos pasando re mal Y yo seguía en mi casa Y que estaba Yo veía que Y decía Guau Este chabón La está pasando increíble Y que la estaba pasando Por todo el harto Por todo el espejo Que se arma Y entonces es como Ahí fue por la falta De comunicación Por eso es importante También el psicólogo Y la comunicación A mí O sea Sí No Esta industria Es como Como algunas Como algunas otras Y no digo No comparo con muchas Porque la verdad Que no conozco tantas Pero a mí Es Es Pasa que acá Se mezcla mucho Lo sentimental Lo personal Y eso Pero para mí Si estás bien sentimentalmente Por eso lo del psicólogo Estás bien sentimentalmente Estás claro Vas a estar claro Con quienes Tenés que estar claro Y somos puntos Somos puntos que se equivocan Digo puntos Todos somos puntitos Y que se equivocan Y tenemos que hacer así Y si no tenemos que hacer así Vamos a hacer así Y nos vamos a esquivar por un rato Pero después vamos a volver a hacer así Si realmente hay que conectar Eh Sí Va a haber mucho También esto De no enroscarse En los sentimientos De lo que te va pasando En la industria Y entender Tipo Bueno Yo lo digo en un tema Eh Yo Todos los temas que saqué Y todo lo que escribo Normalmente Hablo de la industria Y bueno Hoy te mostré un tema Y el tema dice literalmente A veces siento que me repito Siento que siempre hablo de lo mismo Y Pero hace años me pasa lo mismo Sí Habla de lo que te pasa Y yo hablo de lo que me pasa Entonces Eh Yo me siento muy representado En esa manera de escribir Porque Tipo Yo hago lo mismo Y bueno Archivo también Bueno Es fundamental Sos su archienemigo Pero si estás bien Cuando te das cuenta Que estás siendo tu enemigo Lo desactivo Eh 24 horas Tipo Están O sea Salen estribos En la estriba Estamos hablando en vivo Eh Vengo de barrio De barro y tiro Bueno Me prefiero guiarlos Con motivos De ahí nace también Tipo De donde vengo No quiero condicionar De donde vengo A otra persona Ahí nace también Lo de Eh Eh Un tema que Tengo yo que dice Ese es tu socio Ese es nuestro amigo Y tipo Pa Ultra clave Yo a veces Escucho mis canciones Para Para acordarme Como pienso Para recatarte Como pensaste ¿Entendés? Tipo Y literalmente Las escucho y digo Fá guacho Capaz te estás enroscando Con alguien que no es tu amigo Y capaz vos te estás enroscando Porque pensás que es tu amigo Y si lo ves como tu socio No hay alguien que arroscarse Porque es literalmente Ultra normal Que alguien que está pensando en vos Para ayudarte a generar dinero Se enoje con vos Porque no lo estás ayudando A generar dinero ¿Entendés? Tipo Si Si socios Son mis socios Si yo te digo Che amigo Vamos a empezar a trabajar Mañana 4 horas Arranco 4 horas yo 4 horas vos Vamos a hacer pozos Si si lo que sea Nos van a pagar 10 mil pesos Las 8 horas Bien Yo trabajo 4 Hago el pozo 4 horas Y vos haces las otras 4 Y vos no vas Tus otras 4 horas Y me decís No Sabes que no fui Porque me levanté Súper mal Y No tengo ganas La apuesta no tengo ganas Si yo soy tu socio Ya Te digo Vos sos un gil de mierda Como no me vas a decir Que soy yo Ahora si somos amigos Ok amigo Sos un gil de mierda Porque no me decís Porque no me hablamos Porque no hablamos Porque no Lo que sea Porque como amigo Vos también tenés que respetar Esas 4 horas Que yo fui a hacer mi pozo Pero vamos a llegar a un punto Ahora si vos pensás Que yo soy tu amigo Y yo soy tu socio Y en realidad Yo soy tu socio Y cuando yo te diga Vos sos un gil de mierda Por no ir a hacer Tus 4 horas de trabajo Te lo vas a tomar Vos vas a decir Pancada chabón Si yo soy tu amigo Y yo tipo Es como Y ahí arranca el primer choque Porque tu socio tampoco Te va a decir que no es tu amigo ¿Entendés? Claramente Entonces es muy clave A veces entender Con quién te arroscabas Con quién no ¿Quién está para qué? ¿Con qué? ¿Para qué? En general Igual eso ya es en la vida Porque si vos te empezás A arroscar Te empezás a arroscar Con cada problema Que hay a tu alrededor ¿Entendés? Y acá amigo Todo el mundo habla de todo Y todo el mundo tiene una opinión Y capaz que viene Pepito El manager de Pepito Y te dice No, tu negocio Lo que estás haciendo vos Es una cargada ¿Sabés cuántas veces Me sentí como Están jugando los chicos Los nenes están jugando Por nosotros ¿Entendés? Y justamente Yo Cuando digo Si está bien No te toca eso Cuando digo Y reconozco Claro A mí no me toca Porque yo reconozco Tipo Eh Nosotros somos jóvenes Sí, estamos en esta Metidos en esta Y no hay gente De nuestra edad Metida en esta Por algo estamos Por algo estamos Y yo reconozco Habría más gente De nuestra edad Y reconozco Nuestra plusvalía Y sé dónde están Mis puntos débiles Y sé dónde están Mis puntos fuertes Entonces a mí no me muevo Un pelo Y si sos el manager De Bad Bunny Yo O sea Me vas a poder venir acá Te vas a escuchar Todo lo que quieras Pero yo estoy seguro Que vos te vas a ir Aprendiendo algo Y yo me voy a ir Aprendiendo algo Obvio Siempre Es que ahí está la clave De todos Hasta amigos De los que no te gustan Porque de los que no te gustan Es de dónde aprendes Qué es lo que no te gusta En todo caso Claro Exactamente Si no no lo vas a saber nunca Entonces ahí es tipo la clave Tipo como Por eso para mí fue tan importante Hacerme cargo de mi Y hacerme cargo De todo lo que puedo Del disco De todo Y fue clave para qué Para aprender Fue clave Y después nosotros Fue clave Para aprender Che pará No estás solo Porque si no Cuando delegás Desde el principio Delegás cosas En un momento Te sentís como Che y qué pasaría Si no Y ahí entras En un enrosque Que no es positivo Pero si vos en realidad Estás Desenvolviéndote bien Vas a estar tranquilo Porque vas a tener Una información Después vas a seguir aprendiendo Obvio Si uno dice Hasta acá llegué Y no aprendo más Es un boludo Pero lo que sí Vas a seguir aprendiendo Es a estar firme Y estar Y estar firme Quiere decir En consecuencia De firmezas No estoy firme hoy Estoy firme un año Estoy firme dos años Firme Mantente lo más posible Firme Y obviamente En este caso Hablo yo con Ars O sea Estar firme Yo con él Y después Es como Lo que hablábamos También Es como Cada uno Después va a tener Su pensamiento Pero estar firme Estar firme Es eso para mí Es En consecuencia Bueno Justo también Nosotros cuatro Nos conocemos Hace mucho tiempo Entonces pasamos Todas estas tormentas Estar firme con fundamentos Es eso Es como Che yo tengo mi argumento Para pensar lo que pienso Vos tendrás el tuyo Para pensar lo que pensás Y bueno Y ahí es donde Funcionamos más como familia Porque en el punto Donde yo tengo que aprender Un montón de cosas por ahí Que tienen que ver Con la intuición Porque nosotros también Creemos mucho En la energía Y todo eso Reconocernos también Somos amigos Hace mucho Y nos reconocemos también Como Kea yo sé que es más impulsivo Que yo Bien Yo sé que a Midel Nos mueven cosas diferentes a mí Entonces cuando veo Que Midel se está roscando en algo Yo le puedo decir Eh amigo No te enrosques con esto Porque acá esto no tiene cosas Y Midel tipo va a decir Es verdad Lo tengo que pensar más así Y qué sé yo Y capaz Yo estoy en otra Y Midel me dice Amigo esto no es así Es así Y eso es lo hermoso Y yo tipo como Ok Y al revés Entonces uno está todo el tiempo En esa En En esos engranajes Que durante 8 años Para nosotros Fueron perdiendo Gente En el medio Porque tipo bueno Easy lo dice Se delatan tantas personas Baja Easy Y literal amigo Vos Hoy en día Nosotros estamos juntándonos acá Qué sé yo Yo te estoy diciendo esto Y las desesperaciones Mueven un montón Son malas Mueven un montón Lo que pasa en la industria En general Porque Literalmente Ey Hay que Hay que admitirlo Todo el mundo lo piensa Si yo voy y te digo Che Berti Te compro tu canal Tipo vos me decís Ni en pedo Yo no se le doy mi canal Ni de donde Olídate Jamás Hasta que te dicen Y si te doy 500 mil dólares Como 500 mil Si no sé No es lo suficiente Para lo que para mi vale mi canal Un millón de dólares Dale Si Bueno pero mirá que Tu canal va a ser mío Si bueno dale Bueno y yo después Te pongo todo tu canal Subo a voto Te pongo con IA Con el traje de Barney Olvidate Y vos saliste todo Tipo Olvidate Si 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 Ahí están dando una conclusión Que si es que es eso Amigo también O sea es Es una conclusión De tipo Una recaída no es caída Exacto O sea Pero en el sentido De realmente O sea Si vos estás bien Y justamente Estás bien con vos Y vuelvo a estar bien con vos Porque Si te vas a recaer 85 mil veces Los que van a estar Van a ser tu familia Y tus amigos Más cercanos Hasta donde quieren Hasta donde ellos puedan estar también Eso hay que entender Y Y hay que entenderlo Desde el punto de vista De Hay que estar bien Tipo hay que estar bien No No Desconectarse Por no Por no estar de acuerdo En el momento Es Es eso Y Osta creo que Lo Lo supimos explicar Como Como atravesamos Todo Y como hermanos Terremotos en Japón Terremotos en Japón De acá ya 7.5 No No Acá es donde empieza el trabajo Como manager Que ya Acá es donde arranca Así que nada Eso Creo que Es un conjunto también De todo lo que habíamos hablado Nosotros En versión Somos dos personas ¿Cómo estás? ¿Te tembló el piso? ¿Está todo bien? La verdad que metimos Cuatro horas de charla ¿En qué momento? Increíble Así sucedió Otra vez volvió a suceder Hermoso Otra vez volvió a suceder Bueno Redondeando Porque me parece Que estamos redondeando En un flash Estamos Circulando Muchas gracias A toda la gente Que estuvo en el stream Hasta ahora Y Escuchó Todo lo que teníamos Para decir Para mí Literalmente Lo digo Y no lo digo De engreído Y nada por el estilo Para mí Hay mucha data En todo lo que acabamos de hablar Hay mucha data Es muy difícil de entender Yo sé que es muy difícil De entender Porque es muy difícil Pero si hay cosas Que la gente Todos Podemos ir cazando O entendiendo Está buenísimo Contarlo A mí me parecía especial Venía a contarlo Acá con vos Porque creo que Tenés una mirada parecida Y Y nada A mí me gusta ir a A dejar mi data En algún lugar Si Alguien La quiere escuchar O O quiere hacer la parte De decir a men Y Por eso también Recién recalcado El laburo De Lauta López De Dante Que es su manager De De esa gente Que yo siento Que en algún punto Los pibes de Blinders También Los pibes de Blinders Se manejan Se manejan De una forma No digo que nosotros Fuimos su inspiración Ni en pedo Porque siento que Esto es algo Que nace O sea En general De que el humano Ya lo ha hecho Y ya Tipo Es como No es algo Tan antinatural Pero digo Existe Es real Y pasa Y Nadie te va a venir A salvar ni nada Pero Hay gente Que está ahí Para Para Ayudarte Y puede llegar A ser tu socia De vida Yo ya no Interpreto Tipo Ni ninguno De nosotros Siento que Y esa es la clave Y lo que sea Ojalá no se pierda nunca Yo siento que Trabajo con Amigos Hermanos Socios de vida Tipo Por Hoy en día Y espero que Cuando también Cuando trabajo Cuando empiezo a trabajar Con alguien O Te dan más También Porque todavía No pasó mucho Solo con Rami Pero por ejemplo Con Rami También espero Y veo potencial A que pueda pasar A que pueda pasar Entonces digo Ok Este pie Viene del mismo lugar Que nosotros Lo poco que hablé Hasta ahora Lo siento Tipo Súper real Y Y nada Me parece fundamental Que haya gente Que sepa Que existe de esta manera Y Que existe la otra también Que existe La parte más turbulenta Pero tranqui Si vos estás bien O capaz no O sea Turbulenta es para nosotros Capaz para Para otra La turbulenta No Por eso Capaz bien Le mete Como si nada O Hoy en día La industria También Está muy Está muy creada La industria También Yo no sé Tipo Bueno A Milo le pasó De casualidad Que tuvo un par De problemas Reinventamos Medios Cosos Pero Por ejemplo Yo siento que María Tiago Más allá De que Todos tienen Algún tipo De problema Pero con Sus managements Y todo eso Y etc Ya estaba La industria creada Ya hay mucho Más fácil de entender Hay Otras tranquilidades Otras facilidades También Todo el mundo Sabe que es algo Que pasa Que es real Y que Uno puede vivir De ser artista En su momento No tanto Pero Es clave Para la gente Que está empezando Y etc Entender esta visión Y entender que Literalmente Nadie te va a venir A salvar Ni nadie Tiene la clave De todo Ni No significa Que yo Sepa más Que Tu amigo Que está Ayudándote A trabajar Es más Capaz Tu amigo Toma mil veces Decisiones mejores Que las mías Ante lo que Vos querés hacer Entonces es muy Clave Entender Y saber Hacer equipo Y saber Tener a tu gente Cerca Porque no hay Nadie que te Entienda más Que 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 tu gente Tus amigos Y Si no los tenés Como tal Es una invitación Por algo debe ser Es una invitación A que Lo hagas solo Y tal vez Conozcas a alguien O tal vez no O tal vez De alguna manera Hay muchos Los pibes Los veteos Entiéndanse Tipo Y entendiéndose A uno mismo O sea Quizás Puedan entender Más al otro Es muy flayero Con nosotros Esto del Yo te digo El top 20 De hoy De artistas argentinos Yo no conozco Otro artista Que realmente Su management Sean sus amigos Sean sus amigos Literalmente Y Nosotros nos capacitamos Full para hacerlo Y lo estamos haciendo Porque literalmente Nos pusimos En esa meta Y siento que Lo estamos manejando Lo estamos haciendo A la perfección Y es clave Informarse Y estar a la altura De la situación Que amerite Otra vez Un montón de data Para recopilar Problema de Alberti El futuro Ahí tenemos Alberti el futuro Como siempre Alberti el futuro Editando después Bueno Bueno Épico Gracias amigo La verdad Posta Hoy aprendí una banda Me encantó Me encantó la charla Me encantó La verdad Cuatro horitas ¿En qué momento? Cuatro horitas Hubo un montón de gente Que se re quedó Wacho Había una banda Hay gente mirando Si después vamos a estar ahí Sacando las mejores partes Y todo Resumiendo ahí Gracias Wacho A todos los que dan amor A ver si explica Cómo emprender un negocio De madera Si vos se quiere arrancar Si vos se quiere arrancar Suscríbase aquí Puede arrancar en mi negocio Solo por 5 dólares al mes A mí me faltaron los matis ¿Cómo van a faltar los matis? En una charla contra Somos unos culiadas Somos unos tíos No, me recolgué con los matis No sé qué pasa Faltaron los matis Mucha gata Que sirve para la vida misma Puede ser Literalmente Me guarda con rimas Bueno mi gente Cualquier cosa Estamos acá Esto era todo día No me hago cargo De lo que dije Si aparezco muerto Si aparezco Ya saben Si somos artistas Si tienen confianza Tienen un equipo Mándanos un mensaje Mándanos un mensaje Que analizo Saco mi pizarrón Y analizo Y arrancamos Analizamos la propuesta Bueno gente Gracias al corazón Nos estamos viendo Gracias a los pibes Por haber venido Miguel por venir Por primera vez Ahora se ha venido Por primera vez Las puertas más abiertas Siempre para lo que sea Y bueno Gente nos estamos viendo Muy pronto Se cuidan Ok Se cuidan Cuiden la rosca Cuiden la rosca Que no se la madurna Nos vemos Chau